Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Ante la expectativa de Saluzuk y Dorel, Revy sostuvo el libro en sus brazos, respirando y, después de considerarlo por un momento, dijo. Lo siento, Saluzuk, Dorel. Fairy Tail es bueno. Pero me gustaría unirme al Imperio Dragón aún más. Al escuchar esto, las pupilas de Saluzuk y Dorel temblaron y el trino. ¿Cómo? Revy. ¿Has olvidado nuestro acuerdo? ¿Cómo puede ser esto? Revy soy yo soy y explico. Quería unirme a Fairy Tail porque pensé que era divertido. Me encantan las historias de aventuras en los libros, y Fairy Tail encaja bien con esas historias de aventuras. Además, Ron también es el autor del Señor del Misterio. Esto hizo que Revy lo esperara aún más y pudiera enviar espadas cara a cara el día de los recordatorios en línea. De repente, Saluzuk y Dorel se llenaron de desesperación, el pato se sentó en la postura y cayó al suelo, sus ojos perdieron el color y gritó en su boca. ¿Cómo es eso? Después de la desesperación, Saluzuk y Dorel pudieron sólo aceptar la realidad. Inmediatamente, se sorprendieron al descubrir que el chico de ojos azules frente a ellos era en realidad Ron, el presidente del Imperio Dragón. Es sólo que en la batalla de ahora, Ron no había hecho ningún movimiento, y ellos no están impresionados por Ron. A través de la explicación de Revy, también supieron que fue Ron quien invitó a Revy, y Ron también era el autor del Señor del Misterio. Al final, finalmente entienden por qué Revy eligió el Imperio Dragón. Sabiendo la verdad, ya no eran arrogantes, se encogieron de hombros y se despidieron de Revy con expresión triste. También entendieron que cuando Revy eligió el Imperio Dragón, también eran miembros de Fairy Tail, dos gremios diferentes, y al final, no habría demasiada intersección y perdieron por completo la oportunidad. Más importante aún, el chico de ojos azules frente a él es el presidente del Imperio Dragón, ¿contra qué están peleando con Ron? De esta forma, Saluzuki Dorel aire con desgana, pérdida, suele dar todo tipo de emociones, abandonan silenciosamente el café. Al ver esto, Revy también sollozó suavemente, levantó la frente con un poco de dolor de cabeza y exclamó. Parece, lo siento un poco por Saluzuki Dorel. Ron terminó el último sorbo de café y sonrió. Todos tienen la elección de cada uno, la elección es diferente. No te quedes en el pasado, espera una vida mejor en el futuro. Te gusta el Imperio Dragón, a ellos les gusta Fairy Tail y todos se unen a sus gremios favoritos, ¿no es un buen final? Escuchar esto, el Revy apoyó los codos sobre la mesa, arrastró su barbilla con ambas palmas, miró expectante a Ron y las comisuras de su boca se levantaron. Ron, tienes razón. Por cierto, dijiste que enseñarías. Yo magia, magia. Porque, en la batalla entre Lignin y Gildre ese dragón Empire, Ron nunca hizo ningún movimiento, y Revy también sentía mucha curiosidad por la magia de Ron. Ron alcanzó a Revy con su mano derecha y acarició la frente de Revy. Esto hizo que Revy se sobresaltara un poco, su bonita cara se sonrojó y se sorprendió. Ron, esto es... Ron explica. Enseña magia. Debido al vínculo del gremio regalo LV2 del gremio, en el momento en que Revy eligió el Imperio Dragón, Ron ya había comprendido la magia original de Revy texto tridimensional. Ahora, usa el regalo del presidente LV2 para impartir la magia. Estereograma a Revy. Una cálida luz dorada y sagrada se desbordó de la palma de Ron y entró en el cuerpo de Revy. Dejemos que el Revy sienta un poder cálido, el poder de la magia, el poder poderoso, como un océano, surgiendo, rodando, rugiendo en el cuerpo de Revy, ¿es esto magia? En un abrir y cerrar de ojos, Ron retiró su mano derecha y sonrió con gracia. ¿Cómo se siente? ¿Eh? La carita de Revy estaba llena de sorpresa y dijo, ¿está bien? Ron hizo una reverencia. Sí, puedes intentarlo. Después de que se enseñó la magia, el conocimiento sobre la magia del estereógrafo entró en la mente del Revy. Ella controló la magia texto tridimensional, disparó inconscientemente y afirmó, ¡Amor! En un instante, un texto de amor formó una dimensión tridimensional y flotó directamente hacia Ron. Esta escena hizo que los hermosos ojos de Revy se llenaran de sorpresa, palabra mágica, tridimensional del texto y darse cuenta del significado del texto, y luego lanzar la magia anormal al oponente. Para Revy, que ama los libros, esta es magia buena, y también es la magia que le gusta, y emocionada. Presidente. Gracias. Me encanta la magia que me enseñó. Ron agitó la mano casualmente y dijo, De nada. Si realmente quieres agradecerme, toma algunas medidas prácticas y pagarás esta comida. Aunque Miraj, Kana y otros ya se han hecho cargo de la comisión de trabajo. Sin embargo, después de todo, la tarea no se ha completado y el bono no ha llegado, por lo que aún es necesario ahorrar. En este sentido, Revy no se opuso, muy feliz de pagar, un total de 9000 jota. Esto hizo que Ron recordara en silencio el café y no pudiera volver aquí la próxima vez que invitara a salir a otra chica. Eso es todo. Esta ola de reuniones. Deja que Ron capture a Revy sin problemas y los miembros del gremio se agregarán a uno más. Durante los días siguientes, Ron se convirtió en médico del gremio. Debido a que la reputación del Imperio Dragón ha aumentado, alguien finalmente vino a ver al médico. Además, las habilidades médicas de Ron son realmente posibles y cada vez más personas vienen a ver al paciente, lo que hace que la billetera de Ron esté cada vez más abultada y su fuerza esté mejorando gradualmente. Al tratar a los pacientes, obtener recompensas es un cultivo relativamente fácil. Después de varios días de cultivo curativo, curando constantemente a los pacientes, Ron finalmente recibió una nueva recompensa, es decir, una nueva habilidad divina. Eternalis LB1. Poder divino del reino de Vientiane. Puedes controlar el cielo y la tierra para tu propio uso, usar la habilidad de la naturaleza para luchar, y la nueva habilidad divina es el uso del poder divino del reino de Vientiane. Siguiendo la habilidad divina. Wera Toftor LB1, otra habilidad divina operada por el uso del poder divino del reino de Vientiane. Eternalis LB1. Como sugiero el nombre, es una versión mejorada de la magia tabú del hielo absolute freese. Una vez que sale, es hielo que nunca se derrite. Más importante aún, Eternal Knot LB1 es una versión mejorada de la magia tabú de hielo absolute freese. Absolute ice es una magia que hace que el cuerpo físico del usuario muera, transformando su propio cuerpo en hielo extremo, sellando así al enemigo para siempre. Hielo eterno LB1. Es el poder divino del reino de Vientiane, la técnica divina que controla el cielo y la tierra para su propio uso, consume el poder divino y produce el hielo eterno sin ningún efecto secundario, este es el poder del poder divino. Además, como maestro del hielo eterno, una vez que Ron usó el hielo eterno y quiso descongelarlo, solo es cuestión de mover su mente. Es decir, otros no pueden desatar su hielo y él mismo puede desatarlo en cualquier momento. Esto hace que Ron también elogie el poder divino, que es digno de la versión mejorada del hielo absoluto. Este movimiento de hielo eterno equivale a su aplana, y el efecto es igual a la congelación absoluta del gran movimiento de Ul, Gray y León, o el gran movimiento sacrificado con vida, bastante pervertido. En los últimos días, el tratamiento continuo de los pacientes y el cultivo continuo, los esfuerzos no han sido en vano. Esto hace que Ron esté más decidido a apuntar a nuevas metas, buscar oportunidades y deba tratar a algunas personas importantes para obtener recompensas más generosas. Por ejemplo, Curar al dragón Luna Selene, Scarlet Spire Irene, Goblin Master Mevis, espera un minuto. Incluso enemigos poderosos como la Puerta del Hades o los 12 escudos pueden intentar derrotar a la otra parte primero, luego curarla y luego derrotarla, para que puedas obtener una rica recompensa, tal como lo hiciste con el ovejita gorda Lachsus. En los últimos días, no solo ha mejorado la fuerza de Ron, Mirage, Kanna y los demás no estaban inactivos. Para la tarea encomendada, Kanna, Mirage y otros se toman en serio. En el cultivo continuo, Mirage, Kanna y los demás también completaron con éxito la tarea encomendada. La tarea encomendada a Kanna fue escoltar la caravana, un total de 100.000 J premios. La tarea encargada a Elfman es ser guardaespaldas de un centro comercial durante 5 días, con un premio de 80.000 J. Lisana acompañó a una conocida maga ídolo durante 3 días y sirvió como guardaespaldas personal, con un premio de 120.000 J. Después de esta ola de tareas, Elfman, Kanna, Lisana y otros que han sido entrenados, finalmente se fortalecieron y su fuerza mejoró enormemente bajo la bendición del vínculo del gremio Understanding Agains de Esquiel B2. Además, se logró un gran avance y Elfman, Lisana y Kanna fueron ascendidos a magos de nivel B. El más poderoso es Mirage, quien completó con éxito la misión de comisión de nivel B de 300.000 J, cazando a una banda de ladrones y robando la aldea de casi. Durante todo el proceso, Mirage completó con éxito la tarea y, con la bendición del vínculo del gremio Understanding Agains de Esquiel B2, también se abrió paso con éxito, fue ascendido y se convirtió en un guía mágico de nivel A. Después de convertirse en un guía mágico de clase A, la fuerza de Mirage ha aumentado enormemente y puede usar recepción de cuerpo completo del alma de Satanás. Todo el cuerpo adopta una postura de Satanás, con una velocidad extremadamente alta, un poder de combate extremadamente fuerte y una gran cantidad de poder mágico, pero no se puede usar muchas veces. Tiene un alto grado de inmunidad a las toxinas y puede absorber toxinas del mundo exterior y transformarlas en su propia fuerza. Mirage que recibe el alma de Satanás por todas partes, los disfraces no son tan reveladores como en la obra original, y no exponen ese tipo en absoluto, después de todo, la trama original necesita vender carne, así que no lo haremos. Participar en esos. Se puede decir que cuando Mirage es ascendido a guía mágico de clase A, puede usar cuerpo completo recibiendo el alma de Satanás y luego cooperar con el vínculo del gremio regalo del presidente del gremio LB2 y furia moral LB2, algunos guías mágicos débiles de clase S, Mirage puede derrotarlos. Esta es la fuerza de Majin Mirage. Es más, el actual Mirage no se ha debilitado, no ha experimentado el incidente del Rey Bestia, no ha experimentado el dolor de perder a Lizana y su fuerza pertenece al período de rápido ascenso. De esta manera, el dragón Empire Magic Guild de hoy ha agregado recientemente a un miembro del gremio guía mágica de nivel C, Revie. Elfman, Lizana y Kanna se convirtieron en magos de clase B. Mirage se convirtió por sí solo en un mago de clase A. Las fuerzas detrás de Esena y Mejima Junai no se cuentan. La fuerza general del gremio, después de este período de cultivo, también se está disparando, y todo esto Ron también está mirando. Lo que hizo que Ron estuviera más satisfecho fue que, bajo la diligente operación de Mirage y otros, la comisión de tareas se completó en exceso. Después de que Mirage, Kanna y los demás completaron la comisión de tareas anterior, continuaron abriendo el modo de misión y aceptaron otras tareas, lo que hizo muy feliz a Ron, como líder del gremio. Después de esta ola de misiones locas, Mirage y otros le han ganado a Ron un millón de jota en los últimos días. Por supuesto, como presidente, Ron también sabe la verdad, compaginando trabajo y descanso. Después de varios días de arduo trabajo y realización continua de tareas, Ron también le dio unas vacaciones a Mirage y a los demás hoy, y por cierto, también se dio unas vacaciones a sí mismo, llevándolos a unas vacaciones y a divertirse. Y deje que la nueva miembro Revy se familiarice con Mirage, Kanna y otros. Porque, durante el periodo en que Revy se unió al gremio, Mirage, Kanna y los demás ya habían comenzado a realizar tareas, y eran básicamente intocables. Hoy, en algún lugar del bosque de los suburbios del este, Ron organizó una barbacoa para el Imperio Dragón. Lizana y Elfman estaban en la parrilla, cocinando diligentemente la barbacoa y el olor a comino asado se extendía con el viento, haciendo florecer las papilas gustativas de la gente. Revy se paró frente a todos, con las manos detrás de la espalda, y dijo un poco nerviosa. Hola a todos, mi nombre es Rebe Makugaden, por favor avísenme en el futuro. Kanna tuvo hipo mientras bebía jugó, un vaso de jugo bebió el impulso de la segunda olla, pasó un brazo alrededor de los hombros de Revy y sonrió. Tómatelo con calma, ángela. Todos somos muy buenas personas con quienes llevarnos bien, bienvenidos a unirnos al Imperio Dragón. Mirage también cruzó su cintura con una mano, las comisuras de su boca se levantaron y se burló. Oye, pequeña Revy, ¿tú también secuestrada por Ron? Revy agitó la mano una y otra vez y rápidamente dijo. No, me uní al Imperio Dragón voluntariamente, me gusta mucho el Imperio Dragón. Kanna hizo un puchero. Mira, Revy acaba de unirse al gremio, no te burles de la gente todo el tiempo. Mirage respiró levemente y sonrió. Es broma. Está bien. El rostro de Revy estaba lleno de alegría y sus hermosos ojos sonrieron hacia una luna creciente. Ajá. Eso es todo. Revy pronto se integró a la familia Dragón Empire. Ron estaba acostado en una cheslongue, con las manos detrás de la espalda, la cabeza apoyada en los brazos, mirando la interminable cúpula turquesa, el sol era perfecto, el fresco la brisa era suave. Con el aumento de miembros del gremio, la casa también hay que alquilarla un poco más grande, se estima que se necesitarán 800.000 J para conseguirla, y el camino para volverse más fuerte aún es muy largo, y es necesario. Para continuar repostando. Pensando en ello, el aburrido Ron tomó un periódico, el Fiore King Domonest News Paper, y lo leyó. Como resultado, el titular del periódico fue Choque. El Dragón Empire Magic Guild, una supernova de nuevo potencial en el mundo mágico. Esto, hizo que Ron también se sorprendiera un poco y protestó. ¿Es el Dragón Empire tan famoso? No es de extrañar que últimamente haya aumentado el número de tareas encargadas. Resulta que hay noticias sobre el Imperio Dragón en el periódico. Esto también es algo bueno, después de todo, un gremio conocido tendrá una gran cantidad de comisiones de tareas. Es solo que parece haber un poco de escasez de mano de obra, y tenemos que seguir aceptando nuevos miembros del gremio. Mientras hablaba solo, Ron continuó mirando el periódico. Vi que se informó anteriormente que recientemente, Magnoria, la base de Fairy Tail, este lugar lleno de acontecimientos, surgió un potencial imperio de dragones de gremio emergente, derrotando al antiguo gremio rebelde Lignin Guild, porque Lignin Guild tiene un mal historial, junto con el protección de Macaroth y Kildas, y así sucesivamente. Es para informar los hechos recientes del Imperio Dragón en el periódico. Y, finalmente, hay un comentario maravilloso del mago de 5 estrellas MacArthur. Lo más sorprendente del Imperio Dragón, es que sus miembros tienen un potencial infinito, y definitivamente se convertirán en el futuro gremio mágico de primera clase ni su hogar en él. Por los elogios del honesto periódico Fury Kingdom, Ron no está muy disgustado, de todos modos, puede aumentar su reputación y aumentar las tareas encomendadas, lo cual es bueno. El otro lado. Dentro del gremio Fairy Tail, Wakaba, que sostenía una pipa, miró a Laxus que abandonó el gremio, con una expresión solemne, y dijo, ese tipo de Laxus va a desafiar a Ron. Macaoha sintió levemente. Ajá, después de que Laxus se cultivó, su fuerza se volvió mucho más fuerte y planeaba ser humillado. Wakaba tenía curiosidad. No sé si Laxus puede ganar, pero desafortunadamente, no me atrevo a ver la batalla. Después de todo, es Laxus, no pueden darse el lujo de meterse con eso. Makaoha sintió con aprobación. Espera un momento, cuando Laxus regrese, solo mira la expresión de Laxus. Por otro lado, los ojos profundos de Makaroth parpadearon con un ligero aturdimiento, tomó un sorbo de la especialidad de vino duende de Fairy Tail y sollozó. Laxus con un nuevo objetivo, no seguir el camino, también es un buen error, yo parece deberle un favor a Ron. Después de que este tipo Kildas salió a realizar la tarea encomendada, todo el gremio estaba mucho más limpio, es realmente un poco desacostumbrado. Al mismo tiempo, cuando Makaroth, Makao y otros miembros, los miembros de Fairy Tail, están pensando en lo que pasará con la batalla en Laxus. Laxus se metió las manos en los bolsillos, y ya había llegado a un claro en algún lugar del bosque de los suburbios del este, sus ojos eran feroces e inmediatamente vio la figura errante de Ron y dijo fríamente, Ron, quiero desafiarte. Conciso. Los asistentes no son buenos. Ron cambió en Laxus, su interés era débil. Hacía tiempo que había drenado la lana de Laxus y no tenía mucho interés en sus hombres derrotados, bostezó y dijo, temprano, Laxus. La frente de Laxus palpitaba y las comisuras de su boca se torcieron. Digo, bastardo Ron. Me he vuelto más fuerte, acepta mi desafío. Esta vez, sin esperar a que Ron siguiera hablando, Mirage se puso de pie, protegió el cuerpo de Ron, con los brazos frente a él, apariencia heroica, ojos desdeñosos miraron a Laxus. El cabello amarillo es malo, quiero vencer a mi presidente, pásame primero. Después de decir eso, Laxus solo quería refutar, al segundo siguiente sus pupilas temblaron, sintió la aterradora magia que surgió del cuerpo de Mirage, que era completamente diferente a cuando se conocieron antes, Mirage era mucho más fuerte. Esto hizo que Laxus también se interesara. Mientras sea una persona fuerte, quiere pelear, las comisuras de su boca están ligeramente levantadas. Bien. Eso es todo. La batalla entre Mirage vs. Laxus está por comenzar. Esto hace que Ron se anime un poco, después de todo, Mirage en el libro original está lejos de ser el oponente de Laxus. También quería saber cuál era la fuerza actual de Mirage bajo su entrenamiento. Sabes, Laxus es simplemente una existencia parecida a un hijo en la obra original. Otros son tres veces más fuertes que el ennegrecimiento, tres veces más débiles en el blanqueo, pero ¿qué pasa con Laxus? Después del blanqueo, todavía está lleno de viento, todo tipo de momentos destacados. En el momento de la misión del centenario, sigue siendo así, mientras exista la posibilidad de aparecer, debe ser una ola de espectáculos de simulación locos. No sólo en términos de fuerza, sino aún más en términos de relaciones entre mujeres, a muchas mujeres les gusta, es simple. ¿Qué pasa con Mirage? Mirage también es un verdadero genio al principio, pelea con el USA todos los días, y puede ser llamada la versión femenina de Natsu y Gray. ¿El resultado? Se debilitó miserablemente y, después de experimentar el incidente del rey bestia, llegó un período de dos años. Aunque la espalda sigue siendo un fuerte retorno, los jugadores anteriores no son tan buenos como los perros, y el trato es simplemente diferente al de Laxus. Sin mencionar a Laxus, incluso el tratamiento del dragón de hierro, Mirage, todavía no es comparable. Esta batalla también es una batalla entre el hijo de la versión abandonada Mirage vs. el hijo de la versión abandonada Laxus. Por lo tanto, Ron tenía curiosidad sobre hasta qué punto había crecido hasta convertirse en Mirage, quien no había experimentado debilitamiento, a quien había cultivado durante tanto tiempo. ¿Hasta dónde puede llegar Milager en comparación con Laxus? Durante un rato, Elfman también agitó el puño y gritó, Hermana mira, vamos. La virilidad siempre te apoya. Lisana también hizo una forma de trompeta con ambas manos, la puso frente a su boca pequeña y gritó con fuerza, Hermana mira vamos. Kana tomó un sorbo de jugo, como si bebiera whisky, y sonrió de buena gana. Mira, no pierdas, no pierdas la cara del Imperio Dragón. Al ver, esto, la pequeña Revi, que acababa de unirse al dragón. Empire, cambió a Mirage y Laxus, luego a Kana y los demás, y finalmente miró a Ron y dijo con cierta preocupación. Presidente, Laxus es el más fuerte de la generación más joven en Fairy Tail, ¿está bien la hermana Mira? Ron tomó un sorbo de jugo de naranja congelado y dijo con indiferencia. Está bien, Mira también es muy fuerte. Después de todo, Mira es un miembro del gremio que yo cultivé. Kana también rodeó los hombros de Revi con su brazo y dijo en tono de hermana mayor. Pequeña Revi, tienes que confiar en el presidente, los ojos del presidente son muy poderosos. Solo confía en Mira, esa mujer es un monstruo. Al ver esto, la mirada de Revi se endureció gradualmente, inclinó la cabeza y dijo, Hermana Kana, presidenta, lo sé. Dicho esto, de hecho, Elfman, Lizana, Kana y Revi estaban más o menos preocupados por Mirage. Después de todo, el oponente es Lachsus. Lachsus es sin duda poderoso, casi sinónimo de poder. Por un tiempo, Mirage se enfrenta a Lachsus. Mirage revolvió el cabello junto a su oreja, miró a Ron y las comisuras de su boca se levantaron. Presidente, si mató el cabello amarillo. Ron hizo un gesto de aprobación y dijo, Por supuesto que sí. Al escuchar esto, los hermosos ojos de Mirage estallaron en llamas ardientes, llenos de intención de lucha. Al ver esto, la comisura de la boca de Lachsus se torció, apretó los dientes y dijo, No me llamo Wang Maobad, lo diré de nuevo al final, mi nombre es Lachsus. Momento siguiente. Mirage estaba cubierto de llamas negras, estallando con una magia aterradora, este poder mágico estaba rugiendo, como si los demonios en el abismo del infierno estuvieran rugiendo, rugiendo y sonriendo. Sé que el cabello amarillo es malo. Sin continuar con las tonterías, Mirage tomó la iniciativa en el ataque, y todo el cuerpo recibió el espíritu de Satanás y adoptó una postura de Satanás. Extiende tus alas de demonio, vuela bajo la cúpula. En este momento, Mirage ya se ha convertido en el demonio Satan y está lleno de fugas accidentales, lo cual es aterrador. Esta escena también sorprendió un poco a Lachsus, una magia tan fuerte que todo el cuerpo recibió el alma de Satanás. Efectivamente, muy fuerte. Digno del Majin Mirage. Sintiendo la fuerza de Mirage, Lachsus no se atrevió a subestimar al enemigo, abrió la boca, almacenó la electricidad del dragón del trueno en sus pulmones y luego lanzó el aterrador poder del trueno, estallando hacia Mirage, y la mano inicial fue la rugido del dragón del trueno, dragón del trueno mágico. En este sentido, mirando el poder rugiente del trueno con luz dorada, el rugido del dragón del trueno que rugió, frente a esta poderosa onda de choque del trueno, Mirage parecía indiferente, levantó su mano derecha y condensó un patrón aterrador de magia oscura. Conjunto frente a él. El poderoso poder mágico se condensó en un instante, y un golpe de Darkness Treham estalló, y una garra gigante oscura se abrió paso desde la matriz de magia oscura, agarrando frenéticamente el rugido del dragón del trueno. AUGE Las garras gigantes oscuras de Darkness Treham, la rugiente onda de choque contra la ola hacia el dragón del trueno y la energía oscura contra el poder del trueno dorado. Inmediatamente después, continuaron sonando explosiones que levantaron un humo interminable. Cuando el humo de los disparos se desvaneció, Laxus y Mirage habían lanzado otra ofensiva entre sí. Se lanzó una ola de combate entre puños y carne, y en el estado de cuerpo completo recibiendo el alma de Satanás, Mirage estaba en pleno estado, y su velocidad, fuerza y poder de combate habían alcanzado su punto máximo, al igual que su habilidad física. Las propias habilidades físicas de Laxus ya son extremadamente fuertes, y esta es la primera persona de la generación más joven de Fairy Tail. Es más, después de este período de cultivo, la fuerza de Laxus también mejoró nuevamente y ha alcanzado un reino aterrador. Inmediatamente, Laxus desató el puño colapso del dragón del trueno, envolvió la electricidad del dragón del trueno en un puño y luego lanzó un golpe para bombardear a Mirage. Para no quedarse atrás, Mirage desató Evil Spark, y sus manos produjeron oscuras ráfagas de destellos contra el dragón del trueno que se estrelló contra Laxus. Imprime un flash. La explosión volvió a sonar. El dragón de tierra rodó y un espeso humo de pistola llenó todo el lugar, cubriendo a toda la audiencia. Batallas tan feroces provocaron que los árboles circundantes cayeran hace mucho tiempo, y el suelo también salió volando de varios pozos grandes, y la situación de la batalla fue extremadamente feroz. Esta escena sorprendió a la audiencia, dejando a Kana, Elfman y otros en su lugar. Gruñendo y tragando un bocado de saliva, Kana trinó. Buen chico, ese tipo Mira, ¿realmente se ha convertido en un monstruo? ¿Cómo es tan fuerte? Elfman se tocó el sudor frío de la frente y dijo. La hermana Mira es muy fuerte, mucho más fuerte que yo como hombre. Revia sintió con la cabeza. Sí, Laxus como oponente también es muy fuerte, y debido a esto, la batalla será emocionante. En este sentido, Ron sacudió la cabeza con impotencia, levantó los ojos y después de que el humo se desvaneciera. Mirage y Laxus abrieron distancia y parecían estar preparándose para la siguiente ronda de bombardeo. Frotándose la frente, los ojos de Ron estaban impasibles, sin ninguna emoción, y dijo. Mira, batallas aburridas, terminan temprano. La primera clave para pelear, es decir, la ventaja no es una ola, si puedes ganar la pelea en un segundo y luego gana en un segundo. Después de decir eso, Kana y los demás parecieron horrorizados, según las palabras de Ron, Mirage no usó toda su fuerza. Laxus era el mismo, sus pupilas temblaban y su trueno dorado brillaba en la audiencia, como el sol descendiendo aquí, rugiendo enojado. Bastardo Ron. No es broma. Ah, Laxus, cuya ira es total, no le importa tanto. Lanza directamente el movimiento especial más fuerte, Thunder Dragon destroyer Aori. Trueno. Envuelto en un interminable trueno dorado sobre su mano derecha, estalló en un instante, matando a Mirage, y el suelo donde pisó se agrietó y destrozó bajo la poderosa fuerza de retroceso, polvoriento y escombros salpicados. Para el dragón extintor del trueno de Laxus, Aoyiming Thunder, el poder del trueno dorado al matar, las comisuras de la boca de Mirage se levantaron. Originalmente solo quería jugar y probar el poder de la nueva forma cuerpo completo recibiendo el alma de Satanás. ¿No esperabas que Ron descubriera esto? De ninguna manera, hasta ahora, solo puede tomar a Laxus a gran velocidad, iniciar el modo serio y retirar las ventajas directamente. Regalo del presidente del gremio LB2 Aumenta el cuerpo completo que recibe alma satánica de recibir magia en un 5%. Combinado con Morales Fury LB2. Aumenta el poder de ataque en un 25% durante 30 segundos. En estos 30 segundos, la fuerza de Mirage ha aumentado en un 30%. Por supuesto, Mirage no conoce el contenido específico de estos vínculos del gremio, simplemente ejerce inconscientemente este poder, este poder que Ron le otorga. Al final, Mirage desató el mágico Super Blast, Demon Blast, condensando todo el mal y la oscuridad del mundo con ambas manos, y el ataque de bombardeo relámpago se estrelló contra el dragón del trueno Aoyiming Thunder desde la mano derecha del Axus. En el momento en que el ilimitado destello de luz lucha contra el dragón de extinción del trueno Aoyiming Thunder, la energía aterradora chocó y provocó que el aire circundante comenzara a distorsionarse, produciendo ondas aterradoras que se ondularon capa por capa y se extendieron a los alrededores. En ese momento, la expresión del Axus estaba torcida y llena de indignación. Sus pupilas temblaron y sintió que el repentino aumento del poder de combate de Mirage había aumentado en al menos un 20%, ¿qué estaba pasando? Sin esperar a que el Axus se diera cuenta, fue acompañado por una explosión que resonó en el cielo. Feroces batallas, aterradoras colisiones de energía, explosiones desencadenadas y violentos torbellinos que se arremolinaron derribaron todo a su alrededor. Todas las parrillas vuelan directamente hacia el cielo, hombro con hombro con el sol, y finalmente desaparecen de la vista. El terreno también está devastado, lleno de baches y es el escenario de la batalla extremadamente trágica. La batalla terminó y la Axus cayó al suelo, avergonzado y completamente derrotado. Lleno de ojos renuentes, mirando a Mirage frente a él, cuando conoció a Mirage por primera vez, la otra parte obviamente todavía estaba muy débil, y Mirage en ese momento era solo un pequeño secuaz, el pequeño Karami, y su oponente obviamente era solo Ron. ¿Y ahora? ¿Por qué esto es tan... Esta escena sorprendió directamente a la audiencia, Kana, Revy, Elfman, Lissana y otros, moviendo la boca, incapaces de pronunciar una palabra durante mucho tiempo, solo una conmoción infinita en sus corazones. La muerte instantánea pone fin a la batalla. Aterrador Mirage. Magin aterrador. Como dijo Ron, una vez serio, la batalla terminará de inmediato, esta es la fuerza del demonio Mirage, absolutamente aplastante. El horror fue tan aterrador que Kana y los demás no pudieron evitar jadear. Mirage, como ganador, no estaba particularmente emocionado, sin la alegría del ganador. En cambio, solo estaba la figura de Ron en sus hermosos ojos, lamió sus delicados labios y estaba llena de temblores y miedo, diciendo, Presidente, ¿recuerda nuestro acuerdo? Después de matar al cabello amarillo, me recompensarás. La recompensa que quiero es pelear contigo. Ella y Ron aún no han peleado, y Mirage ha estado esperando esta pelea. Ahora que finalmente es fuerte. Está aún más ansiosa por esta batalla. A pedido de Mirage, Ron bebió el jugo, levantó sus ojos perezosos para mirar a Mirage y dijo con una expresión juguetona, ¿lo es? En este momento, el caído Laxus también está un poco sorprendido. Por otro lado, Kana, Elfman y otros también quedaron atónitos, Mirage de hecho se ha vuelto más fuerte y finalmente quiere desafiar al hermano Ron. Es solo que no esperaron a que todos reaccionaran. En el siguiente segundo, las expresiones de todos quedaron directamente distorsionadas y desencantadas, y las profundidades de sus corazones desencadenaron olas aterradoras. Solo porque la escena frente a mí cambia. Saw. Imprime un flash. El cielo y la tierra han cambiado. El cielo y la tierra cambiaron repentinamente en un instante. El viento frío entró, el viento frío sopló los huesos y la temperatura bajó repentinamente decenas de grados, como si hubiera llegado el invierno. El cielo estaba despejado hace un segundo. En el siguiente segundo, llegó el invierno. ¿Qué está pasando aquí? En un instante. Llama. El viento frío seguía rugiendo. Elfman abrazó sus brazos, temblando, y dijo en un trino. ¿La temperatura, cómo bajó tanto de repente? ¿Qué? Frío, aquí. Lizana estornudó y dijo. No lo sé. Revie también levantó los ojos para mirar la cúpula y dijo en estado de shock. Según la ley climática de Magnolia, todavía es otoño, ¿cómo puede hacer tanto frío? Esto no está de acuerdo con las reglas. Dijo Kana temblando mientras bebía jugo de naranja, el diablo lo sabe. Solo Laxus encontró una anormalidad, sus pupilas temblaron, y solo la figura del chico frente a él estaba en sus ojos. Había peleado con Ron. La última vez, Ron usó poderes divinos, desencadenó una visión del cielo y la tierra y finalmente usó una habilidad divina. Wera Toftor nivel 1. Hoy en día, este sentimiento es exactamente el mismo, son todas habilidades divinas. Es solo que esta vez la habilidad divina es el atributo de hielo. Respecto a esto, Mirage también lo notó, frunció el seño con fuerza, miró a Ron y dijo fríamente. Presidente. ¿Y entonces? ¿La guerra? ¿O no pelees? Ron todavía estaba sentado en el sillón reclinable, con la espalda apoyada en el respaldo de la silla, bebiendo jugo de naranja congelado, luciendo cómodo y sonriendo. Como puedes ver, por supuesto que puedes pelear. En este momento, Ron ya había estallado con poder divino, y el poder divino del reino de Vientiane estaba surgiendo como un tsunami, brotando, provocando una visión del cielo y la tierra, haciendo que la temperatura circundante cayera repentinamente. Mirage se frotó los puños, lleno de intenciones de lucha, y dijo emocionado. ¿Cuándo comenzará la guerra? La mirada juguetona de Ron miró a Mirage y dijo. Milla, la batalla ya ha comenzado. Después de decir eso, Mirage no fue educado, extendió directamente las alas del demonio, voló a gran velocidad y mató a Ron. La magia aterradora rugió como un tsunami y brotó, este es el demonio Mirage. Frente a Ron, Mirage comenzó con un gran movimiento y no se atrevió a desairar al mágico Soul Extinct. Cuando Ron todavía estaba a 10 metros de distancia, se detuvo y frenó, y sus manos acumularon una gran cantidad de oscuridad, generando una onda de choque oscura superpoderosa, que se estrelló contra Ron como una marea oscura. El gran movimiento impacta a corta distancia, este es el movimiento especial más fuerte de Mirage. Presidente bastardo. Al menos deberías darme un poco más de seriedad, pero siempre me he vuelto más fuerte y he seguido tu ritmo. No hay duda de que para Mirage, Ron es su faro, el faro que siempre ha iluminado su camino hacia adelante. Y ella siempre ha trabajado duro para ello. Por tanto, esta batalla es también una batalla por su dignidad. Quería ver cuán grande era la brecha entre ella y Ron. Como resultado, durante todo el proceso, Ron permaneció impasible. Frente a la poderosa onda de choque oscura, la frente se balanceaba salvajemente, los ojos del antiguo pozo sin ondas, Ron sostenía un vaso de jugo de naranja congelado en su mano derecha y su mano izquierda estaba ligeramente levantada, habilidad divina. Hielo eterno LB1 El uso del poder divino del reino de Vientiane desencadenó la congelación eterna de la técnica divina explotada por la visión del cielo y la tierra, y en el momento en que Ron levantó la mano, se extendió locamente con el impulso de miles de kilómetros de hielo. En la cara, la oscura onda de choque de Soul Extinct, en la que Mirage rugió, fue congelada por el hielo eterno en sólo un instante, y por donde pasaba, el suelo estaba congelado, árboles, flores y plantas, mariposas flotando bajo, todo a ellos. Bajo el impacto del poder divino del reino de Vientiane, todo lo que estaba a la vista quedó congelado. En ese momento, frente a la mano izquierda de Ron, se había convertido en una extensión blanca, hielo y nieve, copos de nieve flotando, había llegado el invierno. Incluyendo a Mirage, que estaba directamente congelado en una escultura de hielo, una escultura de hielo solidificada en el aire, sin ningún punto de apoyo, pero Mirage estaba extrañamente flotando en el aire, fue levantado por la mano de Ron y congelado en una escultura de hielo. En ese momento, Mirage, que estaba congelado en una escultura de hielo, abrió levemente su pequeña boca, sus pupilas temblaron, su expresión se congeló y su rostro estaba lleno de horror. No hay duda de que la batalla ha terminado. Elegante, bastante elegante. Ron levantó la mano, usó el poder divino del reino de Vientiane para usar el hielo eterno LV-1 y pellizcó fácilmente a Mirage, y todo el proceso fue tan simple como respirar. Después de que terminó, Ron se frotó las cejas disculpándose, sollozó levemente y dijo. Parece, demasiada fuerza. Inmediatamente, con un chasquido de dedos, el hielo y la nieve frente a él instantáneamente se derritieron y se desvanecieron. Y todo en el mundo volvió a la vida y al color. El Mirage abierto también tropezó, cayó al suelo, se desvaneció todo el cuerpo de Receiving Magic para recibir el alma de Satanás, El poder mágico se ha agotado, ambas palmas apoyadas en el suelo, jadeando rápidamente, levantando los ojos para mirar. Ron, mordiéndose levemente los dientes y resoplando fríamente para mostrar insatisfacción. Ron se raspó y dijo. Mira, lo siento, la primera vez que probé este truco, me pareció demasiado. Aunque Mirage había luchado ferozmente en laxus antes de esto, había consumido una gran cantidad de poder mágico. Sin embargo, Mirage también sabe que en su apogeo, si va a luchar contra Ron, también morirá instantáneamente, lo cual es una brecha de fuerza. En pocas palabras, después de esta batalla, entendió una verdad. La fuerza de Ron y la suya no están en la misma dimensión. Inmediatamente, Mirage se levantó, se dio unas palmaditas en el polvo del cuerpo, se acercó al cuerpo de Ron, agarró el jugo de naranja congelado, gorgoteó y bebió, se lo bebió todo de una vez y miró a Ron con fiereza. Soy simplemente descuidado, lo haré. Continúa haciéndote más fuerte y no te arrastraré hacia atrás. Ron siguió sonriendo. Mira, lo sé, te has vuelto mucho más fuerte. Luego, cuando Ron continuó tomando otro jugo de naranja, Ron tomó una taza, y tan pronto como tomó un sorbo, Mirage rápidamente lo tomó, gruñó y se lo bebió de un trago, y así sucesivamente, y siguió agarrando la naranja de Ron. Ron jugó para beber, y pareció esparcir todo su resentimiento en el jugo de naranja. Al ver esto, Ron sonrió amargamente impotente, rozó la cabecita de Mirage y lo tranquilizó. Mira, ya eres muy fuerte y tu fuerza supera mis expectativas. Esta es la verdad de Ron, Mirage de hecho ha mejorado mucho y ya puede derrotar a Laxus. Es solo que es más pervertido. Mirage hinchó las mejillas, hizo un puchero y dijo. Ron extendió sus cinco dedos y dijo. Se usa a toda la fuerza, está llena, la he tirado al máximo, golpeo con todas mis fuerzas y lucho contra ti. Mirage sacó la lengua con disgusto y dijo. Si es falso, ¿quién lo creerá? No soy un niño y no necesito tu consuelo. La próxima vez, te dejaré hacer lo mejor que puedas. Mientras continuaba frotando el cabello blanco de Mirage, que se sentía bien, Ron la tranquilizó. Bueno, mira, te espero con ansias. Al mismo tiempo, en una sombra discreta, una sombra negra está emergiendo silenciosamente, y es el Black Shadow Course. No había duda de que había nueva información para informar a Ron. En este sentido, Ron también tenía algunas conjeturas. La probabilidad es que Black Shadow Course haya completado su entrenamiento y haya comenzado a atacar oficialmente. Por otro lado, Elfman, Kana, Laxus y otros ya estaban atónitos. Fueron testigos de todo el proceso de la batalla, Ron mató a Mirage al instante y todo el proceso de la batalla ya había terminado con solo levantar la mano. Esta es la fuerza de Ron, el aplastamiento del poder divino, como un dios, invencible. El poder de los dioses desencadenó una visión del cielo y la tierra, por lo que el invierno había llegado e instantáneamente congeló a Mirage, este tipo de poder fue suficiente para conmocionar los corazones de las personas. Hasta ahora, la temperatura sigue siendo muy baja, Elfman, Kana y otros siguen gritando y las filas superior e inferior de dientes han estado peleando. Especialmente Revy y Kana, las dos vieron a Ron hacer un movimiento por primera vez. Aunque ya sabían que Ron era fuerte, nunca esperaron que Ron fuera tan fuerte, lo cual fue aterrador. Después de un largo silencio, Kana gritó. El presidente es el verdadero monstruo. Antes, Revy había pensado que Ron no podía hacer magia, pero ahora solo se sorprendió y asintió con aprobación. Esto ya no es el poder de la magia. Lizana explicó. Este es el poder divino, el poder del hermano Ron. Elfman también repitió con asombro. Hermano Ron, más poderoso que antes, es aterrador. Como hombre, tengo que animarme. La primera vez que oyeron hablar del poder divino, Kana y Revy también se sorprendieron y el avivamiento de Ron en sus corazones se hizo cada vez más alto. Los más heridos incluyeron a Laxus, quien silenciosamente se levantó y se fue en silencio. Sus ojos eran incoloros, su expresión era tranquila, y quien había luchado contra Ron sabía muy bien que Ron era más fuerte otra vez. No solo eso, Mirage también es más fuerte que él bajo el entrenamiento de Ron. Como orgulloso hijo del cielo, nunca ha perdido contra sus pares. Sin embargo, desde que conocí a Ron, contra sus compañeros, Laxus nunca ha ganado. Más importante aún, Mirage y Ron son más jóvenes que él. Esto hace que el arrogante corazón de Laxus sufra un gran revés. Es solo que el fuerte Laxus no admite la derrota y mi vida depende de mí. Continuará cultivándose, y la próxima vez derrotará a Mirage primero, luego derrotará a Ron y recuperará todo lo que alguna vez le perteneció. Es solo que la trayectoria del destino ha cambiado y Ron, como el hombre del guión, lo ha reescrito todo durante mucho tiempo. Ron puede desarrollar a Mirage hasta el punto de poder derrotar a Laxus. La naturaleza también puede hacer que el Usa, Kagura, Minerva, y otros, derroten a Laxus. Laxus no sabe que esto es solo el comienzo y que será derrotado muchas más veces para convertirse en un trampolín así a la famosa carta de Laxus. Por supuesto, debido a esto, Laxus también se fortalece, se fortalece constantemente y no hay un período de rebelión, solo se puede decir que la desgracia depende de ello, y las bendiciones y las desgracias caen. Se puede decir que este es un mundo donde solo Laxus resulta herido. La espalda del lobo solitario se alejó, dejando a Ron y regresando a Fairy Tail. Originalmente, el animado gremio, el choque de copas de vino, el ruido de los miembros del gremio, el canto del programa de actuación en una corriente interminable. Cuando Laxus regresó, todo quedó atónico. Solo porque Laxus estaba cubierto por una capa de neblina, y su expresión fría y sus ojos fríos, mostraban que Laxus estaba muy enojado. Makao habitualmente extendía su mano derecha y quería saludar, pero luego de ver que era Laxus, o Laxus, que tenía la cara maloliente, retrajo su mano derecha en reconocimiento y tosió dos veces avergonzado. El clima de hoy es realmente bueno. Wakaba tomó su pipa, exhaló una nube de humo y asintió. ¿Sí, has comido? Makao. La charla entre los dos no es en el mismo canal y es distraída. Sus ojos estaban fijos en Laxus. Sorprendentemente, Laxus rara vez no se mantenía alejado de la multitud, sino que se acercaba a la barra, se sentaba en una silla y decía «Tráeme un vaso de jugo de naranja congelado». Porque descubrió que Ron a menudo bebía jugo de naranja congelado. Quizás haya algún secreto en ello. Para hacerse más fuerte, decidió imitar una ola. Laxus, que bebía jugo de naranja, dejó a Makao y Wakaba un poco aturdido si no pudo reaccionar. Makarov, vestido con un disfraz de payaso, también estaba sentado en la barra, observando en silencio cada movimiento de Laxus. Respirando profundamente, Makarov movió la boca y solo quería hablar. Como resultado, Laxus, luego de tomar un vaso de jugo de naranja, tomó la iniciativa y dijo «Viejo, perdí». Makarov soy yo soy y asintió. Lo adiviné. Por otro lado, Makao y Wakaba asintieron repetidamente, y al ver regresar la cara apestosa de Laxus, supieron que Laxus había perdido. Aunque sus corazones estaban conmocionados por la fuerza de Ron, no se atrevieron a decirlo, no se atrevieron a expresarlo frente a Laxus. Lo siento, perdí la cara de Fairy Tail. Laxus tenía una expresión sombría. ¿Laxus se disculpó? Esta frase hace que los cerebros de Makarov, Makao, Wakaba y otros miembros del cuento de hadas se apaguen directamente. Este es Laxus, el lobo solitario. ¿Un Laxus tan solitario realmente se disculpó? Las expresiones de las personas que no pudieron reaccionar quedaron directamente congeladas, como petrificadas. Laxus pidió otro vaso de zumo de naranja helado, tomó un sorbo y se dijo. Solía pensar que ser fuerte lo es todo. Las personas débiles no deberían quedarse en Fairy Tail, mi propósito es convertirme en el líder del gremio, eliminar a todas las personas débiles y crear un gremio fuerte. Ahora descubro que estaba equivocado. Mirage era obviamente muy débil. Pero Ron lo cultivó para que fuera tan fuerte, ¿es este el vínculo entre los miembros del gremio? Esto cambió por completo la opinión de Laxus. En pocas palabras, se debe golpear, y las personas en el período rebelde pueden ser golpeadas unas cuantas veces más, y se producirá piedad filial bajo el palo. La fuerza es el único criterio de la verdad, y esto ha sido así desde la antigüedad. Al ver al Laxus cambiado, Makarov se echó a llorar. Solía tener miedo de que Laxus tomara el camino equivocado, al igual que el padre de Laxus, Iván, y ahora finalmente no tiene nada de qué preocuparse. Estaba agradecido con Ron en su corazón, este hombre no sabía cómo pagarte, Ron. Por otro lado, Makao y Wakaba no estaban muy acostumbrados a un laxas así, y solo podían sonreír de manera incómoda y cómoda. Angla, Laxus, si pierdes, pierdes, no es gran cosa. Somos así de viejos. Tal consuelo hizo que Laxus quisiera golpear violentamente a estos dos tíos, las comisuras de su boca se torcieron y dijo, no, no me acostumbraré al fracaso, seguiré haciéndome más fuerte. Viejo, a partir de mañana serás mi maestro y me enseñarás magia, y seré más fuerte. Makarov le dio una palmada en el hombro a Laxus con satisfacción y asintió con una gran sonrisa. Está bien, Laxus. No importa si pierdes contra Ron esta vez, simplemente supéralo en el futuro. Así como el resto de la gente quería seguir consolando a Laxus, Laxus ya no sabía cuántos vasos de jugo de naranja congelado había bebido y dijo, esta vez no peleé con Ron, la persona con la que perdí fue Mirage. Bueno, entonces, Ron mató a Mirage en segundos. Bajo las enseñanzas de Ron, Mirage ya es fuerte. Tan pronto como salieron estas palabras, Makarov solo quiso hablar, pero se quedó atrapado en la boca, su boca se movió y no pudo pronunciar una palabra durante medio día. Había visto la fuerza de Mirage, quien era muy fuerte en ese momento, pero lejos de ser el oponente de Laxus. Como resultado, en tan poco tiempo, bajo el cultivo de Ron, ¿ha superado a Laxus? El resto de los miembros del gremio, uno por uno, también quedaron atónitos, nunca soñaron que Mirage derrotaría a Laxus. Esto hizo que todo Fairy Tail se callara instantáneamente, y el enorme gremio guardó silencio. Laxus, por otro lado, continuó bebiendo jugo de naranja congelado como si fuera una bebida mágica. Su mirada volvió al dragón Empire Guild. Debido a que la lucha fue demasiado feroz, la escena fue destruida. Todas las parrillas se elevaron hacia el cielo, hombro con hombro con el sol, y finalmente abandonaron el país. Por lo tanto, este evento del dragón Empire Guild también terminó temprano. De regreso al gremio, Mirage se recostó en una silla, se reclinó contra el respaldo de la silla, puso las piernas sobre la mesa y respiró levemente. Hoy estoy muy cansado. El Mirage de hoy está muy cansado, primero ayuda con las barbacoas, luego juega a Laxus y finalmente golpea a Ron. Sin embargo, la cosecha también es abundante. Experiencia de combate, habilidades, fuerza, y así sucesivamente, ha habido una cierta mejora. Estas batallas de alta calidad no ocurren todos los días y, por ellas, Mirage también es muy apreciado. Quería mejorar su fuerza rápidamente y no frenar a Ron. Kana rodeó los hombros de Mirage con su brazo y sonrió. Mira, ahora eres tan fuerte como un monstruo, ¿puedes enseñarme cuando tengas tiempo? Lizana levantó su mano derecha y respondió suavemente. Hermana Mira, yo también quiero. Ante esta pequeña petición, las comisuras de la boca de Mirage se levantaron y él aceptó fácilmente. El gremio de hoy es un ocio poco común, pero Elfman todavía hace ejercicio, juega con varios equipos de ejercicios, grita virilidad y juega con pesas. Y el Rebe se porta mucho mejor y ha estado observando tranquilamente el libro El Señor del Misterio. Durante el raro tiempo libre, Ron no estaba inactivo, recostado en el sillón reclinable con la cabeza apoyada en los brazos. A la sombra del sillón, apareció una cabeza oscura, con una máscara negra, que revelaba solo un par de ojos escarlata. Nadie más notó esta escena, y Ron, que entrecerró ligeramente los ojos, intercambió información en silencio con la sombra negra. A través del informe del Black Shadow Course, Ron se enteró de que esta noche Jijima Juno liderará la versión mágica del Black Shadow Course para atacar directamente, apuntando a dos gremios oscuros de nivel C. El Dark Shadow Course vino esta vez para buscar la opinión de Ron. Después de todo, en el crimen de la bruja, que está compuesto por Juno y Jijima y Black Shadow Course, al final solo hay una persona, y ese es Ron. Ante esto, Ron inclinó la cabeza y estuvo de acuerdo. De repente, la sombra oscura en la sombra del sillón reclinable desapareció entre las sombras en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera aparecido. Pero, durante todo el proceso, nadie notó a Ron, y mucho menos el Dark Shadow Course. Después de terminar todo, Ron se levantó y se acercó a la barra de tareas, con la intención de realizar una tarea y mover sus músculos. Al ver esta escena, las pupilas de miraje se dilataron, Ron rara vez tomó la tarea e inmediatamente dijo, Ron, ¿quieres tomar la tarea? Ron asintió mientras miraba la barra de tareas, ajá. En el gremio, me quedé por muchos días y me convertí en médico por muchos días. Es un poco aburrido, haz una tarea y sal por cierto. En la actualidad, la reputación del dragón en pie no es lo suficientemente alta, por lo que el nivel de misión más alto en la barra de tareas es solo el nivel A. Y, naturalmente, el objetivo de Ron también es el nivel A, completar más tareas, mejorar la reputación del imperio dragón, obtener la clasificación y luego recibir tareas de nivel S, tareas de 10 años o incluso tareas de un siglo de antigüedad. De repente, una tarea apareció en los ojos de Ron, y la tarea de nivela e inmediatamente ganó este orden de tarea. Sin mencionar si la dificultad de la tarea es alta o no, la recompensa de esta tarea es muy pobre, la bonificación es cero y no hay ni un solo plutonio de acero. Sin embargo, recompensa una llave de espíritu estelar que nadie ha usado nunca. Además, no es una llave de espíritu estelar ordinaria, pero uno de los poderosos signos del Zodíaco. La llave dorada del Virgo Star Spirit Valuge. Lo más importante es que, según la descripción de la Comisión de la Misión, esta llave dorada del espíritu estelar de Virgo, uno de los signos del Zodíaco, no se ha utilizado desde su aparición y pertenece al estado original sin abrir. Línea divisoria. Ilustración de la canción Valu. En la obra original, Valuge es un espíritu estelar nacido para servir al maestro y puede cambiar de diferentes formas con la personalidad del contratista, convirtiéndose en la apariencia que le gusta al contratista. En el libro original, no hay una forma de sirvienta orangután en el Rivaluge original, solo la forma de niña linda de la época de Lucky. Aquí, Valuge solo tiene esta forma atractiva, Valuge es así, la única cara, ninguna otra cara, la configuración falsa me la comeré, de todos modos, es inútil. En otras palabras, el duque de Valu no ha utilizado la llave espiritual de la estrella de Virgo actual. Lucky no la ha utilizado y Ron puede cortarse la barba por completo. Para que una doncella de cabello rosado tan original y genuina pretenda ser un espíritu estelar, y entre los espíritus estelares, la lealtad de Valuge también es una de las mejores. Aunque es una M, en el caso de Ron, la M original es una ventaja y Ron ciertamente no puede negarse. Además, Ron también quería probarlo, después de llevar a Valuge al dragón Empyre Magi Guild. Vea si Valuge obtendrá iluminación contra el cielo LB2, regalo del presidente del gremio LB2, furia moral LB2, estos bonos del gremio. Después de todo, Valuge es el espíritu estrella. Después de pensar por un momento, Ron continuó mirando el contenido de la misión, cuál era el punto. Si quieres conseguir esta sirvienta de pelo rosado Star Spirit, primero debes completar la tarea de la comisión. Contenido de la misión. Debido al poderoso libro de Helf, la familia Iger es el objetivo del Dark Guild. Al final, el libro de Helf fue tomado por el Dark Guild, y la familia Iger fue masacrada por el Dark Guild. La única persona que queda es Star Spirit Ki, uno de los signos del Zodíaco. Entonces, ruega al Magic Guild que interfiera y luche contra el Dark Guild. La misión completa y recompensa una llave espiritual de la estrella de Virgo, uno de los signos del Zodíaco. El gremio oscuro contra el que hizo una cruzada es el gremio oscuro Black Rose, y su fuerza pertenece al gremio oscuro de nivel C. Pero con el libro de Helf, su fuerza ya no es comparable a la de un gremio oscuro ordinario de nivel C. Es más, la fuerza del gremio oscuro del mismo nivel será más fuerte que la del gremio normal, después de todo, hay muchos trucos, muchos medios y crueldad. En resumen, el objetivo de la cruzada es el Black Rose Targ Guild, un gremio oscuro de nivel C, y también tiene el desconocido libro de Helf, cuya fuerza supera con creces la de los gremios regulares ordinarios de nivel C. Esta tarea parece un poco difícil, después de todo, no es una persona, sino todo un gremio oscuro, y la otra parte también tiene el libro de Helf. Se estima que el libro de Helf no se ha estudiado a fondo y no se puede abrir para convocar demonios. De lo contrario, el nivel de este gremio oscuro definitivamente no es el nivel C, al menos el nivel B. Si los demonios del libro son poderosos, es un gremio oscuro de primera clase. Para ser honesto, Ron duda un poco, el rendimiento de costos es un poco bajo y lo principal es que no hay dinero. Se estima que la familia Iger también fue muy golpeada, no habrá demasiados sobrevivientes, y esta Virgo Star Spirit Key es también la última carta oculta de la familia Iger. Aunque Ron está bastante interesado en la llave espiritual de la estrella de Virgo. Sin embargo, no quería realizar una tarea que no fuera lo suficientemente rentable. Con su mano derecha frotándose la barbilla, Ron entrecerró los ojos ligeramente, reflexionando por un momento. En ese momento, Kana se acercó a Ron, tomó la orden de tarea de la mano de Ron, la reflexionó detenidamente y dijo, Ron, ¿vas a aceptar esta tarea? Ron confesó, aún estoy pensando en ello. La expresión de Kana fue un poco sorprendida. No es como tu estilo, la bonificación es una tarea cero, ¿en realidad todavía estás pensando en ello? Según tu estilo, la comisión de tarea con bonificación cero debería rechazarse en segundos. ¿Eh? Mirage también tenía un poco de curiosidad, se acercó, asomó la cabeza, reflexionó sobre el orden de las tareas con Kana y dijo, la recompensa es en realidad la llave espiritual de la estrella de Virgo, uno de los signos del zodíaco. Es una clave del zodíaco rara, este espíritu estelar de la clave del espíritu estelar de Virgo, ¿es masculino o femenino? La comisura de la boca de Ron se torció y se quejó, ¿eres estúpido? Es todo Virgo, debe ser una mujer. Después de darse cuenta de su estúpido comportamiento, Mirage, quien reaccionó, su bonita cara estaba ligeramente roja, y mientras nadie le prestaba atención, silenciosamente golpeó la cabeza de Ron con su martillo y resopló fríamente. Por supuesto que lo sé. Solo quiero ponerte a prueba y ver si lo sabes. Sin dolor ni picazón, Ron ignoró directamente el pequeño puño rosado de Mirage y respondió, aunque la recompensa es un poco pequeña, solo hay una clave para el zodíaco. Pero la clave del zodíaco es bastante rara. El oponente solo tiene un gremio oscuro de nivel C y el desconocido libro de Helf, que se puede probar. Después de todo, la misión de la isla Garna en el trabajo original es una misión de clase S, y la recompensa también es una clave del zodíaco más un bono de 7 millones de J. Su misión de nivela tiene una recompensa de 7 millones de J menos, pero tener una llave del zodíaco también puede aumentar la reputación del gremio. Al final, Ron decidió aceptar esta misión de nivela cruzada contra el gremio oscuro rosa negra. Después de la decisión de Ron, el gremio cobró vida instantáneamente. Elfman tampoco estaba en forma y se acercó al cuerpo de Ron sudando profusamente, emocionado. Hermano Ron. Tómame uno. Con el hermano Ron, definitivamente puedes aprender mucho. Para esta oportunidad, Elfman puede pensar en ello y, naturalmente, otros pensarán en ello. Después de todo, las tareas de nivela también son una existencia inalcanzable para ellos ahora. Mirage puede completar las tareas encomendadas de nivel B solo, y puede ser considerado como una existencia única en el gremio, y mucho menos las tareas encomendadas de nivela. Kanna pasó su brazo por los hombros de Ron y le guiñó un ojo juguetonamente. Ron, ¿puedo darte una recompensa? Oh, llévame esta vez. Lizana levantó débilmente su mano derecha, tratando de aumentar su presencia. Hermano Ron, yo también lo haré. Trabajo duro y yo también quiero participar. El revés cerró el libro, se quitó las gafas del accesorio mágico, miró a Ron con interés y sonrió. ¿Es el oponente el gremio oscuro? Algo que no hayas tocado debe ser una buena aventura, Ron, y yo también me inscribiré. Mirage se cruzó de brazos frente a él, lleno de intenciones de lucha, y las comisuras de su boca se levantaron. Ron, ¿sabes a lo que me refiero? Al ver esto, todos estaban demasiado entusiasmados y Ron estaba indefenso, y hubo una especie de problema feliz. Por supuesto, las tareas encomendadas de Nivella todavía tienen ciertos peligros para ellos ahora. Entonces, si formas un equipo, pensó Ron de inmediato. Del candidato y dijo. Solo Mira y Revy. Mirage puede actuar como un matón y actuar como una fuerza de combate, y es el poder abierto de Ron, solo superado por su existencia. Revy domina varios textos antiguos y también investiga mucho sobre todo tipo de anécdotas mágicas, así como sobre Helf. Entonces, llévate a Revy contigo, tal vez funcione de maravilla. Después de todo, Revy es una maga auxiliar. Después de que Ron habló, Mirage pasó su brazo alrededor de los hombros de Ron, levantó el pulgar y exclamó. Cuento que tienes ojo. Revy se puso las manos detrás de la espalda, sus hermosos ojos se curvaron y su luna creciente se inclinó, y sonrió levemente. Bueno, yo también lo animaré, presidente. En cuanto a. Kana, Lizana, Elfman y otros que no lo hicieron. Cuando tuvieron la oportunidad, parecían un poco abatidos y un poco solos. Finalmente, dijo Ron, la próxima vez debe tomarlos, la próxima vez debe ser, la próxima vez, la próxima vez. De todos modos, será la próxima vez, después de un parpadeo, Kana, Lizana y Elfman se animarán un poco. Esto es para dibujar un pan plano, siempre que el pastel sea lo suficientemente grande, puede calmar el corazón de la gente. De esta manera, se lanzó oficialmente la misión de luchar contra Black Rose Targ Guild. Mientras tanto, el otro lado. Anochecer. La cúpula salpicada de tinta está llena de una atmósfera apartada y misteriosa. Las estrellas salpican la cúpula y la fría luz de la luna se derrama sobre el mundo. Esta noche. Era el día de la primera operación de caza de Sinov de Witch. Después del entrenamiento de Gijimahuna y durante este tiempo, la fuerza de la versión mágica del Black Shadow Course también ha mejorado mucho, y también está a un paso de la promoción. Después de recibir la aprobación de Ron, bajo la guía de Ron, Gijimahuna también dirigió el Black Shadow Course y casó directamente, apuntando a dos gremios oscuros de nivel C. Después de esta noche, el nombre del pecado de la bruja está destinado a aumentar gradualmente. Al mismo tiempo. El otro lado. En algún salón con poca luz. Toda la sala está decorada con numerosos esqueletos. Lámparas de araña con forma de calavera, diseños de ventanas con forma de esqueleto, espera un momento. Este es el campamento base del gran demonio Rian Giuetian Serra. La postura de hermana real de Serra es elegante y llena de estilo intelectual de hermana real, y su postura encantadora es medio acostada en un trono escarlata, sosteniendo un libro en la mano, leyendo atentamente, y el título del libro está marcado en la piel de oveja marrón. Cubrir. Este libro es un libro nuevo publicado recientemente por la humanidad y, para condenar la aburrida historia de la humanidad, Serra lo compró para leer. Quien sabe, esto es tan tóxico como que Serra lea este tipo de historias por primera vez, y será una noche de un vistazo. Sin esperar a que Serra reaccionara, había pasado un día. De repente, un hermano pequeño demonio entró apresuradamente al salón e informó. Lord Serra, ahora hemos rastreado las huellas de Ron de acuerdo con su solicitud, y la otra parte se encuentra actualmente en Magnolia. ¿Ya has visto algún rastro de Ron? Serra cerró el libro con gracia, levantó los ojos para mirar al hermano pequeño demonio, frío como el hielo, y dijo, ¿lo es? El hermano menor demonio inclinó la cabeza y dijo, señor Serra, sí. Perseguimos aún en muchos lugares, porque Magnolia es la base de Fairy Tail y tiene muchos miembros del Consejo Mágico, por lo que está fuertemente vigilada. Al final, también nos llevó mucho dinero, mucho tiempo, mucha energía encontrar las huellas de Ron. Serra entrecerró los ojos ligeramente y argumentó, ¿fuiste a Magnolia? No es de extrañar, tomó tanto tiempo encontrarlo. No es sorprendente que Magnolia tenga muchos gremios mágicos formales, así como miembros del Consejo Mágico, y también sea la base de Fairy Tail. Luego, el hermano demonio menor continuó. Señor Serra, también hemos investigado que durante este tiempo, Ron también estableció un imperio de dragones de gremio mágico regular. El miraje que recibió. Nuestro demonio también se convirtió en miembro del gremio de Ron. Bien. Los hermosos ojos de Serra no se movieron y dijo sin emoción. A continuación, nosotros también deberíamos movernos. Serra siempre ha sido decidida por Ron. Cuanto más fuerte y potencial tiene Ron, más quiere capturar a Ron y transformarlo en un demonio para poder escribir una historia de demonios. El otro lado. Objetivo. Gremio oscuro de nivel C, gremio de plumas negras, caballeros lobo hambrientos, dos gremios oscuros de nivel C, en un bosque oscuro. En ese momento, el resplandor de la luna cayó sobre el mundo. De vez en cuando, se escuchaban aullidos de bestias demoníacas en el bosque, lo cual era aterrador. Aquí se están reuniendo los dos gremios oscuros, el Black Theater Guild y los Hungry Wolf Knigs. Este bosque oscuro es su base, porque hoy hay un ataque enemigo, por lo que los dos gremios oscuros que siempre han estado en desacuerdo primero tienen que dejar de lado su odio y unirse para enfrentar al enemigo. El líder del gremio de plumas negras vestía una capa negra con patrones extraños tallados y llevaba una capucha, que revelaba solo un rostro delgado, con las mejillas hundidas y toda la persona se veía muy sombría. El líder de los Caballeros Lobo Ambrientos, cubierto con una armadura negra llena de cicatrices de batalla, sosteniendo una lanza mágica y con una expresión feroz. Detrás de ellos, estaban cientos de miembros del gremio oscuro, con expresiones arrogantes, sombrías y desdeñosas. Comandante, ¿no es tan grande? Así es, señor, ¿el enemigo es tan fuerte? Nuestros dos gremios oscuros unen fuerzas, incluso si es una unión de grado B, puedes ganar, A, es estable, no entres en pánico. Como resultado, el presidente Kurova tenía una expresión sombría y dijo, ¿qué sabes? Lo siento, el aliento del que viene. Él no es, miembro de un gremio mágico normal, tiene una fuerte aura demoníaca. Sobre su cuerpo, y el que viene es un demonio. El líder del Lobo Ambriento repitió, así es, también siento que el enemigo no es un es una persona, sino un demonio. Después de decir eso, los miembros del gremio oscuro detrás de ellos de repente se dieron cuenta, instantáneamente se pusieron serios y establecieron sus armas y esperando la batalla como un gran enemigo. En este mundo mágico, los demonios son obviamente criaturas lo suficientemente peligrosas como para intimidar. De repente, sonó una risa plateada parecida a una campana. Bajo la fría luz de la luna, esta risa parece muy extraña y espeluznante. Ala, ala tanta gente, ¿me dan la bienvenida? Inmediatamente, una hermosa figura descendió del cielo y apareció en el campo de visión de todos. La visitante no era otra que Junayimejima, quien vestía una falda corta de JK y tenía una sonrisa encantadora en su rostro. Aunque Imejima Juno muestra una atmósfera amorosa variada, su figura también es encantadora y atractiva. Sin embargo, los miembros de este gremio oscuro eran como grandes enemigos, porque sabían que la mujer frente a ellos era un demonio. Sin embargo, después de un tiempo, también descubrieron que solo vino Iijima Juno. Al ver esta situación, el presidente Blackfeater y el capitán Hungry Wolf también dieron un suspiro de alivio. Temen a un grupo de demonios, ni a un solo demonio. El líder del gremio de plumas negras sonrió sombríamente. Chica, ¿estás sola? En la gran noche, es muy peligroso que una persona aparezca en el territorio del gremio oscuro. Aunque no eres humano, eres un demonio. El líder del lobo hambriento lo miró ferozmente a los ojos y dijo. Ya sea un humano o un demonio, cualquiera que venga debe morir. Los ojos del presidente Pluma Negra mostraban un rastro de la cibia y se rió. Es una lástima morir. Atrapa la viva y hazla mi esclava, Hiao. De repente, los miembros del gremio oscuro detrás de él también se emocionaron. Vieron que solo había una persona en Imeji Mahuna, y que la ventaja estaba en ellos, y podían vencer con justicia a Imeji Mahuna. Así es. El presidente Kurova tiene razón, este es un demonio magnífico. Ja ja ja, asegúrate de atraparlo vivo. De hecho, me atrevo a venir solo. Después de atrapar vivo al demonio, la reputación de nuestro gremio también mejorará enormemente, lo que en realidad es matar dos pájaros de un tiro. Justo cuando la multitud aplaudía. Justo cuando todo el mundo es complaciente. Iji Mahuna y se tapó la boca y jadeó, pero sus hermosos ojos estaban cubiertos con una capa de hielo imperceptible, y estaba lleno de sorpresas asesinas, y las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas. ¿Ala ala es esta tu última vez? ¿Palabras? Es una lástima, solo pertenezco a cierto adulto. Espero que puedas aguantar un poco más, déjame disfrutar el placer de la tortura. Inmediatamente, los ojos de Iji Mahuna y brillaron con una mirada fría, y su mente se movió. Inmediatamente después de ella, la versión mágica del Black Shadow Course salió de la matanza. En las sombras, el fantasma mata, el dios es perseguido y, en un instante, mata delante de todos. El cuerpo de sombras negras tenía un par de pupilas escarlatas, bajo la fría luz de la luna, se veían extrañas y aterradoras, controlaron la ofensiva de llama definitiva y estallaron. Esta es la versión mágica del Black Shadow Course de LB1. Bajo el cultivo de Iji Mahuna y, la magia de fuego también se está volviendo cada vez más competente, y el poder es asombroso. Es varias veces más poderoso que estos miembros ordinarios del gremio oscuro. De repente, bajo el bombardeo del Black Shadow Course, una llama se encendió en la escena, como si un mar de fuego quemara toda la escena. De repente, el fuego es feroz, tiñe el cielo de rojo durante medio día, y la noche es como el día. Solo una cara, los miembros del gremio oscuro que no tuvieron tiempo de esquivar cayeron uno tras otro, fueron tragados por el mar de fuego del Black Shadow Course, se ahogaron en él, se convirtieron en cenizas y desaparecieron en el aire. Durante un rato, gritos, aullidos y gritos de ayuda resonaron en la cúpula. Es un marcado contraste con el arreglo anterior. En comparación con los bien entrenados Dark Shadow Course, estos caóticos miembros del Dark Guild son vulnerables. Esta escena hizo que el líder del gremio de plumas negras y el líder del grupo de lobos hambrientos parecieran desencantados, sus pupilas temblaron y la figura de la chica demonio frente a ellos se reflejó en sus pupilas. En este momento, no se atrevieron a subestimar a la chica demonio frente a ellos. Gruñendo y tragando un bocado de saliva, el líder del lobo hambriento miró a los miembros derrotados del gremio. Su rostro estaba lívido, no entendía al asesino de la sombra negra frente a él, ¿de dónde venía? Parece que desde las sombras, el fantasma mata. El poderoso ataque de magia de fuego hizo que los miembros de su gremio cayeran uno tras otro. Este grupo de Shadow Killers tiene capacidades de combate colectivo bien entrenadas y también posee una poderosa magia de fuego. Comparado con los miembros comunes del gremio, este tipo de magia de fuego es lo suficientemente poderosa. En tan solo un momento, cientos de miembros de su gremio oscuro cayeron al fuego. Esta escena dejó atónitas a las masas que se escondían en la oscuridad para comer melones y no podían creer los hechos frente a ellos. Nunca habían visto un cuerpo tan poderoso como el Black Shadow Course, un cuerpo bien entrenado y un poderoso poder de combate individual, y lo que era aún más aterrador era que este grupo de Black Shadow Course parecía ser inmortal. Los miembros del Black Theater Guild y los Hungry Wolf Knicks también han contraatacado, y todo tipo de magia contraatacó, Black Theater Flame, Hungry Wolf Assault, Black Theater Entrelazado, Hungry Wolf's Broken Fist. Espera, ¿pero el resultado? Hay asesinos de sombras negras que han caído, pero en solo un segundo, estos asesinos de sombras negras caídos han resucitado de las sombras, ¿cómo se juega esto? Está abierto. Viene con monedas de resurrección. Hace un segundo, tomó mucho trabajo matar a un enemigo Black Shadow Killer. En el segundo siguiente, este enemigo Shadow Killer renació de las sombras. Este tipo de batalla causó directamente que los miembros del Black Theater Guild y los Hungry Wolf Knicks colapsaran mentalmente y derrotaran como una montaña. Al final, Black Shadow Course depende de una poderosa potencia de fuego para derrotar fácilmente a los miembros de este gremio oscuro. El inmortal Black Shadow Course hizo que el líder del gremio Pluma Negra y el líder del regimiento del Lobo Hambriento también fueran alumnos del terremoto, y los miembros de su gremio perdieron injustamente. Sin embargo, un cuerpo de sombras negras tan fuerte, como un asesino de sombras negras que desciende en la noche, un asesino natural, ¿cómo es que un cuerpo tan fuerte no ha oído hablar de él antes, lo que los confunde mucho? Ahora, en el enorme campo de batalla, a los caballeros Lobo Hambrientos y al gremio Pluma Negra solo les quedan dos personas, el gremio Pluma Negra y el líder Lobo Hambriento. Los dos ya eran la esperanza de todo el pueblo, sus expresiones eran tan sombrías como agua estancada y sus ojos sombríos miraban a Hijima Junai, quien nunca había hecho un movimiento. El líder del gremio Black Theater apretó los dientes y dijo, ¿Quién diablos eres? Este grupo de cuerpos de sombras negras es inmortal, debe tener algún tipo de supermagia tabú adjunta, ¿por qué debería tratarnos así? El líder del Lobo Hambriento agarró la lanza mágica en su mano, listo para luchar hasta la muerte, y rugió en voz baja. Entendamos la muerte de la muerte. ¿Eres un gremio oscuro o un gremio normal? ¿Quién diablos eres tú? Para la pregunta de los dos, Imeji Majuno se convirtió en la bruja del trueno, levantó elegantemente su mano derecha, cargó el poder del trueno y sonrió, ala ala ustedes son realmente aburridos. Tan vulnerable. Las últimas palabras también son detalladas, en realidad menos de una millonésima parte de mi maestro. Ya que haces preguntas con sinceridad, te mostraré misericordiosamente que somos pecados de brujas. En cuanto a otras preguntas, Imeji Majuno no se molestó en responder. El enemigo es el gremio oscuro, que hace cosas extremadamente malvadas entre semana, y cuando hacen estas cosas malvadas, también deben pensar que algún día los matarán, que es la causa y el efecto. Al escuchar esto, los alumnos del líder del gremio Pluma Negra y del líder del regimiento Lobo Hambriento temblaron y reclamaron en sus bocas. ¿El crimen de la bruja? El gremio del que nunca habían oído hablar y, según las palabras del chica demonio, el jefe de este gremio era otra persona, ¿quién era esa persona? Debe ser un demonio, un demonio que mata sin parpadear, y puede ser el demonio del libro de Helf, un demonio que ha sobrevivido durante cientos de años, un anciano aterrador que puede liderar un gremio tan aterrador como el crimen de la bruja. Justo cuando estaban sorprendidos y pensando, Imeji Majuno ya había movido su mano, levantándola para liberar una magia aterradora. Debajo de la cúpula, se creó instantáneamente una enorme matriz mágica, y por un tiempo el cielo se volvió negro y suprimió una nube oscura. Es este sentimiento que la nube negra presiona la ciudad y quiere destruirla, el dragón del trueno rueda y ruge entre las nubes oscuras, relámpagos y truenos, y los truenos deslumbran. Inmediatamente después, un rayo que destruyó el mundo penetró en el cielo, penetró la enorme matriz mágica, cayó del cielo y se estrelló contra el presidente del gremio Pluma Negra y el líder del lobo hambriento. Este golpe de un rayo que destruyó el mundo cayó del cielo, por lo que las masas circundantes que comían melones no se calmaron en un instante, comieron melones y se comieron sus propios cuerpos, este movimiento ya es la fuerza de los guías mágicos de nivel S. En un instante, las masas que comían melones se dispersaron, huyendo locamente presas del pánico, y si no escapaban, también serían implicadas y electrocutadas hasta convertirlas en pollo asado. En un instante. Frente al trueno celestial de Imeji Mahunai, el majestuoso trueno como un tsunami se ahogó. El líder del gremio Pluma Negra y el líder del regimiento lobo hambriento también están luchando desesperadamente, no tienen forma de retirarse, solo pueden romper el caldero y hundir el bote de un solo golpe, agotar el poder mágico de todo el cuerpo y cada uno usa aún movimientos especiales. El presidente de la Pluma Negra abrió los brazos, un enorme conjunto de magia negra, emergiendo de manera impresionante, inumerables plumas negras brotaron del conjunto mágico, se condensaron en una onda de choque de plumas negras y se estrellaron contra Imeji Mahunai, magia. Frenesí de plumas negras. El líder del lobo hambriento también levantó la lanza mágica en su mano, torció su cintura y de repente la arrojó, y la lanza mágica en su mano rompió el aire. Magia negra sin fin envuelta alrededor de la lanza mágica, el rugido del dragón continuó sonando, estallando con un poder poderoso, magia. El arma es como un dragón. Auge. Trueno del cielo vs. Magia de olas. Frenesí de plumas negras. Magia. Disparan como dragones. En esta ola de cara a cara, todo el proceso, Imeji Mahuno está tranquila y calmadamente. Finalmente, fue acompañado de un fuerte estallido. Todo fue devorado por el trueno que caía y abrumado por la luz ilimitada del trueno, incluido el líder del gremio Pluma Negra y el líder del lobo hambriento. Todo a tu alrededor, árboles, flores, pájaros entre los rostros, todo lo que tocaba la luz del trueno se convertía en cenizas, y bajo el trueno, todos los seres eran iguales. Sonó un grito, y el líder de Pluma Negra y el grupo lobo hambriento llevaba una desgana, un horror y una ira sin fin, bajo la brillante luz del trueno, se convirtió en polvo y se disolvió en el aire. Cuando el trueno se apagó, la escena quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de Iji Masuna y eran sedosos, escaneando todo a su alrededor, se tapó la boca y afirmó. A el dueño dijo que también hay dinero. Ahora la gente del Black Theater Guild y los Hungry Wolf Nings se han convertido en cenizas. Y se acabó la escoria, ¿dónde está el dinero? Frotándose la frente, Iji Masuna y sollozó suavemente. Parece que la obra es demasiado. No, el campamento base del Black Theater Guild, así como el campamento base de los Hungry Wolf Nings, también están cerca, tal vez todavía haya dinero en su campamento base. Solo deja que Black Shadow Course vaya y raspe una ola. En este momento, las masas que estaban comiendo melones en el lugar oscuro escondido en el costado ya estaban aturdidas, y sus corazones eran como olas tormentosas, y era difícil calmarse. Se acabó, los dos niveles. Se los gremios oscuros han terminado. ¿Es este el pecado de la bruja? Por la nueva fuerza del crimen de la bruja, han quedado profundamente grabados en sus mentes. Fuerza aterradora, poderosa, arrogante, absoluta. Especialmente esa chica demonio, que controla el poder del trueno y puede controlar el trueno celestial, como si la bruja del trueno controlara el poder del trueno celestial. Fue a partir de este momento que también se difundió el título de Thunderwits de Imeji Majuna. ¿Tan fuerte, es esta la bruja del trueno? ¡Qué fuerza tan aterradora, guía mágica de clase S! El gremio Pluma Negra y los caballeros Lobo Hambrientos acaban de desaparecer. El cuerpo de la sombra negra bajo la bruja del trueno también es tan fuerte. Un inmortal asesino de las sombras negras. El pecado de la bruja está aumentando. Obviamente, han visto la fuerza del crimen de la bruja, la bruja del trueno y la legión de la sombra negra. Mientras estaban conmocionados, la jungla circundante resonó con el sonido del movimiento. Los árboles y la hierba tiemblan, como si algo hubiera tocado los árboles y la hierba cercanos, provocando movimientos sutiles. Inmediatamente después, cientos de sombras negras mataron los alrededores de Iji Majuna y bajo la noche, bajo el brillo de la luna, y rodearon a Imeji Majuno y al Black Shadow Course. Llevaban uniformes de combate, portaban varias armas mágicas, sus expresiones eran solemnes, sus ojos agudos y sus cuerpos estallaban con un buen poder mágico. No son otros que la unidad de detención forzosa del Consejo Mágico era, la fuerza de detención forzosa que lleva a cabo la misión de arresto. El líder vestía un uniforme de combate blanco plateado, gafas de sol con accesorios mágicos y un sombrero blanco, guantes blancos en las manos, una expresión tensa, un par de ojos afilados como de águila, mirando directamente a Iji Majuna y dijo fríamente. Como puedes ver, somos los ejecutores del Consejo Mágico. Porque destruiste tu entorno y causaste daños irreversibles, violando las reglas 123 del Consejo Mágico. Y aniquilaste a un total de 107 personas del gremio Pluma Negra y los caballeros Lobo Hambrientos, todos los cuales murieron, y también violaste las reglas 169 del Consejo Mágico, y como magister, no puedes matar vidas a voluntad, incluso si en la otra parte es miembro del Dark Guild. Entonces, debes tener claro el propósito de nuestra llegada aquí. No te molesta. La boca es muy educada, pero el ejército del Consejo Mágico circundante está presionando paso a paso, las armas mágicas en sus manos, lanzas mágicas, espadas mágicas, pistolas mágicas, espera, todo tipo de armas mágicas ya han sido apuntadas a Imeji Majuna. Ante esta escena, Hiji Majuna seguía indiferente, escondiendo la boca y riéndose entre dientes. Ala a la emergencia inesperada. Solo soy un trabajador migrante, ¿puedo preguntarle a mi maestro primero? Esta frase hace que el capitán de las gafas de sol de la fuerza de detención también se sobresalte un poco, sosteniendo las gafas de sol de los accesorios mágicos, con una expresión solemne, ¿no? ¿La otra parte todavía tiene un jefe superior? Quizás puedas llegar a una vida de seguimiento y atrapar al jefe del pecado de la bruja. Es realmente un dolor de cabeza, como el reciente gremio mágico es como Fairy Tail, jugando todos los días, atrapa a la gente adormecida. Inmediatamente, Hunayi Majima ignoró al capitán de las gafas de sol y sacó un cristal de comunicación mágico, que es una bola de cristal redonda, y le inyectó magia para contactar a Ron. Sosteniendo el cristal de comunicación mágica en su mano derecha, ingresando al poder mágico, la apariencia de Ron apareció en la bola de cristal, pero su rostro solo estaba ensombrecido, lo cual estaba oscurecido, por lo que el capitán de las gafas de sol y la gente de la unidad de detención no pudieron. Ve la apariencia de Ron claramente. Al contactar a Ron, los ojos de Hiji Masuna y estaban sedosos y las comisuras de su boca se levantaron. Ala ala, lo siento maestro, todavía interrumpí tu tiempo de sueño tan tarde. Como puedes ver, he completado la misión de aniquilar a los dos principales gremios oscuros, el Black Theater Guild y los Hungry Wolf Knigs. Pero llegaron los problemas y estábamos rodeados por el Consejo Mágico. Entonces maestro, ¿cuáles son sus instrucciones? Después de todo, el Consejo Mágico era una fuerza regular y Ron no había mencionado cómo tratar al Consejo Mágico. Entonces Hunayi Majima todavía le preguntó a Ron antes de tomar una decisión. Después de todo, ella solo escuchaba a Ron. Vi que Ron en el cristal de comunicación mágico, juntó las manos contra su barbilla y las comisuras de su boca se levantaron. Consejo Mágico. De todos modos. Obstrucción, barricada, todo borrado. Solo necesitas saber una cosa. Mis reglas son reglas y a los demás no tiene por qué importarles. Conciso. Y Meji Masuna y entendió todo en un segundo y sonrió. Ala ala, entiendo al maestro. Inmediatamente, retiró el cristal de comunicación mágico, levantó su mano derecha y la agitó suavemente. Bajo la noche silenciosa, el Black Shadow Course volvió a masacrar y un par de pupilas escarlatas se dispararon con intención asesina. En este momento, en la cara después del asesinato del Black Shadow Course, las tropas detenedoras del Consejo Mágico ya estaban aturdidas en el lugar. Son el Consejo Mágico, y la otra parte realmente dijo que lo hicieran. El capitán de las gafas de sol también estaba confundido, la trama es no está bien. ¿Cuál es la fuerza del pecado de esta bruja? Mata al gremio oscuro. Mata al Consejo Mágico otra vez. ¿Qué está pasando aquí? Sistema in an instant. El fuego de la guerra vuelve a arder. Uno por uno, Black Shadow Course controla las llamas definitivas y explota a toda la audiencia. Los ejércitos del Consejo Mágico también dispararon varias armas mágicas. Sin embargo, el Black Shadow Corse es un cuerpo inmortal que siempre ha reprimido al ejército del Consejo Mágico. Durante un tiempo, explosiones, gritos, batallas, es ensordecedor. Esta escena hizo que el capitán de las gafas de sol pareciera lleno de horror, levantó los ojos para mirar a la chica demonio frente a él y dijo. ¿Sabes lo que significa una vez que haces un movimiento en el Consejo Mágico? Hablando en general, los gremios oscuros ordinarios no se atrevieron a hacer un movimiento precipitado contra el Consejo Mágico. Pero el crimen de la bruja frente a él mató al gremio oscuro en un segundo, y al segundo siguiente, hizo un movimiento en el Consejo Mágico. Estas operaciones son realmente impactantes, por lo que el capitán de las gafas de sol no puede reaccionar. Las comisuras de la boca de Jijimajune estaban ligeramente levantadas. Hacerle algo al Consejo Mágico significa que tu Consejo Mágico morirá. El capitán de las gafas de sol tuvo un temblor, su expresión gradualmente se volvió espantosa y rugió en voz baja. Es realmente arrogante. ¿No sabes que el Consejo Mágico es la regla? ¿Quieres romper las reglas del mundo mágico? Jijimazunai entrecerró los ojos ligeramente, se convirtió en una imagen secundaria y mató frente al capitán de las gafas de sol en un instante, su mano derecha estaba llena de truenos y relámpagos, y el golpe con toda su potencia estaba envuelto en interminables truenos y relámpagos. Golpeó directamente el vientre del capitán de las gafas de sol y abrió un gran agujero. Puff. Sangre salpicada. Flores de sangre florecen en el aire. Instantáneo, el capitán de la unidad de detención forzosa del llamado Consejo Mágico era, pero eso es todo. En ese momento, la figura del capitán de las gafas de sol tropezó, alejándose gradualmente de Jijimajuna, la sangre manchó su ropa y su visión se volvió borrosa gradualmente. Su fuerza es vulnerable frente a Jijimajuna y antes de que cayera el capitán de las gafas de sol, Jijimajuna dijo tranquilamente. Ala ala a quien le importan las reglas del Consejo Mágico. Para nosotros, las reglas del maestro son las reglas. Inmediatamente, el capitán de la unidad detenida por la fuerza cayó. Los miembros de la unidad detenida por la fuerza detrás de él también cayeron uno por uno. Bajo la fuerte represión del Black Shadow Corps, en la detención forzada de tropas es peligrosa. Su fuerza ni siquiera es tan buena como la del gremio oscuro, el gremio pluma negra y los caballeros lobo hambrientos. La razón por la cual el Consejo Mágico es tan arrogante es también porque tiene armas nucleares en el mundo mágico, como poder mágico del mago, Face, espera un minuto. Sin embargo, estas armas también están prohibidas a menos que se utilicen como último recurso. Después de terminar todo, Jijimajuna tocó a la audiencia, mostró una mirada de satisfacción y asintió levemente. No está mal. Esta vez, debería poder obtener la recompensa del maestro. Con anticipación, Jijimajuna invitó al Black Shadow Corps a ir al campamento base del Black Theater Guild y al campamento base de los Hungry Wolf Knicks para recoger su dinero. Y, se apresuró a regresar al dragón Empire Magic Guild para recibir la recompensa de Ron, que era el acuerdo. De esta manera, solo quedaron en el campo de batalla humo interminable y fuego de guerra residual, ardiendo esporádicamente en la noche oscura. El Black Shadow Corps y Jijimajuna y se habían ido, y las masas que comían melones también estaban lívidas y fueron testigos de todo. El pecado de la bruja primero persiguió al gremio oscuro, el gremio pluma negra, los caballeros lobo hambrientos, y luego incluso la fuerza de detención forzosa del Consejo Mágico fue asesinada. Se puede decir que Wichsin es un gremio especial que no es ni un gremio legal ni un gremio oscuro. En pocas palabras, Wichsin es un gremio que mata todo, y sus reglas son el gremio de reglas. Muerte a los que se interponen en el camino, las reglas del gremio de manera concisa. Esto, ignorando completamente las reglas del Consejo Mágico y matando a todos en el Consejo Mágico, definitivamente serás atacado por el Consejo Mágico. Si, el crimen de la bruja es demasiado valiente, ni siquiera el gremio oscuro se atreve a atacar tan despiadadamente, incluso la gente del Consejo Mágico se atreve a matarlo. Así es, aunque la causa del incidente también se debe a que el Consejo Mágico es entrometido, el crimen de la bruja obviamente fue solo cazar al gremio oscuro al principio, pero de todos modos, el crimen de la bruja es una completa ofensa a la magia. Consejo. Ya puedo predecir que el pecado de la bruja está a punto de surgir, un gremio especial que no es ni un gremio legal ni un gremio oscuro, y después de mañana, los principales periódicos mágicos serán el pecado de la bruja. En la exclamación de la multitud. El otro lado. Dentro del gremio Fairy Tail. Makarov está sentado en una mesa con su viejo amigo Yajima, comiendo ramen de duendes, una especialidad de Fairy Tail. Yajima soyosó mientras suspiraba. Pony, el imperio dragón también ha estado haciendo muchas cosas recientemente, pero yo estoy a favor de ti, así que tengo a Paulen. Makarov se rascó la cabeza y dijo en tono de disculpa. Yajima, gracias. Recordaré que hemos sido amigos durante décadas y pagaré por este ramen de duende. Yajima entrecerró los ojos, estiró el dedo índice y dijo. Esperaré un minuto, agregaré un tazón y también necesitaré diestrosos de carne de jamón Warcraft. Makarov parecía dolido, las comisuras de su boca se torcieron, apretó los dientes y dijo sin piedad. Bien. Entonces, al ver esto, Yajima soyosó. Cuidar más. No puedes simplemente dejar que Ron guarde los bocadillos y deje de jugar, ¿de acuerdo? Makarov sonrió tortemente. Dejaré que Ron también preste atención. Ja ja, acostúmbrate, después de todo, Fairytale a menudo lo hace. Cosas, así que estoy acostumbrado a preguntarte. Gracias por el asunto del imperio dragón de Ron y el gremio rayo esta vez. Yajima exhaló un suspiro de alivio y dijo. Pony, de nada, quien nos llamó viejos amigos. De repente, mientras Ajima disfrutaba de la cara, su cristal de comunicación mágico llamó y el cristal de comunicación mágico se conectó, lo cual era un aviso urgente del consejo mágico. Inmediatamente, la expresión de Yajima comenzó, y la expresión de Makarov en el costado también fue voluble, y finalmente tensó su rostro. Después de finalizar la comunicación, ambos dejaron escapar un largo suspiro. Según el informe del consejo mágico, entendieron todo. Esta noche, ocurrió otro gran evento y de repente surgió una fuerza llamada el pecado de la bruja. Los dos gremios oscuros fueron aniquilados, e incluso la fuerza de detención forzosa del consejo mágico presente también fue aniquilada. Con un poderoso poder de combate, la bruja del trueno, un jefe detrás de escena y el inmortal Black Shadow Course. Después de un momento de silencio, Makarov sollozó. Al principio pensé que Ron tenía suficiente para hacer las cosas, pero no esperaba que el crimen de esta bruja recién ascendida fuera en realidad incluso más caótico que el de Ron, y no era un gremio legal. Ni un gremio oscuro, qué problema. En comparación con el crimen de la bruja, creo que Ron está muy seguro ahora. Yajima entrecerró los ojos y sollozó suavemente. De hecho, ha habido tantas cosas recientemente, es el imperio dragón nuevamente y la bruja. Pecados y el consejo mágico está ocupado. Mientras tanto, Ron como grupo. En su habitación, medio acostado en un sofá marrón. Justo ahora, ya había aprendido todo, porque el Black Shadow Course había sido mejorado, por lo que la misión de Imeji Majuna estaba completa. Imeji Majuno y la versión mágica de Black Shadow Course LB1, después del arduo trabajo y el cultivo de combate de esta noche, también han sido promovidos. No es casualidad que la versión mágica de Black Shadow Course fuera promovida con éxito a versión mágica de Black Shadow Course LB2, y el número aumentó en 50. Los 50 Dark Shadow Course adicionales también controlan una nueva magia, es decir, la magia del atributo de hielo. No solo eso, a través de esta ola de batalla para aniquilar al gremio oscuro, a través de esta ola de cultivo, su poder divino del reino Asura LB5 también se actualizó sin problemas a LB6. Obtuvo una nueva oportunidad de convocar a miembros del gremio de los 10.000 reinos. Esta vez, el nuevo miembro que obtuvo Ron no es otro que el demonio de sangre pura, la reina de la aniquilación de cabello plateado Gurecia Lusifegeus. Al igual que Junai y Mejima, todas las primicias de Gulfia todavía están ahí, no la llamada esposa humana, esta Gulfia ni siquiera ha hablado de amor, fue convocada por Ron y es completamente leal a Ron. Ron estaba muy satisfecho con este nuevo miembro demonio. La reina de la aniquilación de cabello plateado tiene la capacidad de competir por el asiento del demonio femenino más fuerte, y su gran fuerza está fuera de toda duda. También un demonio femenino de clase S, la fuerza de Gurecia está obviamente muy por encima de Mejima Junai. Además, aunque esta Gurecia es joven, aunque la fuerza no es tan buena como la de la esposa máxima de Gurecia, pero el producto original genuino, el alto potencial, el gran margen de mejora, junto con la ayuda de los lazos del gremio, definitivamente será más fuerte en el futuro. Más importante aún, Hijima Juno liderará a Witch Sin para cazar al Dark Guild por él, mejorar su fuerza y cultivar las fuerzas en el Dark Domain. Y si tiene que salir a una misión, entonces su campamento base del Dragón Empire será el momento más débil. La llegada de Gurecia le resuelve muy bien este problema, permitiéndole a Gurecia proteger silenciosamente el campamento base del Imperio Dragón y evitar que le roben su casa. Después de todo, en el original, Fairy Tail a menudo es robado. Justo cuando Ron estaba pensando, la ventana abierta del balcón de repente tembló. La brisa fresca de la noche parece soplar y la fría luz de la luna también entra en la habitación a través de la ventana. Cuando Ron levantó los ojos para mirar por la ventana, al segundo siguiente apareció una hermosa figura, sentada en el borde de la ventana, un par de piernas largas y redondas, con una postura elegante, que atrajo la atención de Ron. La que vino fue la hermana real Hijima Junai, quien tenía el cabello largo de color púrpura, vestía una falda corta JK, que hacía que la figura orgullosa fuera difícil de ocultar, sus ojos eran sedosos, se lamía los delicados labios y se cubría la boca con una sonrisa encantadora. Ala ala el maestro no la ha visto en mucho tiempo. ¿Recuerdas nuestro acuerdo? He completado la tarea, maestro, ¿qué pasa con su recompensa? Ejem, dilo casualmente, todavía te lo tomas en serio, para ser honesto, hace mucho que lo olvidaste, sin embargo, la expresión de Ron era tranquila, sus ojos azules parpadearon levemente y mantuvo una sonrisa de nivel empresarial. Por supuesto que yo recordar. La línea divisoria. Reina de la aniquilación de cabello plateado Ilustración de Gurefialus y Fegius. En la etapa inicial, es principalmente para convocar demonios, y en la etapa posterior, es principalmente para convocar dragones. Los demonios y los dragones, en el mundo de Fairy Tail, son especies que existen, por lo que no parecerá tan extraño. Sistema de hora. En una habitación con poca luz. La brisa de la tarde pasó y la frente de Ron se balanceó levemente. Su mirada y la de Hijima Junai se encontraron en la noche, y el rostro de Inishima Junai estaba un poco borracho, como si estuviera esperando algo. Ojos sedosos, hay una sensación de lobo, quiere devorar a la persona frente a él, esta es la mirada actual de Hijima Junai, lo que hace que Ron se sienta un poco abrumado, tose, tose, corazón de Dao firme, se levanta y viene al cuerpo de Hijima Junai. La mano derecha tocó ligeramente la delicada mandíbula de Hijisland Sunai, y luego la libélula se besó como agua, y las comisuras de la boca de Ron tiraron. Está bien, esta es la recompensa. Hijima Junai se lamió los delicados labios con una reminiscencia, y las comisuras de su boca estaban ligeramente curvadas. Ala ala maestro, ¿eres tímido? Ron se frotó las cejas y sonrió, lo siento, Junai, no seré tímido. Las palabras se detuvieron de repente, solo porque Inishima Juno hizo sonar el toque de Clarín para un contraataque. Repitió los movimientos de Ron, y aunque los movimientos parecían muy coherentes, se podía ver por los detalles que Junai Inishima también era la primera vez que tomaba tal iniciativa y era un movimiento muy desconocido. Después del final, la cara de Hijima Sunai Kiao se puso carmesí, y el halo sonrojado era rojo hasta las delicadas raíces de las orejas con forma de jade, y el cuello de jade blanco también estaba ligeramente rojo, tapándose la boca y sonriendo encantadoramente. Ala ala en este caso, ¿eres tímido? Maestro. El ciervo en el atrio saltó levemente, pero en el segundo siguiente, Ron lo mató a golpes en el atrio, agitó la mano y dijo casualmente. Aún estás muy atrás. Después de decir eso, esto despertó a Hijima. El deseo de Junai de ganar o perder, y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Ala ala la verdad. Sosteniendo ligeramente el dedo de Ron, también lo besó levemente. Hubo una sensación de descarga eléctrica y Ron inconscientemente retiró su dedo. Imeji Mahuno miró al chico frente a él en broma, como si fuera algo muy interesante burlarse de la otra parte. ¿Es así como se siente hacer trampa? Maestro, podemos llegar más lejos. Miraj, están en una habitación cercana, ala ala, esto parece ser algo divertido. Justo cuando Imeji Mahuno era completamente indulgente. Una voz fría sonó en la habitación. Suficiente, Junai. Tan pronto como salieron estas palabras, Hijima Sunai también se sorprendió un poco, miró la fuente de la voz y vio una figura hermosa, con cabello plateado, vestida con un traje de sirvienta y una figura orgullosa. Ella no es otra que la reina de la aniquilación de cabello plateado Gurefia Lusifegius. Ahora la doncella de Ron. Aunque Gurefia vestía un disfraz de sirvienta, el aura poderosa suprimió instantáneamente a Hijima Junai, y la expresión fría fue aún más intimidante para la audiencia, cruzó las manos en la parte inferior del abdomen, se inclinó levemente ante Ron y dijo con reverencia. Maestro, dispuesto a servirte. Imeji Mahuno, que siempre ha estado lleno de encanto, obviamente entró un poco en pánico en el momento en que vio a Gurefia, se tapó la boca y gritó. Ala ala, ¿cuándo viniste? Gurefia confesó, antes de que vinieras. El maestro me había convocado. El rostro frío y hermoso, los ojos también están cubiertos con una capa de escarcha, poderoso, fuerte y el aura de la reina, lo que hace que Imeji Mahuno sea difícil de resistir. Después de que apareció Gurefia, Imeji Mahuno fue un poco más honesta. Al ver esto, Ron también dio un suspiro de alivio, digno de ser Gurefia, fuerte en fuerza, lleno de aura, digno del título de reina más fuerte y reina de la aniquilación de cabello plateado. Sintiendo el poder de Gurefia, Ron también estaba muy satisfecho con esta convocatoria de nuevos miembros de los diez mil reinos. Al mismo tiempo, también hizo una ola de resúmenes sobre esta ola de cultivo, la mejora después de que la explosión del pecado de la bruja mató al gremio Pluma Negra y a los caballeros Lobo Hambrientos, y vio cuánto mejoró. Inmediatamente. Panel de datos. Vino a la mente de Ron. Anfitrión. Ron. Plantilla. Progreso de la convergencia de los días del dragón negro. LB8. Poder divino. Poder divino del reino incoloro LB3. Poder divino del reino inmortal LB3. Poder divino del reino de Vientiane LB3. Poder divino del reino Asura LB6. Progresión del poder divino. LB5. Habilidades divinas. Muro incoloro LB3. Ira de Thor LB1. Hielo eterno 1. Artefacto. Ninguno. Presidente del gremio. Ron. Gremio mágico. Dragón empire barra dragón empire. Rango de gremio. LB2. Miembros del gremio. Magister clase Amiraj, Elfman B, Lisana B, Cana B, Revie C, Magister clase S y Meji Majuno, Magus clase S Gurecia Pico, Black Shadow Course LB2 y Hielo, Fuego. Vínculos de gremio. Iluminación contra el cielo LB2, regalo LB2 del líder, LB2 de morale rage. P.D. Explica, la parte posterior del nivel S del sistema no es Saint-Ten, porque el poder de combate de la cola del demonio ya está roto, golpeado en la parte posterior, aparecieron 12 escudos, es realmente un poco desordenado, así que los miembros de mi gremio de nivel S detrás del nivel SS, al menos también el rey dragón y Buniru, los 5 dragones dioses, dragones negros y similares, son de nivel SS, aunque todos son de nivel SS, pero el dragón negro es definitivamente el más fuerte. Pero también más fuerte que los 5 dragones dioses, y el nivel SS es el final es el nivel de poder de combate que destruye el mundo. Esta división de niveles se limita a mi gremio, y el rango que deberían tener esos 10 y 12 escudos sagrados en el trabajo original sigue siendo el mismo que el original. Por lo tanto, solo puedo hacer mi mejor esfuerzo para escribir sobre el poder de combate, C, B, A, SS, 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 SSS, esta división de niveles está limitada a este gremio, y el nivel SS pertenece a un tipo muy fuerte y fuerte, de lo contrario todo se considera S o inferior. Además, este Gurefía no es la fuerza máxima de las esposas humanas, pero la fuerza de Gurefía en la infancia definitivamente no es la fuerza máxima, después de todo, a muchas personas no les gustan las esposas humanas y existe la posibilidad de crecer al nivel SS en el futuro. Etapa, pero no ahora. Gracias también por tu consejo, solo puedo intentar escribirlo, este libro tiene un esquema, normalmente se terminarán entre 1,5 millones y 2 millones. Ahora, el panel de datos que se ha llenado también significa que la fuerza de ROM se ha disparado. Esta ola le permitió a Hunayi Mejima liderar el Black Shadow Course para anexar el Dark Guild, lo que mejoró enormemente la fuerza de ROM. La mejora del poder divino del reino Asura, la mejora del Black Shadow Course y el desbloqueo de nuevos atributos mágicos, y la incorporación de un nuevo miembro de los 10.000 reinos. Gurefía, todo esto se menciona antes. No solo eso, esta ola de asaltantes locos descendió del gremio oscuro, por lo que el progreso de fusión de la plantilla del cielo del dragón negro de ROM también aumentó de LV5 a LV8, y el nivel de poder divino LV3 aumentó a LV5. Esta ola de actualizaciones ha hecho que ROM la propia fuerza también es una gran mejora. Especialmente la plantilla Black Dragon Ski, que está a solo un paso del nivel LV10. Para la promoción a Black Dragon Ski Template LV10, ROM también lo espera con ansias. Después de todo, 10 es un número significativo. Una vez que supere los 10, definitivamente habrá recompensas más abundantes y la fuerza también obtendrá un salto cualitativo. Además, después de esta ola de operaciones, ROM también sabía claramente que, como cerebro detrás de escena, también podría obtener grandes recompensas, mejorar su fuerza y entrenar a sus subordinados y así sucesivamente, una serie de beneficios. Ser médico también puede verse recompensado por tratar a los pacientes. Pero el tema del tratamiento debe ser el personaje principal y la recompensa será muy rica. Los beneficios son seguridad, eficiencia y riesgo cero. Como el cerebro detrás de escena, controlando a Imeji Majuno y Wichsin para luchar, también obtendrás grandes recompensas y también podrás recostarte y ganar. Por lo tanto, puede operar en dos líneas, florecer en dos líneas y actuar como una mano negra detrás de escena mientras trata a los pacientes, manipulando el crimen de la bruja para que trabaje para él. Después de pensar por un momento, la línea de pensamiento de ROM se volvió clara. En resumen, ya sea tratando a pacientes o actuando como un cerebro detrás de escena, estos cultivos se pueden mejorar enormemente y son seguros, eficientes y libres de riesgos, que es la mejor solución para el cultivo en la actualidad. Lo más sorprendente es que Hunayi Majima siguió sus enseñanzas y saqueó un premio de casi 3 millones de jota después de derrotar al Black Theater Guild día a los Hungry Wolf Knigs. Si esto continúa, podrá comprar una casa sin tener que alquilarla. De repente, un pensamiento apareció en el corazón de ROM, levantó los ojos para mirar a la criada frente a él, Gurefia, se frotó la frente y las comisuras de su boca se curvaron. Gurefia, que estaba en modo sirvienta, se inclinó levemente y dijo íntimamente. Maestro, estoy dispuesta a servirle. Al ver esto, Hiji Majuna y se tapó la boca y jadeó. Ala ala, es realmente astuto. Maestro, yo también estoy dispuesto a servirle. Tengo que decir que las dos sirvientas demoníacas son agradables a la vista, sin mencionar que estas dos todavía son fuertes, especialmente Gurefia, que se cultiva bien y definitivamente puede sostener los diez santos. Después pensando por un momento, Ron reflexionó y dijo. Hay una nueva misión. ¿Quién de ustedes está dispuesto? En la actualidad, su casa todavía necesita más de 400.000 J de alquiler al mes. Los miembros del gremio solo aumentarán y la casa tendrá que alquilarse más grande, por lo que seguirá siendo demasiado rentable. Por lo tanto, es mejor dejar que Hiji Majuna y Gurefia devoren al gremio oscuro y coman negro y negro, para que sea más rápido ganar dinero. De esta forma será posible comprar una casa muy rápidamente. Dejemos que Hiji Majuna y Gurefia ganen dinero frenéticamente a sus espaldas. Luego tomó el dinero para criar a Miraj, Kana, Lizana, Revie, Elfman y otros, como si un poco demasiado. Ejem, se consoló Ron, todo es por el gremio, por la gloria del imperio dragón. Por otro lado, después de la pregunta de Ron, Gurefia y Juna y Jimejima mostraron gran interés. Gurefia reconoció. Maestro, estoy dispuesto a luchar por usted. Con los ojos ligeramente entrecerrados, Ron pensó por un momento y dijo. La misión sigue siendo devorar al Dark Guild, saquear su dinero, poder y recursos, y saquear todo lo que hay en el Dark Guild. En el futuro, se tunarán. Las tropas de atributos de hielo del Black Shadow Course están bajo la jurisdicción de Gurefia. Las tropas de atributo de fuego del Black Shadow Course están bajo la jurisdicción de Ijima Junai. Pase lo que pase, cuando una de las partes ataca, el resto debe proteger silenciosamente en secreto el campamento base del imperio dragón. La guerra es la forma más rápida de crecer, un crecimiento salvaje. Era este camino el que Ron había elegido. Deje que Ijima Juno y Gurefia controlen el crimen de la bruja, deje que su carta oculta aumente gradualmente y, finalmente, se convierta en unas. Inmediatamente, Ijima Junai parpadeó con sus hermosos ojos y sonrió levemente. Sí, maestro. Eso, hay recompensa esta vez. La fría mirada de Gurefia se actualizó hacia Ijima Junai como advertencia. Sin embargo, Junai y Mejima ignoró por completo a Gurefia, fingió estar bien y miró expectante a Ron, esperando la respuesta de Ron. Al ver esto, Ron levantó la frente, levantó los ojos para mirar a Ijima Junai y las comisuras de su boca tiraron. Por supuesto que sí. Ijima Junai se revolvió el cabello junto a la oreja y sonrió. Ala ala, es realmente emocionante. En ese caso, deja que Gurefia vaya primero. Después de todo, acabo de terminar mi misión y le dejé la oportunidad a Gurefia. Imeji Junai, quien obtuvo los beneficios, no se olvidó de darle a Gurefia un sorbo de sopa, que es amor humano. Gurefia se sobresaltó un poco y luego dijo con voz fría. Bien. Gurefia, que tiene una personalidad muy seria y una clara distinción entre lo público y lo privado, no es tan nervioso como Ijima Junai, y todo se hace con seriedad, muy riguroso y serio. Tras asumir la tarea, Gurefia tampoco buscó recompensa. Sin embargo, Ron miró a Gurefia con mirada juguetona y dijo. Después de completar la tarea, también tendrás una recompensa. Al escuchar esto, la escena de ahora, la escena íntima entre Ron y Gijima Junai, surgió en el corazón de Gurefia. La expresión de la diosa Gaolen cambió imperceptiblemente y ella asintió. Gracias, maestro. Inmediatamente, Gurefia se inclinó ligeramente. Hacia Ron y dijo con reverencia. Maestro, iré a completar la tarea primero. Gurefia volvió a mirar a Gijima Junai y dijo en tono de advertencia. Protege al maestro, protege el campamento base del imperio dragón. Imeji Majuno ocultó su sonrisa. Alá alá, por supuesto. Entonces, la figura de Gurefia desapareció en un instante, desapareciendo del campo de visión. Mirando la dirección en la que desapareció Gurefia y la fría sombra de la luz de la luna, Gijima Junai miró a Ron con ojos sensuales y sonrió levemente. Alá alá, maestro. Cuando recompensas a Gurefia, no me importa unirme, parece ser más emocionante. Buen amigo, ¿estará mi maestro en un trío? De hecho, la expresión meticulosa de la diosa fría de Gurefia, combinada con el disfraz de sirvienta y la figura orgullosa, hará que la gente sienta una poderosa sensación de conquista, sin embargo, Ron tosió y dijo. Junai, debes prestar atención cuando dices esto. Gijima Junai se sorprendió un poco y dijo atónito. ¿Qué quieres decir? Ron explicó. Cuando acabas de hablar, Gurefia no había ido muy lejos y probablemente lo escucharía. Las comisuras de la boca de Gijima Junai se torcieron y todavía tenía más o menos miedo de Gurefia. Por otro lado, Gurefia desapareció en la noche solitaria. Cuando no había nadie alrededor, su rostro frío y helado también se sonrojó con una insinuación de carmesí y afirmó en su boca. ¿Con Sunai? ¿Cómo se sentiría eso? De ninguna manera. ¿Podría ser que mi mente también estuviera contaminada por Junai y Gijima? Sacudir la cabeza, descartar pensamientos que lo distraigan o completar primero la tarea para el maestro. De esta manera, Gurefia, que estaba vestida como una sirvienta, estalló con un aura poderosa, confiando en la superinteligencia del Black Shadow Course LB2. Según la inteligencia, rápidamente fijó el objetivo, y Meji Mahuno mató a dos gremios oscuros, luego matará a tres gremios oscuros. El gremio Mokun, las espinas de la rosa, el sol negro y los tres gremios oscuros de nivel C, este es el objetivo de Gurefia, formar tres gremios oscuros y presentar un regalo de reunión al maestro. Como jugador práctico, una vez que se determina la tarea y se fija el objetivo, Gurefia siempre ha sido un ataque rápido, y ahora Black Shadow Course ya es LB2, y hay una gran mejora en todos los aspectos. Además, la fuerza de Gurefia está muy por encima de Meji Mahunai, y Gurefia, que jugó por primera vez, había completado la tarea antes del amanecer de esta noche. El llamado gremio oscuro no tuvo resistencia frente a Gurefia. Los tres principales gremios oscuros de nivel C, el gremio Mokun, las espinas de la rosa y el sol negro, habían desaparecido por completo antes de que llegara el amanecer. Esta noche está destinada a ser una noche extraordinaria. Y cuando fue a la expedición, Gurefia también usó el título del pecado de la bruja. Esto sorprendió directamente a algunas masas bien informadas que comían melones. Esta noche, el crimen de la bruja es una locura asesina. Elimina cinco gremios oscuros de una vez. Hay una bruja del trueno liderando el equipo antes. Más tarde, hay una reina de la aniquilación de cabello plateado para liderar el equipo. Cuando Gijima Juno lideró al equipo para aniquilar al gremio Pluma Negra y a los caballeros Lobo Hambrientos, y también mató al consejo mágico, todos se sorprendieron bastante. Como resultado, el tiempo fue menos de una hora. La segunda ola de la ofensiva Witchshin está de regreso. Y aún más feroz, feroz y brutal. Destruye los tres gremios oscuros, el gremio Mokun, el Rosetorn y el Sol Negro de una sola vez. Aquellos que no lo saben todavía piensan que el gremio oscuro de esta noche se ha convertido en un desperdicio. De hecho, Gurefía es demasiado poderosa, esta es la verdadera reina de la aniquilación de cabello plateado. Fue a partir de esta noche que también comenzó a difundirse el apodo de la reina de la aniquilación de cabello plateado. La reputación del pecado de la bruja es aún más poderosa, especialmente después de la segunda ola de ofensiva, el aura de reina de Gurefía, la ofensiva de reina, el enemigo se apresuró en un instante, e incluso las tropas en el consejo mágico cercano directamente. Fingió ser estúpido y no vino a detener a Gurefía. Con las lecciones del pasado, las tropas del consejo mágico no son tontas y nadie hará el acto de enviar la muerte en vano. Después de que todo terminó, esta batalla contra Gurefía sólo tomó unas dos horas, y la eficiencia de la misión explotó y mató a Imeji Majuna. De pie en el campo de batalla, Gurefía estaba cubierta de sangre y manchada de rojo, y los miembros del gremio oscuro caído estaban todos cerca, levantaron los ojos para mirar la fría media luna y gritaron con voz plana, misión cumplida. A continuación, ¿habrá una recompensa del maestro? Con una expresión tranquila, era imposible adivinar lo que estaba pensando Gurefía en ese momento. Además, Gurefía, que está familiarizado con los pasatiempos de Ron, también recogió una ola de tesoros. De estos gremios oscuros al cazar al gremio oscuro, un total de tres millones de jota, que aún están pasando, ¿estará feliz el maestro? Después de terminar la misión, Gurefía no arrastró barro y agua y regresó directamente a la habitación de Ron. En ese momento, en la habitación con poca luz, Junayimejima le estaba informando a Ron la última información de inteligencia, la inteligencia recopilada por el cuerpo de la sombra. Cuando Gurefía regresó, tanto Ron como Junayimejima comenzaron. Jijima Junay exclamó. Ala ala, ¿se completó la misión? Gurefía dijo con sinceridad. Terminado, eliminó tres gremios oscuros de nivel C, el gremio Mokun, Rosetorn y el Sol Negro. Se incautaron tres millones de JS. Gurefía informó los resultados con cara seria, y al final sollozó suavemente. Aún no es perfecto, el tiempo va demasiado lento. Si nada sale mal y todo está perfecto, una hora y media es suficiente para arreglarlo todo. Todavía estoy demasiado débil, si fuera el maestro, definitivamente sería más rápido, más eficiente y más fuerte, terminando con toda esta tarea. Gijima Juno asintió con la cabeza y dijo con una sonrisa encantadora. Ala ala, definitivamente. El maestro es una existencia divina, esta cosita, no es el turno del maestro de hacer un movimiento. Mientras los dos hablaban, la mirada que miraba a Ron estaba llena de reverencia, y la adoración, fanatismo y la mirada ardiente no podía ocultarse. Con una mirada muy sincera, Ron estaba seguro de que Gijima Juno y Gurefía no buscaban burlarse de él. También sollozó en su corazón, parece que debe ser una existencia fuerte en los corazones de Juno y Gijima y Gurefía. Para no romper las hermosas ilusiones en los corazones de los dos, Ron le dio unas palmaditas en el hombro a Gurefía y mostró una sonrisa lista para el negocio. Es un poco más lento, pero veo tu lealtad, y eso es suficiente. Vamos, intenta alcanzarme. Por un momento, los corazones de Gijima Juno y Gurefía también se agitaron con una corriente cálida. Gurefía inclinó la cabeza y dijo, Maestro, gracias por su consuelo, lo grabaré en mi corazón, continúa mejorando mi fuerza y no te detengas. Ejem, la expresión de Ron era indiferente, sus pupilas azules parpadearon levemente y las comisuras de su boca tiraron. Está bien, tómate tu tiempo. Ajá. Gurefía miró directamente a Ron con una mirada seria, y el aura poderosa de la reina hizo que Ron también se sorprendiera. En el segundo siguiente, Gurefía dijo, Maestro, he completado la tarea. Ahora, recogeré la recompensa yo mismo. Inmediatamente, Gurefía besó suavemente a Ron con un aura poderosa como la de una reina. Durante todo el proceso, Ron no respondió, sus ojos se abrieron y la silueta de Gurefía se reflejó en sus pupilas. Las manos de Gurefía sostuvieron ligeramente su rostro. Después del final, el rostro sombrío de la reina Gurefía dijo seriamente, Gracias maestro por la recompensa. Esto hizo que el corazón de Ron llamara al chico bueno, eres todo automático, él no reaccionó, aún tienes que agradecerle. Junai y Mejima, que estaba a un lado, se tapó la boca y lloró, llamando a Gurefía muy interesante. Para este pequeño episodio, Ron también sacudió la cabeza y sonrió, y no le importó demasiado. Lo que hizo que le importara fue que desde Jijima Hunai aniquiló a los dos gremios oscuros de nivel C y recibió grandes recompensas. Luego, cuando Gurefía atacó, obviamente mató a más gremios oscuros de nivel C, pero la recompensa que recibió fue mucho menor que la de Junai y Mejima. Esto se debe a que, después de subir de nivel, si vuelves a luchar contra monstruos de bajo nivel, la experiencia que puedes ganar también se desplomará. Después de que Ijima Hunai explotó y mató al gremio oscuro de nivel C y obtuvo una gran mejora, tuvo que encontrar un gremio oscuro más fuerte para ganar una gran experiencia, y el gremio oscuro de nivel C no pudo satisfacer a Ron. Sin embargo, después de esta ola, Ron todavía tiene la oportunidad de convocar a los miembros del gremio de los 10.000 reinos. El poder divino del mundo Asura también ha aumentado de Lv6 a Lv7, y las recompensas de esta ola no son malas. Que el poder del pecado de la bruja vuelva a aumentar. No es casualidad, otro mago clase S. Y ella también es una bruja, es la chica guía de magia negra en Yu-Gi-Oh. La primera bruja llegó sin problemas, o una bruja negra, experta en magia negra. La chica guía negra con bocada, cabello largo y amarillo, ojos verdes, tez blanca. Lleva un sombrero cónico azul decorado con rayas rosas en la cabeza y un collar amarillo con una piedra preciosa roja incrustada en el medio alrededor de su cuello. Bandeau azul con hombros descubiertos, capa corta rosa y falda corta rosa. Lleva un bastón azul con una esfera redonda en el extremo y una esfera plana giratoria en la punta. La chica de magia negra que acaba de llegar le guiñó un ojo a Ron y saludó animadamente. Hola maestro. Otro miembro con superpoder de combate, Ron le dio unas palmaditas en el hombro a la guía negra y sonrió levemente. Vamos, soy muy optimista acerca de ti. Ajá. Entiendo maestro. La guía negra hizo un puchero juguetonamente, un poco linda y un poco linda. No se dejó engañar por la linda apariencia de la guía negra, y Ron no dudaba de la fuerza de la guía negra, podía sentir la poderosa magia en el cuerpo de la otra parte. Inmediatamente, entregó a la guía negra a Egurefia para que la cultivara y le enseñara bien. En este sentido, Hijimahuna ya abraza familiarmente el cuerpo de la guía negra, diciendo que también podría cultivar a la guía negra. Para el temperamento de Inejimahuna y Ron todavía elige creer en Gurefia, que es serio y confiable. Eso es todo. Después de esta noche, el crimen de la bruja ha crecido por completo, ha revivido por completo y su fuerza se ha disparado decenas de veces. El poder de combate aumentado esta noche es versión mágica de Black Shadow Corses LB2 y se atribute magic, el atributo de fuego Black Shadow Corses también se ha actualizado a LB2, Gurefia S Class Magister, Black Magi y LS Class Magister. Ron ya estaba satisfecho con esto. El crimen actual de la bruja es finalmente una carta de triunfo. Existe un poderoso poder de combate individual, Gurefia. Hay un hermano pequeño inmortal que fuerza Black Shadow Corses. Hay un buen poder de combate a nivel de cuadro, Hunayimejima y la guía de magia negra, perfecto. Unos cuantos reyes dragones más, algunos superpoderes de combate más y construir un imperio ya no será un sueño. Este camino hacia el fortalecimiento tiene un largo camino por recorrer y tenemos que trabajar duro. Ron sabía que ya fuera Gelf, el antepasado del Magistero Oscuro, o el Rey Dragón, la Pluma Negra del Fin, el dragón negro Acunoloquia del Origen del Mal, o los 5 dragones divinos, con su combate actual fuerza y fuerza, después de todo sigue siendo demasiado bueno, por lo que tiene que seguir fortaleciéndose. Por supuesto, hace mucho que no está en este mundo y la velocidad del progreso es suficiente para estar orgulloso de este mundo. Ron no quedó satisfecho con esto y se fue a dormir con pensamientos en su corazón. Y Gurefia, y Meji Majuna y la chica de magia negra también se despidieron silenciosamente de Ron y abandonaron silenciosamente la habitación. Apareciendo nuevamente detrás de escena, protegiendo silenciosamente a Ron, esta es su tarea, este es el significado de la existencia del crimen de las brujas. Al día siguiente, temprano en la mañana, Ron tuvo una noche de sueño muy cómoda. Alrededor de las 8 y media me levanté lentamente, me lavé los dientes y me lavé la cara de una sola vez. Cuando llegó al dragón en Pireguild, todo el gremio explotó. Temprano en la mañana, todos hablaban de eso. Makarov y Makao también están allí. Makarov, que siempre ha vestido un traje de payaso, hoy viste un raro traje formal, con una gabardina beige, en cuya espalda está tallada una cola de duende, y una camisa roja. Makao, todavía con la barba desaliñada, vio a Ron y lo saludó con la mano. Oye, Ron, temprano. Te cuento la gran noticia de la invencibilidad del superuniverso. Tú que acabas de levantarte, no debes saberlo. Anoche hubo un gran incidente. No, parece haber adivinado qué es, la expresión de Ron se mantuvo tranquila, jugó sus habilidades de actuación y preguntó con cara de asombro. ¿Qué pasó? Makarov hizo un gesto y dijo en un tono muy exagerado. Ha surgido una organización llamada El Pecado de la Bruja. Nunca antes había oído hablar del Pecado de la Bruja, aumento repentino. Mata a cinco gremios oscuros de nivelse en una noche. Horror. Temprano en la mañana, el Consejo Mágico convocó al presidente, y el presidente, como un diez santo, iba a ir a una reunión de emergencia, y vinimos especialmente para recordárselo. Según información interna, se dice que esta bruja del trueno y la reina de la aniquilación de cabello plateado son demonios femeninos muy poderosos, y han comenzado a sospechar que son los demonios del libro de Health. Además, el jefe del crimen de la bruja no ha sido investigado hasta el momento. Escuché que este jefe es un demonio aterrador con tres cabezas y seis brazos. No, no hay tres cabezas y seis brazos, solo dos brazos, Ron mantuvo una sonrisa en su rostro. ¿Lo es? ¿Qué organización tan horrible? Por su parte, Makarov asintió con aprobación. De todos modos, Ron, ten cuidado. Yajima también dijo que el crimen de la bruja no solo atacó, al gremio oscuro, sino incluso al consejo mágico, y pertenecía a una fuerza que no es ni un gremio legal ni un gremio oscuro, lo cual es muy peligroso. Debes tener cuidado. En particular, el jefe de Witch Sin aún no ha surgido. Ron se inclinó, ya veo, ustedes también deberían tener cuidado. Inmediatamente, después de una breve charla, Makarov y Makao se despidieron de todos y fueron a la sucursal cercana del consejo mágico para participar en una reunión temporal de emergencia. Por un momento, Elfman, Kana, Revie, y otros parecieron sorprendidos, y también discutió el asunto del crimen de la bruja. Vaya, el titular del periódico Honesto del Reino Fiore es el crimen de la bruja. Una organización misteriosa que surgió de repente. Es tan fuerte. Es súper genial. De repente, los ojos de Mirage se volvieron feroces, sacó el periódico Fiore King Gomones de la mano de Kana y lo golpeó sobre la mesa. Sílaba. Una explosión. Asustadas Kana, Lisana, Revie y los demás, sus cuerpos temblaron. Mirage dijo de manera imponente. Originalmente, nuestro imperio dragón era el titular de las noticias. Todo se debe al crimen de la bruja que nuestros titulares han sido despojados y despojados de nuestro protagonismo. Si atrapó al jefe del pecado de esa bruja, le arrancaré los huesos, lo desollaré y lo mataré. En el corazón de Mirage, el imperio dragón es una creación de Ron. Un escalofrío inexplicable surgió en su corazón, haciendo que los párpados de Ron saltaran salvajemente, silenciosamente encontró un lugar para sentarse, bebió jugo de naranja congelado para reprimir el shock, no es necesario, que despiadado. Sistema de hora. En todo el dragón Empire Guild, la atmósfera era solemne. Mirage abrazó sus brazos frente a él, sus cejas de sauce se fruncieron levemente y resopló con frialdad. De todos modos. El pecado de la bruja es el enemigo de nuestro imperio dragón. Especialmente el jefe del pecado de esa bruja se robó nuestros titulares. Acabamos de derrotar al Igning Guild y ahora nadie habla de nosotros, todo del crimen de las brujas. Por tanto, el pecado de la bruja, el pecado merece la muerte. El jefe de Witchsin lo es aún más. ¿Lo entiendes? En este momento, Mirage sigue siendo la imagen de la hermana pequeña y su aura también está llena. Tan pronto como las palabras cayeron, Kana, Revié y los demás, el pollo picoteó el arroz y asintieron una y otra vez con la cabeza. Kana tomó un sorbo de jugo, eructó y intervino. Mira tiene razón. Todo es culpable del pecado de la bruja. Revi sostuvo el libro y asintió en silencio. Así es. Lizana y Elfman también asintieron al unísono. La hermana Mila tiene razón. Obviamente, en ese momento, Mirage estaba en el gremio, como una hermana mayor. De repente, Mirage interrumpió a Ron de manera indirecta, frunció levemente el seño y dijo. Presidente, ¿qué piensa? El jefe de Witchsin, ¿qué le importa a él, Ron? La expresión de Ron era tranquila y las comisuras de su boca se curvaron. Mira, tienes razón. Y dijo que continuará haciéndose más grande y más fuerte, volverá a crear brillo y llevará adelante la gloria del Imperio Dragón. En respuesta, Ron le dio una palmada en el hombro a Mirage y la animó. Vamos Mira. Mirage se puso serio y dijo. Por supuesto. Líder del gremio, cultivaré la fuerza de Revi antes de luchar contra el gremio oscuro de nivel C. Black Rose. Después de todo, esta misión de la comisión de nivel ya también es reclutar un gremio oscuro con el libro de Health, que tiene cierto peligro. La fuerza de Revi todavía es demasiado débil después de todo, por lo que Ron le pide a Mirage que ejercite a Revi, que deje que Revi aumente un poco su fuerza, al menos hasta el nivel de autoconservación. Para esta tarea, Mirage la tomó con confianza y dijo que dentro de una semana. Ahora Mirage está haciendo las cosas de una manera tormentosa, un poco encrespada, pero en general sigue siendo confiable, Ron hizo una reverencia, bueno, trata de darte prisa. Los ojos de Mirage eran sobrecogedores y dijo. Lo haré, esta tarea de cruzada contra el gremio oscuro, debemos completarla maravillosamente, para que podamos superar el centro de atención del crimen de la bruja. Dejemos que el jefe del pecado de esa bruja sabe que nuestro Imperio Dragón es el más arrogante, y no podemos permitir que el pecado de la bruja sea demasiado arrogante. Para el crimen de la bruja, Mirage parece tener una fuerte psicología competitiva. Las comisuras de los ojos de Ron se movieron y mantuvo una ligera sonrisa en su rostro, lo que debería considerarse algo bueno, de todos modos, era su poder. El periódico honesto del reino de Fiore, que golpeó a Mirage en la mesa, lo recogió, lo miró y descubrió que el periódico informaba en gran medida sobre los hechos del crimen de la bruja. Especialmente las hazañas de la bruja del trueno y la reina de la aniquilación de cabello plateado, los periódicos también informaron mucho sobre estas dos demonios femeninas con la fuerza de los magos de clase S. Que el título de bruja del trueno y reina de la aniquilación de cabello plateado sea completamente famoso en el reino de Fiore. No solo eso, según el informe del periódico, todo el mundo parece estar muy interesado en el jefe detrás del crimen de la bruja y en el misterioso cerebro. Sin embargo, nadie sabe quién es la otra parte. Algunos informes describen al jefe de Sins of the Witch como también un demonio, con tres cabezas y seis brazos, y una altura de 108 pies. Informe a Gains de Esqui. Ron no pudo quejarse, podría exagerar un poco más. Finalmente, el comentario del periódico, el comentario sobre el repentino aumento del crimen de las brujas, seguía siendo el comentario final hecho por el mago de cinco estrellas MacArthur. La fuerza de la bruja del trueno y la reina de la aniquilación de cabello plateado, así como el inmortal Black Shadow Course y el misterioso jefe detrás de escena, hicieron del surgimiento del pecado de la bruja un evento inevitable. Después de leer el periódico, Ron finalmente se dio cuenta de que las cosas parecían ser un poco grandes. Los periódicos informaron mucho sobre el crimen de la bruja, la gente de alrededor también hablaba de ello y MacArthur, como santo, fue a una reunión de emergencia temprano en la mañana, hay una sensación de viento. Ya sea en el mundo oscuro del gremio o en el mundo normal del gremio, han mantenido una gran vigilancia y precauciones contra el crimen de esta fuerza misteriosa que surge repentinamente. Frotándose las cejas, los ojos azules de Ron parpadearon levemente, y supo lo de cortar puerros, y también supo que era hora de descansar unos días para dejar que el crimen de la bruja evitará el centro de atención. Aunque es genial barrer el gremio oscuro, puedes conseguir mucho dinero y tesoros, y también puedes mejorar tu fuerza, poder y tu propia fuerza. Sin embargo, en esta situación, si insiste en seguir su propio camino, el consejo mágico probablemente usará su verdadero carácter y enviará al santo 10 para aniquilar el crimen de la bruja. Por lo tanto, es mejor descansar los primeros dos días, dejar que Gurefía, y Meji Majuna y la guía de magia negra también saluden y, por cierto, dejar que Gurefía tenga buen temperamento con la guía de magia negra. Una vez que haya pasado la tormenta de las cosas, deja que el pecado de la bruja golpee y coseche los puerros del gremio oscuro. Lo principal es que Guleifei es feroz, y tan pronto como aparece, mató a tres gremios oscuros de nivel C, y Jiji Majuno también mató al consejo mágico aunque, todas sus instrucciones. Uf, respira un poco, como la mano negra detrás de escena, también decidió dejar descansar temporalmente el pecado de la bruja por un tiempo. A continuación, se preparará de todo corazón para la misión de nivela cruzada contra el Black Rose Targo Guild. Todavía faltaban unos días, y mientras Mirage ejercitaba a Revy, Ron no estaba inactivo. Lea periódicos, libros y materiales, y también envió al Black Shadow Course a sus espaldas para recopilar información sobre el Black Rose Targo Guild para él. Después de una investigación, Ron encontró una anomalía, donde estaba ubicado el Black Rose Guild, cerca de un pequeño pueblo llamado Rocketown, según las indicaciones de información. Ha estado lloviendo desde un día hace dos años. La lluvia era constante y extremadamente fuerte, y los residentes de Rocktown la odiaban muchísimo. Debido a este maldito día lluvioso, los 365 días del año, llueve todos los días, lo que les imposibilita salir, comprar y jugar normalmente, espera un minuto. Además, en el pueblo de Rocket también se extendió una leyenda sobre la niña de la lluvia. Lluvia continúa, la leyenda de la chica de la lluvia, Rocketown al ordenar esta información, las cejas de Ron se estiraron de repente y se le ocurrió una idea extremadamente importante. Aunque, esta idea no tiene nada que ver con la misión de nivela cruzada contra el gremio oscuro rosa negra. Sin embargo, las sorpresas inesperadas equivalen a recoger dinero a cambio de nada, lo que siempre puede hacer feliz a la gente. Mientras Ron estudiaba la leyenda de la dama de la lluvia. Del otro lado, una rama del consejo de magia. En la sala se reunieron algunos jueces, además de Makarov. Debido a que era una reunión de emergencia, no participó mucha gente y la mayoría no pudo asistir. Entre los que participaron se encontraban Makarov, Yajima, Mikairo, etc., así como el presidente del consejo Crawford Sim. La expresión de Crawford era sombría y dijo. Como puedes ver, anoche ocurrió un gran evento. El repentino aumento del crimen de la bruja, la masacre de los cinco gremios oscuros de nivel C, incluso nuestro consejo mágico es ineludible. Entonces, hoy hay una reunión de emergencia. Oye. Bastardo Makarov, estás dormido. Ah. Todo el cuerpo de Makarov tembló, sus ojos se abrieron y justo ahora pareció entrecerrar los ojos por un momento y rápidamente explicó. No, solo estoy pensando en el problema. Crawford, el presidente del consejo, resopló con frialdad y dijo disgustado. Será mejor que seas así. Inmediatamente, continuó Crawford. Son todos temas no nutritivos, lo que hizo que Makarov casi se volviera a dormir. Como hombre mayor, Makarov tiende a tener sueño demasiado pronto. Pero sigue fuerte, después de escuchar las palabras de Crawford. Probablemente el crimen de la bruja sea demasiado arrogante para seguir complaciendo a la otra parte, y el consejo mágico debe atacar y luchar contra el crimen de la bruja. El crimen de la bruja debe ser borrado, y el crimen de la bruja es la fuerza del mal, el destructor del orden. Al final, el crimen de la bruja se cometió con un total de mil veinte crímenes, y no hay duda de que a partir de este momento, el crimen de la bruja será el objetivo del consejo mágico. En este sentido, la crítica aplaudió. De esta manera, antes del final de la reunión, el presidente del consejo, Crawford, criticó una ola de cuentos de hadas, diciendo que Kildas ha sido demasiado problemático últimamente, destruyendo demasiados edificios, paisajes y entornos, en resumen arriba, Kildas está causando problemas nuevamente, el resto de Fairy Tail también está causando problemas, Makarov está detrás del bote nuevamente y tiene que ayudar a Kildas a escribir una reseña. Tras el final, los jueces abandonaron el recinto. Dejando solo a Makarov, que tenía una cara triste e indignada, su rostro se puso rojo, apretó los puños y dijo enojado. Abominable Kildas. Y los diablillos del gremio también. Maldita sea. Causan problemas, escribo una reseña, soy una persona que tiene decenas de años y todavía estoy escribiendo una reseña. Por otro lado, Yajima, que es el viejo amigo de Makarov, le dio una palmada en la espalda a Makarov. Y lo tranquilizó. Paz, Pongi. Estás acostumbrado, está bien. ¿No es un libro de reseñas como comer para ti? Los hábitos son los peores, ¿de acuerdo? Las comisuras de la boca de Makarov se torcieron y sollozó suavemente. Gracias, Yajima. Afortunadamente, todo el consejo mágico, en lo que a ti respecta, hablará por mí. Yajima entrecerró los ojos amablemente y dijo. Pongi, quien nos llamó viejos amigos. En palabras, Makarov abrazó a Yajima y lloró amargamente, le dolía, le dolía mucho, y tuvo que escribir más de 100 reseñas. Inmediatamente, los dos simplemente charlaron e intercambiaron una ola de inteligencia. Según el relato de Yajima, Makarov también aprendí. Debido a Yajima, Kildas y su protección de poder, el consejo de magia ya no persigue el Imperio Dragón. Sin embargo, el Ligning Guild es un gremio subordinado del gremio clase B Tunderroar, que también es un famoso gremio rebelde que puede vengarse en secreto del Imperio Dragón. Entonces, Pongi, llamaste la atención sobre el Imperio Dragón. Yajima dijo. Además, recientemente, el crimen de las brujas a menudo ha causado problemas, y el consejo mágico está muy enojado, deja que el cuento de hadas también esté tranquilo, no provoques problemas. Makarov suspiró aliviado y dijo. Yajima, lo entiendo, gracias por la información. Otro día, ven a Fairy Tail, te invito a Fairy Ram en Super Large Edition. Oye, también es cierto, los diablillos de mi gremio son realmente problemáticos e inquietos. Sigue siendo bueno Ron, Ron no ha causado problemas desde el incidente del Ligning Guild. De repente, Yajima de repente pensó en algo y exclamó. Pongi, siempre me siento un poco extraña, el Imperio Dragón y el pecado de la bruja aparecieron de repente y nada surgió de repente, y tendría que ver con eso. Makarov volvió a la normalidad, le dio unas palmaditas en el hombro a Yajima y se rió. Puedes estar seguro de que el Imperio Dragón está al lado de Fairy Tail, y debe estar bien. Yajima, no deberías sospechar que Ron es el jefe del pecado de la bruja, ¿verdad? Yajima frunció a los labios, reflexionó por un momento, y justo cuando quería hablar, Makarov intervino. Yajima, esto debe ser imposible. En primer lugar, el Imperio Dragón de Ron, sé que cartas ocultas hay. La llamada bruja del trueno y la reina de la aniquilación de cabello plateado son fuerzas inexistentes del Imperio Dragón y, en segundo lugar, Ron no controla al inmortal cuerpo de la sombra negra. Finalmente, cuando fui al Imperio Dragón esta mañana, Ron acababa de levantarse, y ese diablillo solo coqueteaba con la chica, y nada más. Finalmente, Makarov se palmeó el pecho y hizo una promesa. Sospechas que Ron es el jefe del crimen de la bruja, es mejor decir que Kildas también tiene una hija, y esa hija también fue secuestrada por Ron. ¿Es esto posible? De ninguna manera. Al escuchar a Makarov decir esto, Yajima primero descartó la respuesta correcta. De esta manera, la tormenta del pecado de la bruja continúa y continúa extendiéndose. Ya sea un gremio oscuro o un gremio normal, la próxima vez fortalecerá sus precauciones, después de todo, el crimen de la bruja es una fuerza terrorista que no es ni un gremio legítimo ni un gremio oscuro. Al mismo tiempo, una vez finalizada la reunión. Con la inteligencia de Yajima, Makarov viajó al Imperio Dragón. Por supuesto, el seguidor de Macao también le sigue de cerca. Esta vez, Makarov vino con un solo propósito, es decir, hacer que Ron esté atento al guild Tunderroar de clase B, después de todo, el Ligning Guild está subordinado a Tunderroar. Por la amabilidad de Makarov, Ron también expresó su gratitud y al mismo tiempo recordó en silencio el trueno. Otro día, tómate el tiempo para dejar ir el pecado de la bruja y destruir el trueno. No es que no pueda matar el trueno, pero el pecado de la bruja es más rentable. Una fuerza detrás de escena, una fuerza que se especializa en trabajos negros y agotadores, existe exactamente para este momento. Él personalmente tomó medidas para destruir el Tunderroar, lo que le ensuciaría las manos y también causaría el descontento del Consejo Mágico, así como la hostilidad de otros gremios regulares, en resumen, hubo muchos problemas. A partir de aquí, la relación calidad-precio por el crimen de la bruja es sencillamente completa. Durante la pequeña charla, Makarov observó a Ron beber un sorbo de jugo de naranja congelado de vez en cuando, se rascó la cabeza y se quejó. En los últimos tiempos, Laxus también ha estado bebiendo jugo de naranja congelado y siempre se siente extraño. Torciendo, casi ahogándose, las comisuras de la boca de Ron se torcieron y dijo, ¿lo es? Makarov asintió levemente e inmediatamente dijo, sí. Con todo, ha habido muchos acontecimientos últimamente, el Consejo Mágico está muy enojado, pequeño fantasma, será mejor que causes menos problemas últimamente, ¿entendido? Ron se inclinó, por supuesto que lo entiendo. Miraj acababa de terminar de entrenar a Revi, regresó al dragón en Pireguild, cubierto de sudor fragante, se secó un puñado de sudor fragante, agarró el jugo de naranja congelado de Ron, gruñó y lo secó, voló con el corazón frío y dijo, bruja abominable pecado. Ahora, se habla por todas partes del pecado de la bruja, y del jefe detrás de ese cobarde. Makarov asintió y dijo, sí, cuando se acababa de celebrar la reunión, Yajima todavía sospechaba que Ron era el jefe del pecado de la bruja. Ron, ¿esto se puede descubrir? Como resultado, en el siguiente segundo, Makarov se rió a carcajadas. No te preocupes, te ayudé a explicar cómo puede ser el jefe del crimen de la bruja. Miraj apretó los puños y dijo, sí, Yajima está estupefacto. Ron es el que más odia a las brujas. Ron parecía tranquilo y dijo, sí, no comparto el pecado de las brujas. Inmediatamente, después de una breve charla, Makarov se apresuró a regresar a Fairy Tail. Miraj tomó unos cuantos vasos más de jugo de naranja congelado y, después de beberlo, continuó entrenando a Revy. Debido a que Lizana, Elf y Manicana también fueron a una misión, ahora solo Ron se va del gran gremio. Ron, que está aburrido, lee revistas de moda y admira a la chica de la playa. De repente, una sombra negra apareció en las sombras y la figura fantasmal del Black Shadow Course reapareció. El asesino de la sombra negra que llegó se arrastraba frente a Ron, sus ojos escarlata miraban a Ron, informándole información. Este es el Black Shadow Course que acaba de enviar para recopilar inteligencia. Desde que Black Shadow Course se actualizó a LB2, Black Shadow Course básicamente puede recopilar inteligencia en el mercado, que es una red de inteligencia perfecta. Esta ola de recopilación de inteligencia solo tomó dos horas y la misión se completó, brindándole a Ron la gran inteligencia que necesitaba. Según la inteligencia de Black Shadow Course, Ron puede descubrir que la iniciadora de la leyenda de Rain Woman es Juvia Rocks. En el trabajo original, Juvia Rocks originalmente pertenecía a la unión Ghost Dominator, uno de los cuatro elementos del elemento agua, y se unió a Fairy Tail después de la disolución del fantasma. Gremio. También es una guía mágica talentosa, una fuerza poderosa, visible a simple vista. Juvia, que tiene la misma edad que Lizana, aún no se ha unido a Ghost Dominator en esta etapa, y mucho menos a Fairy Tail. Es decir, puede cortarse la barba y cortarle a la chica de la lluvia Juvia. Según la inteligencia del Black Shadow Course, Ron pudo enterarse que la familia de Juvia se mudó a Rocket Town hace dos años, y fue a partir de ese momento que en Rocket Town comenzó a llover continuamente, comenzando a llover los 365 días del año. Por supuesto. Debido a que el talento mágico de Juvia es demasiado fuerte, despertó la magia del flujo de agua desde que era un niño, por lo que no podía controlar bien su talento, lo que resultaba en Juvia todo el tiempo donde estaba, que es lo que le pasó a Juvia. Debido a esto, Juvia no era del agrado de sus compañeros que estudiaban juntos, de los vecinos de Rocket Town y de todos. Al igual que Miraj al principio, Miraj también despertó recibir magia por sí solo porque su talento mágico era demasiado poderoso y también recibió demonios, pero al final fue hostil, hostil, odiado y odiado por los aldeanos ignorantes. Hoy Juvia está pasando por lo mismo, siendo rechazado por los ignorantes habitantes debido a su poderoso talento mágico. Ron, que entendió todo, se frotó la barbilla con la mano derecha, entrecerró levemente los ojos y reflexionó por un momento. Para obtener la llave dorada del Virgo Star Spirit Baluge, necesita completar la misión de nivela cruzada contra el Black Rose Targ Guild, por lo que debe ir a Rocket Town, donde también se encuentra la chica de la lluvia Juvia. La línea de pensamiento es accesible instantáneamente, matando dos pájaros de un tiro. Por supuesto, su elección lo es todo. Ya sea la llave dorada del espíritu estelar de Virgo, Baluge, o Juvia, tómalo todo. Como la primera y encantadora Juvia de la cola del demonio, la lealtad también es una existencia plena y vale la pena ingresar al Imperio Dragón. Y tiene que ser más pronto que tarde. Después de todo, Ghost Dominator también está mirando a Juvia. Es necesario capturar a Juvia y aislarla ante los dominadores fantasmas. En cuanto a la fuerza del dominador fantasma, Ron no la subestimó, no importa cómo decir que el dominador fantasma también representa uno de los dos gremios de magos más famosos del país, el otro es Fairy Tail, un gremio donde se reúnen magos poderosos. Y ST. Joseph Pola, un poco complicado. Así que tienes que darte prisa, adelantarte a la curva y cortarte la barba. Porque, según la inteligencia de Black Shadow Course, durante este periodo, Joseph Pola parece haber comenzado a prestar atención a Juvia y descubrir el asombroso talento de Juvia. Esto hizo que Ron también se sintiera presionado, quería robarle a la gente con Saint Ten. Es interesante. A toda prisa, Ron siguió el plan original, dejó que Mirage cultivara a Revie primero y esperara hasta que Revie creciera antes de emprender una misión, todo está seguro. Y así, el tiempo pasó durante unos días. En los últimos días, Mirage ha estado ejercitando, cultivando y entrenando frenéticamente a Revie. El maestro Ian se convirtió en un gran discípulo, confiando en la ayuda de iluminación contra los cielos Lv2, junto con las estrictas enseñanzas de Mirage. El Revie también ha hecho grandes progresos y finalmente ha crecido hasta convertirse en un magistero de nivel B. La velocidad del progreso también fue aterradora, lo que hizo suspirar a Ron. Es digno de ser miembro de su gremio, o es más poderoso, creando el vínculo del gremio en Lichtenmenta Gains de Ski Lv2, el progreso de Revie puede ser muy rápido. Cuando Mirage estaba loco por entrenar a Revie, Gurefia, del lado del pecado de la bruja, también era una loca guía de magia negra de entrenamiento especial. Después del entrenamiento de Potter, la chica de magia negra también mejoró rápidamente. Además, el pecado de la bruja ha quedado temporalmente en reposo estos días. A pesar de esto, la leyenda del pecado de las brujas aún perdura en todo el mundo mágico. Todo el mundo mágico también está en crisis y siempre está en alerta máxima por el crimen de las brujas. No sólo eso, el consejo mágico también envió tropas pesadas para acabar con el crimen de la bruja. Como resultado, cuando el consejo mágico golpeó con fuerza, el crimen de la bruja que antes era ilegal desapareció repentinamente. Sólo una noche, después de matar a los cinco gremios oscuros de nivel C, el pecado de la bruja volvió a desaparecer por completo, como si nunca hubiera aparecido, desaparecido por completo, sin noticias, sin sonido. Esto confundió a todos, al principio el pecado de la bruja era amenazante, justo cuando todos pensaban que el pecado de la bruja iba a endurecerlo todo, volvió a desaparecer. Más importante aún, durante todo el proceso, el jefe de Witch Sin nunca apareció, y la misteriosa niebla siempre ha envuelto a este cerebro detrás de escena, haciendo que todos sientan curiosidad. ¿Quién es la otra parte? De esta manera, en los últimos días, todo el mundo mágico todavía no está en calma, luego de la tormenta del pecado de la bruja. El pecado de la bruja desapareció, pero no desapareció por completo, porque todos los gremios oscuros caminaban sobre hielo fino, viviendo bajo el horror y la bruma del pecado de la bruja. El consejo mágico no era mejor y querían golpear fuerte, pero golpearon el algodón con un puño fuerte y la sensación de que no podían hacerlo poderoso era realmente incómoda. Cuando ni el gremio oscuro ni el consejo de magia se sentían cómodos, Ron se sentía cómodo. En los últimos días, cuando Mirajet entrenó a Revy, él se quedó en el gremio, actuó como médico nuevamente y comenzó a sanar y cultivarse. Debido a que el imperio dragón está cerca de Fairy Tail, en los últimos días ha curado a muchos miembros de Fairy Tail, incluidos Wakaba y Makao, los mayores de Fairy Tail. Esto hace que Makarov se sienta aún más optimista acerca de Rona. A sus ojos, Ron es un buen hombre. Nuevamente está desatando el nudo del corazón del Axus y de las personas que ayudan a sanar el cuento de rodadas. Ron, este pequeño fantasma, es genial. ¿Cómo podría una persona así ser el jefe de Witch Sin? Yajima está realmente confundida. De esta manera, bajo la gratitud de Makarov, bajo la gratitud de todos en Fairy Tail, esta vez el tratamiento, Ron rara vez no cobraba. Después de todo, tanto Fairy Tail como Makarov lo ayudaron mucho. Esta ola de tratamiento todavía es gratuita, es solo un pequeño dolor en la carne. Afortunadamente, a lo largo de estos pocos días de cultivo curativo, también han llegado nuevas recompensas según lo prometido. Ron ha obtenido un nuevo poder divino, es decir, una versión mejorada del poder divino del reino del vacío. La capacidad de sentir, comunicar, compartir, etc., y también puede vislumbrar el futuro y predecir profecías. Este es poder divino del reino vacío LV1. La nueva edición mejorada Divine Power Void Real Divine Power LV1 también está disponible con éxito. Debido a que su plantilla celestial del dragón negro era una versión mejorada, todos sus poderes divinos, incluido el poder divino del reino de Vientiane, el poder divino del reino incoloro y el poder divino del reino del vacío, y así sucesivamente, todos son versiones mejoradas. Ron estaba satisfecho. Quizás esta sea la recompensa de las buenas personas y las buenas acciones, el trato gratuito hacia Makarov y otros, la suerte que trajo, por lo que su fuerza ha aumentado mucho. Más importante aún, aunque el poder divino del reino del vacío en este momento todavía está en el nivel 1. Pero el débil sexto sentido y la débil capacidad para predecir el futuro le permiten a Ron predecir vagamente cuando el poder divino del reino Asura alcanzó LV10 y cuando el progreso de fusión de la plantilla del cielo del dragón negro alcanzó LV10. Puede obtener recompensas extremadamente ricas, tratando de vislumbrar el futuro, él también ve el futuro. El rugido ilimitado del dragón explotó en los oídos, como un trueno en el cielo, sacudiendo el cuerpo y el alma, y la majestuosa sombra del dragón brilló en su mente. Eso es todo. Ron dentro del imperio dragón. Mientras reflexiona sobre el poder divino del reino del conocimiento del vacío que acababa de obtener, recuerda lo que sucedió hace un momento. El cultivo curativo en los últimos días realmente no fue en vano. Acostado en el sillón reclinable, con la espalda contra el respaldo de la silla, Ron entrecerró los ojos ligeramente, pensando en el futuro que acababa de vislumbrar debido al poder de lo divino. Nivel de poder 1 del reino del vacío. Dragón Song, dragón Shadow, ¿es esto un dragón? Cuando el poder divino del reino Asura alcanza LV10. Cuando el progreso de fusión de la plantilla Black Dragon Ski alcance LV10. ¿Todas sus recompensas son dragones? Esta es la predicción del poder divino LV1 del reino del vacío. Al mismo tiempo, también es la conjetura de Ron. Después de todo, el poder divino actual del reino del vacío es solo LV1, y el futuro predicho es extremadamente vago, y todo en el futuro es posible. Por esta habilidad, Ron también está extremadamente satisfecho. Sabía que mientras continuara mejorando, la omnisciencia y la omnipotencia también eran posibles, y el poder divino del reino del vacío tenía un gran potencial. Además, esta ola de cultivo curativo le permite a Ron obtener más que solo poder divino del reino del vacío LV1. También está King Kong Realm Divine Power LV1, que se basa exclusivamente en ataque y defensa, mejora enormemente las capacidades de combate y mejora en gran medida la capacidad de combate de su propio ataque y defensa. Después de todo, es una versión mejorada de Black Dragon Ski Template, por lo que Bajra Realm Divine Power LV1 también es una versión mejorada. Con Bajra Realm Divine Power LV1, sus habilidades físicas alcanzarán la cima, alcanzando la cima, y lo mismo ocurre con su capacidad defensiva, alcanzando la cima. Se puede decir que esta ola de cultivo curativo ha ganado mucho. Mientras Wixin estaba descansando, la velocidad de actualización de Ron no disminuyó, lo cual es el beneficio de la operación de actualización de dos líneas. Por supuesto, sabía que el mundo entero ahora estaba buscando el crimen de la bruja, y el Consejo Mágico estaba a punto de pellizcar el crimen de la bruja como loco. ¿No es tonto, por qué tiene que enfrentarse cara a cara con el Consejo Mágico? La intención original de crear Wixin es, por supuesto, mejorar su fuerza y desarrollar su poder de carta de triunfo. Entonces, todo es primero beneficio. Cuando pase el protagonismo, reaparecerá el crimen de la bruja, este es un plan de batalla flexible, sólo librar una guerra con intereses. Al mismo tiempo, Ron también puede obtener grandes recompensas al tratar a los pacientes, y la operación de mejora de dos líneas hace que su fuerza mejore más rápido. En resumen, en los últimos días, Ron ha obtenido dos poderes divinos importantes. Poder divino del reino Bajra LV-1 y poder divino del reino del vacío LV-1, y su fuerza ha aumentado enormemente. Para la siguiente tarea, la misión de nivela cruzada contra el gremio oscuro Rosa Negra también está lista para la preparación final. Hoy es el día de salida. En los últimos días, ya sea Ron, Mirage o Revi, están listos. En vísperas de la partida, Ron también ordenó en secreto a Black Shadow Corpse LV-2 y Senfire que protegiera el campamento base del dragón Empire y evitara que fuera robado. También deja que la guía de magia negra, Gurafia y Jimeji Mahuna y protejan el imperio dragón. Después de todo, él, Mirage y Revi emprendieron una misión. Este escuadrón es actualmente el escuadrón más fuerte y el poder de lucha más fuerte del imperio dragón. Revi también es el actual dragón Empire, el mago auxiliar más fuerte. Mirage está aún más bajo una persona, por encima de Kana y otros, no es necesario cuestionar la fuerza del demonio. El resto de Elfman, Kana, Lizana, espera, eso preocupa un poco a Ron. Lo principal sigue siendo el actual imperio dragón, y en realidad hay muy pocos miembros del gremio. Además, el cuento de hadas del libro original suele ser robado. Además, después de tener el poder divino del reino del vacío LV-1, el sexto sentido de Ron también está lleno y, a menudo, puede predecir algunos futuros, aunque es muy vago. Pero Ron podía predecir que esta misión de luchar contra el gremio oscuro no iría muy bien, y el campamento base del imperio dragón parecía estar en crisis. Por razones de seguridad, dejó que Witch sin protegiera el campamento base del imperio dragón. Y el crimen de la bruja es también su poder de lucha más fuerte en esta etapa, si alguien se atreve a robar la casa, hará que el enemigo no pueda comer e irse. Es exactamente porque la fuerza del imperio dragón y los miembros del gremio todavía son demasiado débiles, por lo que Ron está ansioso por recuperar a Jubia y Valuge, aumentar rápidamente la fuerza del imperio dragón y ponerse al día con el ritmo del crimen de la bruja lo antes posible. Lo más posible. Lo más posible. Ya sea el crimen de la bruja o el imperio del dragón, es su poder, no puede dejar demasiado. Mientras Ron pensaba, el ruido en el dragón Empire Guild rompió su pensamiento y le devolvió los ojos a la realidad. Vi que Revy y Milager ya habían llegado. Los dos hicieron bolsas grandes y prepararon su equipaje. Mirage todavía usa un collar de estilo gótico alrededor del cuello, una camisola y pantalones cortos, y una hermana pequeña. Revy lleva un pequeño vestido rosa y parece una chica alegre de al lado. Después de ver a Ron, el Revy le hizo una seña animada y dijo con una sonrisa. Presidente, ¿está listo? Mirage cruzó su cintura con una mano y las comisuras de su boca se levantaron. Oye, Ron. Eres bastante puntual. Ron pasó su brazo por los hombros del Revy y Mirage, lo abrazó a derecha e izquierda y sonrió. Por supuesto que está listo. Objetivo. Rocket Town, vámonos. El Black Rose Guild está cerca de Rocket Town, lo investigué claramente. La bonita cara de Revy estaba un poco roja, no te acerques, sus ojos no se atrevían a mirar directamente a Ron, y dijo débilmente. Está bien ser presidente, está todo investigado. La hermana pequeña original de Mirage, como si la arrogancia aniquilara instantáneamente mucho, pero no resistió las acciones de Ron, y pareció no resistirse, y resopló. Ajá, vámonos. Termina la tarea temprano. Mientras hablaba, Mirage agitó su pequeño puño rosado, sus ojos eran feroces y las comisuras de su boca ligeramente curvadas, y dijo. No puedo permitir que el crimen de la bruja sea demasiado arrogante. Nuestro imperio de dragones es el más engreído. Para el crimen de la bruja, la psicología competitiva de Mirage sigue mejorando. En este sentido, Ron ha mantenido una ligera sonrisa propia de un Oscar, fingiendo que no pasó nada. Revi, quien se animó, también estaba inclinada en forma de media luna, y sus hermosos ojos reflejaban las figuras de Ron y Mirage, y asintió obedientemente. Ajá. Vamos. La primera misión fue partir con Mirage y Ron, lo que llenó el corazón del Revi con una sensación de seguridad. En su mente, Mirage y Ron son sinónimos de poder. Ella también espera con ansias esta aventura. ¿Qué pasará con la interesante historia? De repente, Mirage frunció el seño, miró a Ron con ojos interrogativos y dijo fríamente. Por cierto, presidente. De repente encontré un problema. Cada vez que sales y regresas, puedes traer a una chica. Antes, cuando llegamos por primera vez a Magnolia, dijiste que saliéramos a dar un paseo, y luego trajiste a Kana de regreso. Más tarde, después de jugar contra Lignin Guild, dijiste que saliéramos a caminar y luego trajiste a Revi de regreso. Esta vez, vamos a Rocket Town, que está tan lejos, ¿no deberías traer a otra chica al gremio? Ejem, Ron se encogió de hombros, extendió las manos y dijo. ¿Soy ese tipo de persona? Mira, en realidad me miras así. Por su parte, Revi asintió seriamente y estuvo de acuerdo. Sí, la hermana Mira tiene razón. Además, el presidente Makarov nos dice a menudo que tengamos cuidado con ustedes. Los ojos de Mirage también estaban llenos de sospecha, terror y la mirada feroz que juzgaba a Ron. En este sentido, Ron parecía inocente y dijo honestamente. Esta vez, definitivamente no traeré a otra chica de regreso al gremio. No te preocupes, puedo garantizar esto. Revi y Mirage, quienes estaban tranquilos, solo miraron más a Ron, no dijeron mucho y comenzaron su viaje, objetivo. Rocket Town. En cuanto a las palabras de Ron, por supuesto, también es cierto, definitivamente no traerá a otra chica de regreso al gremio, es tan débil. Porque esta vez al menos dos, al menos dos, Balog y Juvia. La joven Xiaola y la pequeña Revi, en realidad lo subestimaron tanto. Ron llorando silenciosamente en su corazón. Para no ser subestimado, por luchar por respirar, por la gloria del Imperio Dragón, todo es para el gremio. Decidió hacer un gran negocio esta vez, y dejar que el Imperio Dragón creciera rápidamente. Después de todo, el Imperio Dragón todavía tiene muy pocos miembros. Como presidente, debe preocuparse más. Mientras Ron llevaba a Mirage y a Rocket Town. Por otro lado, Liang Yuetian Serra también tomó medidas. Envía la Legión del Veneno Azul del Gremio Oscuro afiliado a Ryo Yuetian Serra, liderada por el Scorpion Demonio Azul, para arrestar a Ron. En el bosque cerca de Magnolia. Este es el bosque de Warcraft de los suburbios del Este, donde el Blue Demon Scorpion lidera la Blue Poison Legion, un poderoso ejército de 50 personas, esperando una oportunidad aquí. El Blue Devil Scorpion es un demonio esqueleto con un color azul como color principal, que lleva una máscara verde, un par de pupilas escarlatas y un aura fría y sombría en todo el cuerpo. Llegó a Magnolia por orden de Lor Serra con la intención de capturar a Ron. Como demonio despreciable, Blue Devil Scorpion no tiene la intención de enfrentarse a Ron de frente, pero planea esperar a que Ron, Mirage, Revi y otros salgan a una misión, y el campamento base del Dragón Empire está vacío. Luego dirigió a la Legión del Veneno Azul para atacar el campamento base del Imperio Dragón y tomar al enemigo por sorpresa. Esto es lo que mejor lucha el Blue Devil Scorpion. Ataque furtivo. Por el plan del Blue Devil Scorpion, los hermanos pequeños detrás de él aplaudieron uno tras otro. Es digno de ser Lord Blue Devil Scorpion, es realmente bastante despreciable y descarado. Para Blue Devil Scorpion, la mezquindad y la desvergüenza son los mayores elogios. Si alguien dice que es un buen tipo, entonces es realmente estúpido. Así es. Un movimiento tan insidioso, solo Lord Blue Devil Scorpion podría pensar en ello. Aprovecha el vacío del Imperio Dragón, ataca furtivamente al Imperio Dragón y luego arresta al grupo de débiles Lizana, Kana y Elfman. Y usa a estas personas débiles para amenazar a Ron, y la tarea de Lord Serra podrá completarse. A través de la inteligencia, Blue Devil Scorpion puede aprender que las dos personas más fuertes del Imperio Dragón son Ron y Mirage. Especialmente Ron, un hombre envuelto en una misteriosa niebla, tiene demasiados secretos y demasiadas incógnitas. Atacar precipitadamente al Imperio Dragón y vencer a Ron es ingrato, por lo que Blue Demon Scorpion solo puede interpretar a Jin, que es en lo que es mejor. Los ojos escarlatas miraron a Magnolia frente a él, la próspera vida de la ciudad hizo que el Scorpion mágico azul anhelara, y no podía esperar para destruirlo de inmediato, y sonrió sombríamente. Junio tan pronto como Ron se fue, todo el Imperio Dragón colapsó. No hay fuerzas, podemos tomarlo en cualquier momento. Amenazar a Ron con esto, sacrificar a Ron a Lord Serra. La guerra es un juego sucio, y yo soy un jugador más sucio. Solo sucio los jugadores pueden retirarse de este juego de la muerte. Como jugador sucio, el Blue Devil Scorpion lideró el ejército y se quedó aquí en el bosque de Warcraft de los suburbios del este, esperando el ataque furtivo más adecuado. El Blue Devil Scorpion, que es bueno para escabullirse. Ataques, nunca le ha faltado la paciencia. En el tiempo siguiente, vio a Ron, Mirage, Rebe y otros irse, dejando Magnolia y dirigiéndose a Rocketone, con la intención de llevar a cabo una misión. Al ver esto, el rostro sombrío del Scorpion Diablo Azul se desbordó con un rastro de mueca de desprecio, y todo era de esperar. Todavía está esperando, esperando la oportunidad más adecuada, cuando Elfman, Kanna y Lizana estén todos en el Imperio Dragón, y Ron y los demás todavía estén en la misión, este es el ataque furtivo más adecuado. Por supuesto, todo esto es solo la fantasía del Scorpion Mágico Azul. Ron ha custodiado durante mucho tiempo el campamento base aparentemente vacío del Imperio Dragón. Gurafía, Junayimejima, Dark Wizard Gale y Shadow Corsese, Fide están protegiendo la fortaleza del Dragón Empire. No solo eso, el poder divino del Reino Asura de Ron en este momento ya era LB7, y también estaba cerrado desde LB10. Black Dragon Skit en plata LB8, que también está a un paso de LB10. Cuando el poder divino del Reino Asura o la plantilla celestial del Dragón Negro traspasa el límite y se actualiza a LB10. Según la predicción del poder divino del Reino del Vacío, la recompensa esta vez debe estar relacionada con el Dragón. Tal vez sea el ojo del Dragón legendario Timaos, tal vez sea el Dragón blanco de ojos azules, tal vez sea el Dios Tiranosaurio, espera un minuto. No importa qué Dragón, cuando estos Dragones sean convocados, inevitablemente protegerán el campamento base del Imperio Dragón. Por lo tanto, este es el destino futuro del Scorpion Diablo Azul, que soportará la ira de la raza Dragón y eventualmente se extinguirá. Mientras tanto, en la fortaleza del dominador fantasma, en una sala palaciega, Joseph Pola, presidente de los Diez Santos, está medio recostado en un suntuoso trono, con un sombrero de copa mágico, una túnica mágica y un bigote. El poder mágico maligno estaba lleno del aliento de la muerte, y el mago con fuerza insuficiente se sentiría disgustado con sólo pararse frente a él. Este es el malvado mago Joseph del mismo nombre que Makarov, fuerza poderosa, sin duda. Frente a Joseph estaba un hombre vestido con un traje de caballero, con lentes simples y cabello verde. Toda la persona se siente muy lasciva e insidiosa, al igual que José. Él es el elemento tierra del fantasma, Thor, una fuerza poderosa y uno de los mejores en el dominador de fantasmas. En esta etapa, Ghost Dominator aún no ha recolectado los cuatro elementos. Pero la fuerza de Thor ya es muy fuerte y también muy insidiosa y despreciable. Joseph sonrió sombríamente. La última vez, fue una lástima que no pude aceptar a Ron. Después de todo, Ron es una rara semilla buena. También creó el imperio dragón, y el potencial es muy bueno. Pero, no importa, Fairy Tail tampoco se llevó a Ron. No importa si no lo entendemos. Afortunadamente, a través de la inteligencia, también encontré una buena plántula, ella puede convertirse en uno de los cuatro elementos de nuestro dominador fantasma. Thor torció su cintura exageradamente y dijo con una extraña sonrisa, está bien por parte del presidente Joseph. Entonces, ¿en qué cuatro elementos puede convertirse la otra parte? Joseph parecía sombrío y dijo, así es, es el elemento agua. Nuestro objetivo, Juvia Rox, la chica de la lluvia. Juvia Rox tiene el potencial de convertirse en un agua elemental. Es nuestro dominador fantasma a quien vale la pena cortejar. Una vez que seamos los dominadores fantasmas, reúne los cuatro elementos, supera el cuento de hadas y el día está a la vuelta de la esquina. Thor aplaudió. El presidente Joseph es realmente poderoso y el plan es perfecto. Es solo que, ¿qué pasa si Juvia, la dama de la lluvia, nos rechaza a los dominadores fantasmas? Al escuchar esto, los ojos feroces de Joseph brillaron con una malicia infinita, y dijo con una sonrisa siniestra, no hay rechazo a este tipo de cosas. Como caballeros, por supuesto, tenemos que ser amigables entre nosotros en la superficie. Detrás de escena, también podemos seguir filmando, los medios pueden ser más duros y crueles. Thor entendió todo instantáneamente y repitió. Entendido. Jejeje, si es necesario, aunque somos caballeros, también son necesarios algunos medios necesarios. Joseph asintió y se rió cruelmente. Así es. Inmediatamente, las dos personas con el mismo olor se miraron y emitieron millones de risas desafiantes, que resonaron en el pasillo. Eso es todo. Joseph y Arte Elemental Thor también partieron, objetivo. Rocket Town. Su propósito es muy simple, es decir, la diosa de la lluvia jubia, lo suave no funciona, lo duro no funciona, lo duro no funciona y luego destruye, este es su estilo de hacer las cosas. Eso sí, como señores, aunque hagan cosas malas se colarán, mientras no sean descubiertos, equivale a no hacerlo. Incluso si haces todas las cosas malas, aún puedes ser un caballero. Inmediatamente. El tiempo pasa. Pasaron tres días a toda prisa. José y Saúl habían llegado a Rocket Town y se pararon en la entrada del pueblo a Rocket Town. En ese momento, ambos se sintieron un poco aturdidos, parados en la entrada, quietos. Solo porque directamente frente a ellos, también había tres personas. Esos tres eran Ron, Miraj y Revi. Joseph no conocía a Miraj y a Revi, pero conocía a Ron. El presidente del Imperio Dragón, el Imperio Dragón, aparece a menudo en el reciente periódico Fiore Kingdom Candide. Además, también planeó invitar a Ron a unirse al fantasma primero, y también investigó especialmente a Ron. Thor también había leído el periódico y había leído la información de Joseph sobre Ron y, naturalmente, conocía a Ron. Y Miraj y Revi, por supuesto, conocen a Joseph, el famoso presidente de Ghost Dominator y uno de los santos diez magos, porque Joseph aparece a menudo en los periódicos. En cuanto a Ron, no hace falta decirlo, era un hombre con un guión. Durante un tiempo, la atmósfera en el lugar fue un poco digna. En poco tiempo, en el contacto visual, Ron y Joseph ya se han involucrado en un feroz juego psicológico. ¿Por qué está la otra parte aquí? ¿Delegar tareas? ¿O es otra cosa? ¿Será que también es para Juvia, la chica de la lluvia? De lo contrario, el pequeño lugar de Rocket Town, la otra parte no tiene motivos para venir. En un instante, los pensamientos en su mente estaban en todas direcciones y Ron entendió todo en un instante. Junto con la ayuda del poder divino del reino del vacío, el super sexto sentido combina todo esto. Aquí conocí accidentalmente al legendario San Diez José, y el propósito de la otra parte obviamente no era él. Porque ahora no tiene nada que ver con Joseph. Cuando todavía estaba cerca del pueblo de Reims, José parecía haber pensado en reclutarlo. Después de eso, se puede decir que él y él son dos líneas paralelas y ya no hay ninguna intersección. Ron. Joseph no pudo haber venido a Rocket Town por él. Entonces, el propósito de José era solo uno. También fue por la diosa de la lluvia jubia que vino a Rocket Town. Ron, que entendía todo, todavía tenía una expresión tranquila, como si estuviera bien. La mirada sombría de Joseph examinó a Ron, lo consideró por un momento y preguntó. Pequeño fantasma del Imperio Dragón, tuviste suerte hace algún tiempo. El incidente del Ligning Guild, si no fuera por el viejo inmortal de Makarov que te protegía, estarás en problemas. Además, ¿qué estás haciendo aquí? A los ojos de Joseph, el talento de Ron es bueno, pero eso es todo. Él mismo es un santo diez mago y el líder del dominador fantasma del gremio mágico super de primera clase. Él también es un genio. Al enfrentarse a Ron, Joseph se sintió invadido por la superioridad del superior, y esta superioridad no estaba disimulada. Ron se encogió de hombros y dijo. Haz la tarea delegada. Por la actitud arrogante de Joseph, Mirage y Rebie mostraron disgusto y guardaron silencio a un lado. Joseph frunció el seño con fuerza y dijo en un tono sospechoso. Pequeño fantasma, ¿estás seguro? Ron sacó la orden de tarea de sus brazos y mostró frente a Joseph, la misión de nivela cruzada contra el Black Rose Dark Guild, explicando. La base del Black Rose Guild está cerca de Rocket Town, como si estuviera en el valle de Rocket Warcraft. Tras la mirada y la evidencia, Joseph resopló con frialdad y dijo. Está bien, ya veo. Puedes irte. Al respecto, Ron no dijo mucho, tocó a Mirage y Rebie, miró y los tres se fueron directamente. Joseph miró fijamente la espalda de Ron, se frotó la barbilla con la mano derecha, hizo un gesto pensativo y afirmó. Este niño me da una sensación extraña, sin embargo, la base del Black Rose Guild está cerca del pueblo de Rocket. Este niño tiene una orden de tarea y su objetivo no debería ser la chica de la lluvia. Thor se frotó las manos, inclinó la cabeza y sonrió. No no no. Presidente, ya sea que el objetivo de la otra parte sea la chica de la lluvia o no, no tenemos que tener miedo. Debido a que somos dominadores fantasmas, ellos son solo un pequeño gremio, no pueden luchar contra nosotros. ¿Qué es? Más. Bajo la bofetada de Thor, Joseph exhaló un suspiro y dijo con una sonrisa siniestra. Sí, es solo un pequeño fantasma, no hay nada que temer. Sol nombre extranjero de Sol, tienes razón. Thor sonrió extrañamente. Gracias presidente por su cumplido. ¿Entonces vamos a la casa de la chica de la lluvia ahora? Joseph hizo un gesto con la mano y dijo. No hay prisa. Podemos observar la inteligencia circundante antes de atacar. De todos modos, nadie roba a la gente con nosotros, podemos venir de manera constante. Thor le dio unas palmaditas al caballo y dijo con una sonrisa. El presidente es sabio. Obviamente, bajo el parloteo de Thor, Joseph estaba un poco en la cabeza y ordenó. Primero ve al vecindario, busca a los residentes para conocer la información de la chica de la lluvia y luego ve a la casa de la chica de la lluvia. Se llama conocerse a uno mismo y conocer al oponente para ganar 100 batallas. Thor continuó acariciando al caballo. El presidente es poderoso. Por otro lado, Ron, que se fue, de repente cambió sus planes. Originalmente, él, como Joseph, planeaba ir a Rocket Town, primero encontrar a los residentes cercanos para conocer una ola de mujeres de la lluvia y luego ir a buscar a la niña de la lluvia. Sin embargo, este no es el caso ahora. Viene Joseph, viene Saint-Ten y viene el dominador fantasma. Ahora José. Sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar a Juvia, la chica de la lluvia. Solo puedes obtener una ventaja, ir directamente a Juvia y luego recuperarla. Solo apostando por una ola de suerte, la expresión de Ron era solemne y su ritmo aumentó gradualmente. Es muy sencillo encontrar a Juvia, solo mira donde llueve en Rocket Town, después de todo, Juvia es una mujer de la lluvia. El pueblo de Roque no era grande, Ron miró más allá y encontró un lugar donde llovía. El lugar de Yupia local está en el corazón de pueblo de Roque, cerca de la catedral de Roque. Habiendo encontrado su objetivo, Ron avanzó directamente. Durante todo el proceso, Mirage y Revie permanecieron en silencio, siguiendo de cerca a Ron. En el camino, Ron también se tomó un tiempo para explicarles a Mirage y Revie. A los dos les contaron la historia de Juvia, la mujer de la lluvia. Los dos también fueron informados sobre los planes de Joseph. Los dos que se enteraron de todo estaban muy enojados. Después de todo, Ghost Dominator también es un gremio rebelde muy conocido y una existencia notoria en el mundo mágico. Sin embargo, confiando en la gran fuerza del líder del gremio Joseph y la fuerza de los santos diez guías demonio, siempre ha estado a salvo. Por la postura dominante, alegre y de alto rango de Joseph en este momento, Mirage y Revie estaban naturalmente muy infelices. Mirage trotó todo el camino, siguió a Ron, blandió su pequeño puño rosado y dijo. Entiendo el estado de ánimo de Juvia. Después de todo, también he experimentado que la magia se sale de control, siendo hostil, odiada y aislada. Ron, aunque esta vez vas a llevar a la chica de regreso al gremio, te apoyo. No puedo dejar que Juvia vaya con ese dominador fantasma del gremio rebelde. Además, también escuché sobre el escándalo de Joseph en el mundo mágico, quien puede hacer cualquier cosa para obtener ganancias financieras, y es conocido como el santo diez más sucio y despreciable, y no hay nadie. Así que no podemos dejar que Joseph se haga con esto. Solo aquellos que han estado expuestos a la lluvia sabrán sostener un paraguas, y se puede decir que Mirage conoce bastante bien a Juvia y conoce su soledad. El Rebe también asintió con la cabeza. Ajá. Aceleremos el paso. Por la comprensión y el buen comportamiento de los dos. Esto hace que Mirage se sonroje ligeramente y resopla fríamente. Rebe hizo un puchero y desvió la mirada de Ron. De esta forma, los tres trabajaron juntos, aceleraron el paso y a una velocidad muy rápida, unos diez minutos, llegaron a la zona lluviosa de Roquetown. En el entorno circundante de cielo azul y nupes blancas, brilla el sol, salvo en la zona cercana a la catedral de Roque, llueve y llueve. Estaba lloviendo y todo a su alrededor parecía oscuro y deslucido, lleno de frustración y decadencia. Los residentes que pasaban por el lugar sostenían paraguas y mostraban disgusto en sus rostros. Después de todo, en todo el pueblo de Roque, por mucho que esté lloviendo cerca de la catedral de Roque, todavía llueve y no hay luz solar en los alrededores, y a nadie le gustará este terrible clima. En ese momento, Mirage sacó un paraguas negro de su mochila y en silencio se lo levantó a Ron, y el Rebe también se escondió obedientemente. Al pisar bajo la lluvia, pisar el suelo, salpicar pequeñas salpicaduras, las sombras del agua estancada en el suelo reflejan las figuras de Ron y otros. Los tres sostenían un paraguas, lo cual estaba bien, pero había un poco de gente. A Ron no le importó esto, llegó a la catedral de Roque, fijó sus ojos en la catedral de Roque, reflexionó un momento y afirmó, aunque está lloviendo por los alrededores. Sin embargo, la cantidad de lluvia puede ser grande o pequeña. Cuanto más lejos de la catedral de Roque, menos lluvia habrá. Por el contrario, cuanto más cerca estés de la catedral de Roque. Entonces, Juvia, la diosa de la lluvia, está dentro de la catedral del Roque. Luego de calcular la ubicación de Juvia, la diosa de la lluvia, Ron no dudó, caminó directamente a la catedral de Roque y abrió la pesada puerta con ambas manos. Sonó un clic y un espeso olor a polvo te golpeó. Inmediatamente después se escuchó un fuerte ruido. Un grupo de personas maldecía y señalaba con el dedo a una niña. La niña tiene el cabello rizado y ondulado de color azul, ojos azules, una carita delicada cubierta de manchas de lágrimas, un vestido azul y botas de lluvia. Un pequeño paraguas rosa abierto estaba colocado al lado de la niña, que todavía sostenía una muñeca de un día soleado en sus brazos. La carita de la niña estaba roja, sus ojos estaban rojos, su nariz estaba roja y parecía estar llorando durante mucho tiempo. La chica de la multitud siempre abraza con fuerza a la muñeca del día soleado en sus brazos, luciendo lastímera y lamentable. Sin embargo, el llanto de la niña no hizo que las personas que la rodeaban dejaran de abusar de ella, y entre las personas que la rodeaban se encontraban adultos, niños y ancianos. Todo es culpa tuya. Eres la chica de la lluvia, la chica de la lluvia que daña todo, te culpo, nuestra clase irá a la excursión de primavera, iremos bajo la lluvia. Así es, maldita chica de la lluvia. Mientras estés aquí, lloverá todos los días en este vecindario y mi negocio no irá bien. Quería salir a una cita, pero te conocí, fue muy mala suerte y iba a llover de nuevo. Fuera de Rocket Room. Así es, sal de aquí. Te doy un límite de tres días, tu familia Rock sale rápidamente de Rocket Room, de lo contrario tendremos que hacerlo. Al parecer, la dama de la lluvia no es otra que jubia. Rocks. Los hermosos ojos de jubia se llenaron de lágrimas y abrazó a la muñeca del día soleado en sus brazos. Parecía que esta muñeca era su única sensación de seguridad, y dijo con baja autoestima. Jubia tampoco quiere esto, lo siento. A jubia tampoco le gustan los días de lluvia, no puedes lastimar a mis padres. Jubia saldrá solo de aquí, por favor, lo siento mucho. Al ver esta escena, una escena familiar expuso los moretones en la frente de Mirage. Ella también había sido tratada así y fue Ron quien la salvó. En ese momento, Mirage en la catedral del Rock ya no pudo soportarlo, dio un paso y caminó hacia la multitud, y estaba a punto de comenzar. Al ver esto, Ron quedó indefenso. Ahora Mirage sigue siendo el personaje de una hermana pequeña, un poco impulsiva. ¿Detener a Mirage? Por supuesto que no. A veces, los puños son algo bueno. Aunque, podría haber revelado el escudo de armas del Magic Guild para resolver las cosas. Pero no lo hizo, solo esperaba que cuando Mirage comenzara, no matara a golpes a la gente. Inmediatamente después, cuando Mirage se precipitó hacia la pila de personas. Sonó un grito, terrible. Los gritos en el fondo del grito era como una vieja cerda siendo atacada por la espalda del hermano Asan por la noche, desgarrando su corazón y sus pulmones. Esta escena hizo que los hombros de Rebe temblaran levemente y ella se estremeció, sin atreverse a mirar la escena de la batalla de Mirage nuevamente. Estas personas que intimidaron a Jubia fueron golpeadas por Mirage una por una, y todos se fueron volando. Durante todo el proceso, Mirage no usó magia, confiando en sus habilidades físicas. Frente a Mirage, estas personas eran vulnerables y cayeron una tras otra. En ese momento, estaban confundidos, completamente inconscientes de lo que estaba pasando. Jubia sostuvo en sus brazos la muñeca del día soleado, se secó un puñado de lágrimas en su carita y también quedó atónita. ¿Cuál es esta situación? Ve a una adolescente que realiza una estética de violencia. Sin esperar a que Jubia reaccionara, alguien sostuvo repentinamente el delgado brazo con forma de jade, y cuando miró hacia atrás, apareció un adolescente de ojos azules, movió los labios e inconscientemente preguntó. ¿Quién eres? El rostro del joven era gentil y las comisuras de su boca se tensaron. Un médico que pasa, ¿puedo curar su síndrome del día lluvioso? ¿Curar el síndrome del día lluvioso? Las pupilas de Jubia temblaron, revelando una expresión increíble, y sus dedos se señalaron a sí mismo con sorpresa, diciendo. ¿Estás hablando de la maldición de la dama de la lluvia de Jubia? El niño se encogió de hombros y explicó. No es la maldición de la dama de la lluvia, es magia. Tienes demasiado talento en magia para controlar completamente esta poderosa fuerza mágica, por lo que la magia está fuera de control. Mientras hablaba, el niño levantó el dorso de su mano derecha, revelando el escudo de armas del imperio dragón. Era un escudo de armas realista con forma de dragón azul, y el horrible dragón reveló un impulso majestuoso. Jubia se sorprendió un poco y su bonito rostro se puso rojo. Su atención se centró en el rostro muy atractivo del adolescente, y los ojos azules del adolescente eran tan brillantes como estrellas, lo cual era muy atractivo. Durante un tiempo, tuvo un ataque cerebral en el amor y fantaseó con millones de tramas. Podría ser que este sea su príncipe azul. Vino especialmente para salvarla. ¿Estás preocupado por Jubia? El adolescente es Ron, y Jubia en el libro original parece estar tan enamorado del cerebro, peleando con Gray, enamorándose de Gray, y finalmente, después de que la ley de la lluvia desapareció, estaba aún más muerto para Gray. Esta es también la razón por la que Ron quiere cortar a Jubia de antemano, porque una vez que Jubia identifica a alguien, tendrá un ataque cerebral enamorado y se perseguirá hasta el final. Las comisuras de su boca se torcieron, aún no ha curado la ley de la lluvia de Jubia, ¿Jubia ya está enganchado? Ron suspiró y confesó. Se puede decir lo mismo. Tienes un gran talento mágico. Puedo curarte, yo también te necesito, se mi compañero. De ninguna manera, San José estaba cerca, y Ron sólo podía usar métodos simples y toscos, apostando una ola de suerte para ver si podía recuperar a Jubia. Como resultado, Jubia sostuvo con fuerza la muñeca del día soleado en sus brazos, y las manitas nerviosas pellizcaron y deformaron la muñeca del día soleado, su cabeza hacía pucheros como un pequeño tren burbujeando vapor caliente, su carita era tímida y roja, y frunció los labios ligeramente. Adulto, ¿necesitas a Jubia? ¿Es tan rápido? Señor, usted y Jubia se encuentran por primera vez, Jubia no está lista, y si es un adulto, no lo es. De ninguna manera. Puedes hacerlo, pero él no castiga. ¿Cuántos años tienes? Ron rápidamente hizo un gesto con la mano, detuvo el tema y dijo. No, lo piensas demasiado. Demasiado vago para hablar de literatura sin sentido. Inmediatamente, su mano derecha presionó ligeramente la frente de Jubia. Una suave luz sagrada surgió, envolviendo a Jubia, calmando la agitación mágica en el cuerpo de Jubia y calmando el corazón de Jubia. Debido a que Jubia afecta el clima y la magia debido a sus emociones, su agua se calienta y se convierte en agua hirviendo cuando está enojada, y comienza a llover cuando está enojada o triste. Entonces Ron confía en el poder divino del reino inmortal LLV3 para curar lentamente la mente de Jubia y controlar la inquietud mágica en el cuerpo de Jubia. Este sentimiento hizo que Jubia se sintiera muy cómoda, entrecerró los ojos ligeramente, su bonito rostro se puso carmesí y resopló suavemente. Inmediatamente después, en las afueras de la catedral de Roque, la lluvia continua finalmente cesó. Las nupes oscuras de arriba se fueron levantando gradualmente y la brillante luz del sol penetró las nupes y llegó a la tierra. Penetrando los cristales de la catedral de Roque, esparcidos sobre el cuerpo de Jubia. En ese momento, Jubia quedó atónita. Tembló, levantó las manos y sostuvo en sus manos la madrugada después de la lluvia, como si fuera el tesoro supremo. En ese momento, Jubia rompió a llorar, lágrimas como perlas con hilos rotos, cruzando constantemente sus mejillas y goteando al suelo. Como chica de la lluvia, siempre ha estado rodeada de días lluviosos y lluvia continua. Esta es la primera vez en su vida que toca el sol y la luz del sol sostenida en la palma de su mano tiene una sensación muy cálida. Incluso puede calentar su frío corazón y murmurar. ¿Es este el sol? Cuando volvió a levantar los ojos, la figura del adolescente se reflejó en sus ojos. Bajo el sol brillante, la ligera sonrisa del niño era tan brillante como el sol, derritiendo su corazón. Señor, ¿cómo se llama? ¿Puede le dijiste a Jubia? Ron estaba pensando en cómo invitar a Jubia a unirse al Imperio Dragón y dijo, Ron. Inmediatamente, en el segundo siguiente, las pupilas de Ron se abrieron. Sólo porque sus ojos reflejaban la figura de Jubia, se acercó cada vez más a él y finalmente lo besó como agua, dejándolo permanecer en su lugar. Señor Ron, gracias, me diste Jubia al primer toque de luz solar. Durante todo el proceso, esta escena también dejó atónito a Mirage. Con el último golpe, la última persona fue derrotada. Mirage estaba cubierto de fugas accidentales. Ella ha estado peleando. ¿Qué está haciendo Ron allí? ¿Boca a boca? ¿Es esta MT una opción de tratamiento? Ahora, la enorme Catedral del Roque está envuelta en una aterradora neblina, como un campo de Asura. Las personas que fueron derribadas por Mirage se lamentaron. Mirage miró a Ron con ojos feroces, como si estuviera de mal humor. Al ver esto, Ron, impotente, señaló por la ventana y explicó. Esta es una nueva versión del tratamiento. Mira, mira, el síndrome del día lluvioso de Jubia de hecho ha desaparecido. Mirando por la ventana, el mundo exterior estaba claro, Mirage hizo un puchero, resopló y dijo con arrogancia. Puedes hacer lo que quieras y hacer lo que quieras. Inmediatamente, para que Jubia eliminara el síndrome del día lluvioso y controlara la pérdida de control del poder mágico, Mirage también estaba sinceramente feliz, se acercó al cuerpo de Jubia, tomó las manos de Jubia y sonrió. ¡Genial! ¡Felicitaciones! ¡Está bien! Jubia inclinó la cabeza, parpadeó y dijo. ¡Jubia, gracias! Fue Lord Ron quien curó a Jubia e hizo desaparecer el día lluvioso. Mirage parecía una hermana mayor, pasó su brazo alrededor de los hombros de Jubia y las comisuras de su boca se levantaron. Entonces, Jubia se unió a nosotros. Imperio Dragón del Gremio Mágico. ¿Cómo? Jubia miró expectante a Ron y preguntó débilmente. ¿Puedo preguntarle a Lord Ron? ¿Él también está en el Imperio Dragón? La comisura de la boca de Mirage se torció y explicó pacientemente. ¡Eno! Ese tipo seguirá siendo el presidente. Antes de que terminaran las palabras, Jubia intervino. Entonces, por favor, asegúrate de dejar que Jubia se una al Imperio Dragón. Mirage se cubrió la cara con impotencia y sollozó suavemente. Rebe aplaudió y recibió con una sonrisa. Mi nombre es Rebe, y el que está a mi lado se llama Mirage, bienvenida Jubia. Jubia era un poco introvertida e hizo una reverencia. Gracias, señorita Rebe y señorita Mira. Mirage agitó la mano con una gran sonrisa y dijo casualmente. Jubia, no seas tan educada, solo llámanos por nuestro nombre. Ron también intervino. Sí, seremos socios en el futuro. La carita de Jubia se puso ligeramente roja y había un rastro de sonrisa. Y ella aseveró expectante. ¿Socio? Eso es todo. Los miembros del gremio agregan uno más. Ron se corta la barba con éxito y captura a Jubia, la chica de la lluvia. No solo eso, a través de esta ola de curación, tratar a figuras importantes en el mundo de The Montile también es una gran recompensa para Ron nuevamente. Después de todo, esta es la chica de la lluvia Jubia, la recompensa de curación es bastante rica, por lo que el poder divino del reino Asura actualizó directamente dos niveles seguidos, de Lv7 a Lv9, solo el último nivel de Lv10. Según el sexto sentido del poder divino del reino del vacío, Ron ya había aprendido que cuando el poder divino del reino Asura alcanzara Lv10, convocaría al dragón legendario. Por supuesto, esta vez los dos niveles seguidos, la recompensa de Ron también es extremadamente rica, y el nuevo miembro convocado de los 10.000 mundos es la Legión Kat Kat Clase S. Según las indicaciones del sistema, Kat Kat Legión se compone de tres personas. Son Xiaohaku en el anime Kai la Dama Agato Yuno Masai, cuya capacidad es interferir con la cognición de las personas, incluidas alucinaciones, alucinaciones, alucinaciones auditivas e incluso modificar y restaurar recuerdos, hasta cierto punto. El segundo es Noiara Crimson Who en Guardian Cat Lady Crimson Who, los descendientes del clan de los demonios gatos, son leales a sus dueños y tienen un excelente manejo de la espada, y la fuerza del demonio negrecido Crimson Who es aún más aterradora. El tercero es Yoruichi, el gato negro, que es bueno en la lucha contra los blancos y en la teletransportación, y es conocido como Yoruichi del Dios Instantáneo. Una legión de tres gatos en una legión de gatos, Xiaobai, Yuno Masai, Crimson Who, un descendiente del clan demonio gato, y Yoruichi el gato negro. Todavía se siente bastante bien cuando Yoruichi sin protege el campamento base del dragón Empire. Ahora puede usar Kat Kat Legión y convertirla en su mano derecha e izquierda. Los tres miembros de Kat Kat Legión son bastante fuertes y él puede usarlos. Después de todo, muchas veces, cuando algunas cosas no son convenientes para hacer con tus propias manos, puedes dejar que el ejército de gatos y gatos haga un movimiento. Especialmente ahora, tiene la misión de atacar al Black Rose Targ Guild. El pecado de la bruja no existe, y necesita con urgencia un fuerte poder de combate, y la Kat Kat Legión es una buena opción. Aunque Kat Kat Legión ya era muy buena, Ron todavía pensaba con avidez que sería bueno, si hubiera dos gatitos más de Black Song y Tower City. Ahora tú también puedes hacerlo. Para el futuro, Ron también espera con ansias una ola, y ahora hay un ejército de gatos. Quizás en el futuro haya una legión de Sucubos, una legión de Elfos, una legión de Ángeles y una legión de Zorros Fantasmales. En resumen, esta ola de curación de Jubia ha ganado mucho y el número de nuevos miembros del gremio ha llegado a cuatro. El personaje original Jubia es uno, y los otros tres gatos son nuevos miembros de los 10.000 mundos. Por supuesto, en la situación actual, Ron no tiene prisa por convocar a la legión felina. Además, Ron también encontró una anomalía. La nueva miembro del gremio, Jubia, también viene con un vínculo personal golpear la pared por amor, vivir por amor, morir por amor. Bajo el poder del amor, bajo las cadenas del amor, el poder de combate de Jubia se puede aumentar instantáneamente en 30% por un minuto. Este vínculo personal encaja muy bien con el carácter de Jubia. Lo mismo ocurre con Jubia en la obra original, cuya fuerza fluctúa y cae. Bajo el poder del amor, Jubia será presionada. Y este vínculo personal de Jubia es muy adecuado para el cerebro amoroso de Jubia, que puede maximizar la fuerza y el potencial de Jubia. Esto hizo que Ron también adivinara, ya que Jubia tenía un vínculo personal, ¿qué pasa con los otros miembros del gremio? Miraj, Kana, Lizana, quizás también puedas esperar que una ola en el futuro también desbloquee los vínculos personales. Después de examinar la recompensa esta vez, Ron también volvió a mirar la realidad. Después de la curación de Jubia, el área cercana a la catedral de Roque ha estado despejada durante mucho tiempo y el sol brillante brilla sobre la tierra. Las masas que fueron derribadas por Miraj tenían narices azules y caras hinchadas, y sus expresiones eran de asombro. Vieron el escudo de armas del gremio en Ron y los demás y, naturalmente, supieron que la otra parte era miembro del gremio mágico. Al mismo tiempo, también vieron que la lluvia había cesado y Jubia estaba bien. Mentira, el día lluvioso en realidad se fue. De verdad, también dijeron que la maldición de Jubia no es la chica de la lluvia, pero la magia está fuera de control, porque el talento mágico de Jubia es demasiado alto, ¿hemos entendido mala Jubia? Está bien, estoy realmente cansado de los días de lluvia. Luego, algunas personas mostraron descontento y se quejaron. Ustedes dijeron directamente al principio que son del gremio mágico, ¿no es bueno? ¿Por qué golpearnos? Sí, esa mujer es tan violenta, pesa tanto. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Miraj se torcieron y su rostro estaba sombrío. Como resultado, Ron tomó la iniciativa y dijo, ¿eres tú quien golpea? ¿Tienes alguna opinión? ¿No te vas todavía? ¿Todavía quieres que te golpeen? Si te vuelves a golpear esta vez, tendrás que cobrarte, y si quieres que te golpeen, paga primero. En términos de proteger al ternero, Ron también está lleno, lo que calienta los corazones de Miraj y Jubia. Los residentes que originalmente tenían quejas, después de ver el aura de Ron, instantáneamente se sintieron alagados, directamente desde el corazón, y confesaron. Solo podían ser golpeados en vano, llorando y lamentándose, disculpándose con Jubia y dándolas gracias a Ron y Miraj. Gracias por esta paliza, disparo de la señorita Mira, espero que su piel áspera no manche el puño de la señorita Mira. Finalmente, cuando el grupo salió de la catedral de Roque, Ron les recordó que se disculparan con los padres de Jubia. Después de todo, este grupo de personas también había intimidado a los padres de Jubia antes de esto. Para esta solicitud, por supuesto, este grupo de personas lo hizo en un peo. La próxima vez, todo lo que Ron tiene que hacer es atacar el Black Rose Guild y apoderarse de la llave dorada del Shaking Star Spirit. No es exagerado decir que Baluge es un espíritu estrella tembloroso, después de todo, las preferencias de Baluge son las acusaciones, los abusos, las burlas y los castigos. Espera un minuto. Antes de eso, primero usó el regalo del presidente del gremio LB2 para comprender la magia original de Jubia magia de flujo de agua, y luego se la enseñó a Jubia, y todo el proceso tomó solo un segundo. De esta manera, luego de enseñar la magia, Jubia agradece a Ron. La fuerza de Jubia también ha alcanzado el nivel de una guía mágica de nivel C, junto con vínculos personales y vínculos de gremio. El poder explosivo de la Jubia actual en un instante es suficiente para ser comparable a una guía mágica de rango B. Este es el aterrador talento de Jubia, la chica de la lluvia, que acaba de aprender magia y ya es aterradora. Luego, Ron y los demás acompañan a Jubia a casa para encontrarse con sus padres. La primera vez que fui a casa a ver a mis padres, estaba un poco nerviosa y vine a casa de Jubia. Los padres de Jubia se sorprendieron y, bajo su sorpresa, Jubia y Ron le explicaron todo. Al saber que su hija se había recuperado por completo, los padres de Jubia se emocionaron hasta las lágrimas y notaron a Ron muchas veces. También se acordó que Jubia se uniría al Imperio Dragón, después de todo, unirse al gremio de magos era un honor supremo. En el mundo de la magia, esto es algo común y Jubia suele volver a casa para verlo. Mientras Jubia sea feliz, los padres de Jubia la apoyarán, y ya están satisfechos de ver a su hija levantar la maldición y ya no sufrir los ojos blancos. Durante este periodo, de forma intermitente, los residentes vinieron a disculparse y disculparse con Jubia y los padres de Jubia. En este sentido, Jubia y los padres de Jubia se han sentido aliviados durante mucho tiempo de poder levantar la maldición de la niña de la lluvia, y ya están satisfechos, esta es la familia Jubia. Eso es todo, tras una sencilla despedida. Jubia se embarca en un nuevo viaje y se une oficialmente al Imperio Dragón. Despedirse con lágrimas en los ojos de su familia hizo que el corazón de Jubia se sintiera un poco apesadumbrado. En el camino a despedirse, Ron le dio unas palmaditas en la espalda a Jubia y la consoló. Jubia, ángela. Solo regresa y mira más, siempre hay un día en que los polluelos crecen, y dejar a sus padres también es una etapa necesaria en la vida. Jubia se secó las lágrimas que colgaban de su bonito rostro y sonrió. Bueno, Lord Ron, Jubia entiende. Mientras tanto, a Ron solo le tomó unas pocas horas retomar Jubia. Todo el proceso fue rápido y ganó Jubia con éxito. Como rival, Saint Joseph Ten todavía no tenía idea de que Ron había tomado Jubia. Joseph y el Elemental de Tierra Thor acababan de terminar de recopilar información y pasearon por las calles de Rocket Town. Después de recopilar la inteligencia, sus rostros estaban llenos de victoria en ese momento. La ventaja está en ellos, ¿quién les puede decir cómo pueden perder? Thor se frotó las manos como una mosca y dijo con una sonrisa siniestra. No no no. Presidente, la inteligencia no es correcta. Lógicamente hablando, la diosa de la lluvia Jubia vive en Rocket Town, ¿cómo es que no llueve en absoluto en Rocket Town? Levantando los ojos para mirar la cúpula azul, la expresión de Joseph se tensó. Al extremo, y dijo con frialdad. No lo sé, quizás, Jubia se fue a otro pueblo. De todos modos, vayamos primero a la casa de Jubia. Mientras tomemos a Jubia y la convirtamos en uno de los cuatro elementos, superaremos a Fire y Tile y nos convertiremos en los más fuertes, a la vuelta de la esquina. Thor se rió exageradamente. Así es, gremio. Tú eres el santo 10, todavía somos el dominador fantasma, llévate a Jubia. Eso es algo estable. Después de un poco de automotivación, Joseph y Thor fueron a la casa de Jubia llenos de confianza. Del otro lado, en la entrada de Rocket Town, Una doncella delicada estaba parada aquí, mirando fijamente la entrada de Rocket Town. La niña tiene un cabello carmesí llamativo y atractivo, y su carita atractiva está sucia, con cicatrices, polvo, y rasguños. Con la brisa, el cabello carmesí se balanceaba sobre sus mejillas. La niña vestía una falda blanca raída y los pies descalzos, parecía como si hubiera huido aquí, y toda la persona parecía muy avergonzada. Así es, la niña no es otra que elusa. Debido a su poderoso poder mágico y potencial, la Orden de las Artes Oscuras ha estado persiguiéndola y matándola. Es exactamente esta la razón por la que UiB es culpable, y elusa, que tiene un poder mágico aterrador, ha sido durante mucho tiempo el objetivo de la Orden de las Artes Oscuras. Intentan esclavizar a elusa y convertirla en un peón de su Orden de Artes Oscuras y resucitar al peón de Helf, el primer antepasado del Mago Oscuro. Después de todo, el elusa actual tiene un cuerpo mágico, pero no hay magia de despertar y el poder de combate es realmente promedio. Ahora el usa sigue prófugo. Aún no he sido atrapado por la Orden de las Artes Oscuras. Aún no he estado en la Torre del Paraíso. Aún no he conocido a Halal. Halal no lo utilizó para los derechos de nombre. El usa en el libro original, su nombre completo es el usa Shukaleto. Shukaleto es el nombre con el que Geyal ayudó a el usa, para que Geyal obtuviera el derecho de nombrar, lo cual en realidad es un error de nombre de por vida. Ahora es diferente, nada ha comenzado. Es solo que ahora el usa está un poco amargada y ha sido perseguida por la Orden de las Artes Oscuras, huyendo hasta Rocket Town. No podía aguantar más, sus piernas pesaban como plomo, su cabeza estaba embarrada y estaba a punto de desmayarse en cualquier momento. Todo está bien, pero la situación es un poco mala ahora y la búsqueda es demasiado miserable. La fuerte el usa, sus hermosos ojos estaban llenos de tristeza, miró fijamente a Rocket Town frente a ella y dijo, ¿Está Rocket Town al frente? ¿Vas a refugiarte? Sin embargo, estoy siendo perseguido por la Orden de las Artes Oscuras, ¿y si afecta a los residentes de Pueblo Roque? Aunque, el usa ya está pasando por un mal momento. Sin embargo, en la justicia en mi corazón todavía existe. De repente, hubo un ruido no muy lejos, el sonido de pasos pesados y el ruido de la multitud. El usa, que escuchó el movimiento, se giró hacia un lado y se escondió entre los arbustos cercanos, usando los densos arbustos para cubrir sus huellas. Aunque joven, el usa, que huye a menudo, está acostumbrada desde hace mucho tiempo a este tipo de vida, y sus ojos observan la situación exterior a través de los huecos entre las ramas y las hojas. Vi que después de un rato, un grupo de personas de la secta de magia negra llegó según lo prometido. Este grupo de personas vestía túnicas mágicas negras uniformes y máscaras de magia negra, exudaba un aura aterradora de muerte y sostenía una variedad de armas mágicas. El sumo sacerdote a la cabeza incluso sostenía un bastón dorado y llevaba un sombrero mágico dorado, y toda la persona era muy rústica y extraña. Al llegar a la entrada de Rocket Town, el sumo sacerdote parecía sombrío, miró a Rocket Town frente a él y argumentó. El Black Rose Guild en Rocket Town ha dado demasiado, ayudemos a acercarnos sigilosamente al Imperio Dragón. El Imperio Dragón es ridículo. Escuché que el líder del gremio Ron todavía es un fantasma de ocho años y no tiene miedo en absoluto. Busquemos a Elusa, persigamos hasta aquí, hagamos una misión por cierto y ganemos algunos gastos de manutención. Elusa, que estaba escondida entre los arbustos, sus pupilas temblaron, su expresión era de preocupación y dijo en su corazón, lastimé a la otra parte. La Orden de las Artes Oscuras la persiguió hasta el final, y fue ella quien trajo la Orden de las Artes Oscuras aquí. Entonces la actual Orden de las Artes Oscuras se ocupará de un adolescente llamado Ron 05, que solo tiene ocho años, ¿es todo culpa mía? Elusa, que no lo sabía, obviamente entendió mal algo. En su opinión, el niño de ocho años ahora solo debería jugar con barro, aunque no es grande. En el momento de la conmoción de Lusa, los hermanos menores de la secta de las Artes Oscuras aplaudieron uno tras otro. El sumo sacerdote es sabio. Así es, el Imperio Dragón, podemos manejarlo fácilmente. Eso, no está bien, sumo sacerdote. Escuché sobre el gremio rayo, aunque el Imperio Dragón es un grupo de diablillos, pero es muy poderoso, y el demonio miraj. El sumo sacerdote sonrió con desdén, y las comisuras de su boca estaban torcidas. HMPH, no le tengas miedo al demonio miraje, el Ligning Guild es un grupo de retrasados mentales. Somos la orden de las Artes Oscuras, creemos en el gran ancestro del mago oscuro Helf, ¿se puede comparar el gremio del rayo con nosotros? De todos modos, el USA, esa perra maloriente también huyó a las cercanías de Rocket Town, y por cierto, ganaremos algo de dinero extra destruyendo el Imperio Dragón. Por supuesto, no puedes dejar ir a el USA. El talento mágico de esa perra apestosa es realmente fuerte, y es un excelente sacrificio para resucitar al gran ancestro del mago oscuro Helf. Para el llamado Imperio Dragón, el gremio de un grupo de diablillos, el gran sumo sacerdote obviamente no le prestó atención. A sus ojos, Ron era solo un trozo de pan, y se lo comió en el camino para atrapar a el USA. Nadie recuerda cuántas rebanadas de pan comieron, ni tampoco los sumos sacerdotes. De esta manera, bajo el liderazgo del sumo sacerdote, la orden de las artes oscuras continuó avanzando. Fui al este de Rocket Town, el área de Rocket Warcraft Valley, que es la fortaleza del Black Rose Guild. Durante todo el proceso, el USA contuvo la respiración y se tapó la boquita con las manos, temiendo hacer ruido y provocar que el viento y la hierba se agitaran, exponiendo así sus huellas. Después de que la orden de las artes oscuras se fue, las atractivas cejas de el USA se fruncieron ligeramente y estaba a salvo por el momento. Sin embargo, ella también empezó a dudar. El gremio mágico llamado Dragón Empire y el niño llamado Ron también parecían estar en peligro. ¿Debería escapar? ¿O cómo? Apretando los dientes y siendo despiadada, el USA tomó resueltamente una decisión desesperada. Siguiendo los pasos de la orden de la magia oscura, lo siguió de cerca y silenciosamente se escabulló hasta el valle de Rocket Warcraft. El otro lado. También hay una fuerza que se dirige al pueblo de Roque. Esa es la genial maga del espíritu estelar Karen Lilica. En su adolescencia, se unió al poderoso gremio mágico Blue Pegasus y se convirtió en una reconocida maga genio. Tiene dos llaves doradas del Zodíaco, Leo y Ariés Ariyes. Especialmente Leo, que es el jefe del espíritu estelar del signo Zodíacal Leo, tiene una fuerza fuerte fuera de toda duda. Karen recibió por casualidad la llave dorada de Ariés Ariyes. Sobre el mal carácter de Kalien, Leo ha oído hablar de ello desde hace mucho tiempo. Para proteger a Ariés Ariyes, Leo tomó la iniciativa de aparecer y completar el contrato con Karen para convertirse en el espíritu estrella de Kalien. En cuanto a la llave de oro de Leo, Karen siempre ha sabido dónde está, pero al poderoso Leo, le resulta difícil domar el contrato. Ahora es diferente, usa a Ariés Ariyes para amenazar a Leo, contrayendo así a Leo. Leo solo tiene una solicitud, es decir, que Karen deje ir a Aliyes y no complete el contrato con Aliyes. Después de todo, con el carácter de Kalien, una vez que el contrato tenga una personalidad débil, Aliyes definitivamente intimidará a Aliyes. En el libro original, Karen es exactamente así. Usa a Aliyes, intimida a Aliyes e insulta a Aliyes. Incluso le pidió a Aliyes que acompañara el vino, vendiendo su tono, lo cual era bastante repugnante. Por supuesto, nada de esto está sucediendo ahora y Leo ha detenido todo por el momento. Aries Aliyes todavía se encuentra en su estado original sin abrir y aún no ha sido convocado. En estos momentos Karen se encuentra de camino al pueblo de Roque. En el camino, Kalien estaba lleno de una sonrisa lúgubre, con cabello largo de color verde pálido, delicados labios rojos, vestido con un abrigo de piel de visón rojo, y la imagen general era un pollo asado muy picante, coqueto. El propósito del viaje de Kalien también es muy simple, es decir, buscar la llave dorada de la estrella Virgo Spirit Valuge. Una vez que haya recogido las llaves doradas del espíritu estelar de Virgo, tendrá las tres llaves doradas del Zodíaco, Leo Leo, Aries Aliyes y Virgo Baluga. El acuerdo verbal con Leo de no contratar la llave de oro de Aries Aliyes es sólo para engañar a Leo. Deja que Leo trabaje para ella, después de apoderarse de la llave dorada de Virgo Baluge. Después de completar todo, romperá su acuerdo con Leo, completará el contrato con Virgo Baluga y Aries Aliyes, contratará por la fuerza, esclavizará por la fuerza. Debido a que Leo es un espíritu estelar, la capacidad de inteligencia del mundo humano ciertamente no es tan buena como la de Kalien, Leo no sabe que el objetivo esta vez es la llave de oro de Virgo Baluge. Todo esto es una conspiración de Karen para utilizar a Leo y apoderarse de todo. Después de completar todo, usará el poder de combate de Leo para trabajar para ella y completar misiones del gremio. Por otro lado, también utilizará la belleza de Aliyes y Balug para permitirles vender colores y se sentará y esperará las ganancias del pescador. La llave dorada de Baluge está en el cuerpo de los restos de la familia Iger y después de que los restos de la familia Iger liberaron la tarea de cruzada contra el gremio oscuro rosa negra, los restos de la familia Iger han sido arrestados por la rosa negra. Gremio oscuro. Por lo tanto, la actual llave dorada de Baluge, así como los restos de la familia Iger que encomendó la tarea, están todos en manos del Black Rose Guild. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. A pesar del peligro, Karen decidió luchar. Ve al valle de Rocky Warcraft, que es la base del Black Rose Guild. En este punto de sus pensamientos, el ritmo de Kalien aumentó gradualmente, tarareó una pequeña canción en la boca y estaba de muy buen humor. Tres llaves doradas del Zodíaco, ella vino. En términos de significado, nadie puede compararse con su Kalien, esta es su forma de supervivencia. Sin que Kalien lo supiera, ella no sabía que ella misma estaba en un camino llamado By Fiving. Tenga la seguridad de que Leo renunciará y le dará a Leo un buen final, pero no permitirá que Leo contacte a Lucky, ni que Lucky lo contrate, ni que otros Star Spirit Magister lo contraten. Leo es muy fuerte, pero demasiado. Siempre bromeando con Lucky, sombrero verde apropiado. Además, el sátiro del libro original no tocará a Lucky. También le dará a Lucky un poder más poderoso más adelante, no te preocupes. Rechaza todos los sombreros verdes, empieza conmigo. Ora, armonioso y amigable pueblo de Roque, tormentoso, Ghost Dominator, Orden de las Artes Oscuras, Dragón Empire, Black Rose Guild, Elusa, Star Spirit Magus Kalien, espera, simplemente. San Diez José, que aún no se daba cuenta, tenía expresión alegre y dijo, la ventaja está en mí, toma Juvia, toma 10 y 10. El nombre de Souno después de tomar a Juvia, vayamos a comer barbacoa esta noche y celebremos. No no no. Thor estaba emocionado, la barbacoa era su favorita y dijo en un tono exagerado, Presidente, no sólo esto tarde, pero también mañana por la tarde. Celebra tomar a Juvia, los cuatro elementos del Ghost Dominator más uno. Los ojos de Joseph eran feroces y las comisuras de su boca torcidas. Así es, supera el cuento de hadas y conviértete en el más fuerte. Cuando los dos estaban frenéticamente levantando banderas, los dos ya habían llegado a la casa de Juvia. El caballero Joseph llamó a la puerta, se escuchó un clic y la puerta se abrió lentamente. Los padres de Juvia salieron a recibirlos. De repente, los padres de Juvia parecían desconcertados. Juvia, sorprendida, ¿puedo preguntarles chicos? Thor dio una palmada a su caballo y se jactó furiosamente. De pie frente a ustedes está uno de los grandes guías de los diez demonios santos, el líder del gremio de dominadores fantasmas. José. Hola Atira. Cuando pronunció el nombre de José Pola. A un lado, Joseph levantó su arrogante mandíbula y pensó para sí. Soy el santo diez, lámeme, dame palmaditas. Como resultado, los padres de Juvia se rascaron la cabeza al unísono, parecieron desconcertados y continuaron preguntando. ¿Eres recolector de basura? Lo siento, no tenemos chatarra en casa. Como personas de mediana edad en pueblos rurales, trabajan todos los días y no saben nada sobre el mundo mágico, pero simplemente piensan que las palabras santo diez guías mágicos y dominadores fantasmas son muy familiares. El rostro de sol estaba lívido y se quedó sin palabras. Las comisuras de la boca de Joseph se torcieron, para contenerse, para mantener una actitud caballerosa. Era un caballero, no podía estar enojado. Y mostró una sonrisa de nivel empresarial. No estamos recogiendo basura. Los padres de Juby ya se dieron cuenta de repente. ¿Entonces sois gente de circo? Joseph y Thor vestían trajes y realmente parecían gente de circo. La frente de Joseph estaba amagullada y apretó los dientes, pero aún así esbozó una sonrisa en su rostro, pero era más feo que llorar. Espera, es un caballero, Joseph siguió sonriendo, no, somos del gremio mágico. Al ver esto, los padres de Juby inmediatamente entendieron todo, es una persona del gremio mágico otra vez. Al escuchar esto, Joseph se sorprendió en su corazón y era miembro del gremio mágico nuevamente. Joseph preguntó apresuradamente, bueno, así es, somos personas del gremio mágico. Sabes, Ghost Dominator es el gremio mágico más fuerte, todavía soy San José, ¿entiendes? Como resultado, el discurso se detuvo repentinamente. Vi que los padres de Juby agitaban las manos una y otra vez y explicaban con una sonrisa, oh, Juby es tan popular en mi familia. Lo siento, hace un momento, un chico muy guapo se llevó a Juby. Su nombre es Ron, y el gremio se llama Dragón Empire. En ese momento, las pupilas de Joseph temblaron, su expresión colapsó, su garganta temblaba y susurró el nombre de Ron. Aguanta. Soy un caballero. Aguanta, está paralizado, mi señor es un martillo, se juega el trabajo y la gestión. Ese Ron, desde el principio, el objetivo era Jubia. La llamada comisión de misión de cruzada contra el gremio oscuro rosa negra es sólo una farsa. El próximo segundo. Un rugido de dolor e indignación. Sonando por el pequeño pueblo de Roque, del gran señor José X de ST. 10. Al costado, el compañero era como un tigre, el cuerpo de sol temblaba como un colador y el trino, no no no. Presidente, cálmese. Somos caballeros. Al ver esto, las expresiones de los padres de Jubia se congelaron, revelando miedo, la persona frente a ellos no debería ser un gremio mágico, sino un tonto y un loco. Chasqueo. Sólo cierra la puerta. Deja que Joseph y Toren peoren las cosas, y come otra sopa a puerta cerrada. Aunque el dominador fantasma tiene mala reputación, es un gremio rebelde notorio. Pero, pase lo que pase, Joseph también era el santo 10, el líder del ghost dominator y miembro del gremio regular. Para la gente común, no puede hacerlo directamente, sólo puede comer o anglían tontamente y no puede decirlo si sufre. Frente a la puerta cerrada, Joseph se puso lívido, tenía los ojos desgarrados, apretó los dientes y rugió en voz baja. Entonces uno. Debo masacrar a ese chico maloriente de Ron. ¿Cómo te atreves a engañarme? Parece que va a tener que jugar al yin, maldito el imperio dragón, maldito Ron. Efectivamente. Los gremios que están cerca de Fairy Tail están todos condenados, a, en ese momento, Yajima, Makarov y Kildas estaban en el incidente del Ligning Guild y debería haber descubierto que algo andaba mal con esto. Niño. Maldita sea. Como un gran santo 10, en realidad fui engañado por un niño apestoso, soy un tonto. Como caballero, Joseph, a partir de este momento, colapsó completamente, completamente loco. El llamado estilo caballero, desaparecido hace mucho tiempo. Del lado, frente al furioso Joseph, la magia maligna huele a muerte por todas partes. Deja que Thor también tiemble y diga con un trino. No no no. Líder del gremio, la misión encomendada a Ron es cruzada contra el gremio oscuro de la Rosa Negra, y la base de la Rosa Negra es el Valle de Roque Warcraft. Esto, muestra que Ron todavía debe estar en el Valle de Roque Warcraft en este momento, y todavía tenemos una oportunidad. Al escuchar esto, Joseph frenéticamente tocó la cabeza de sol y dijo con una sonrisa siniestra, Yo West, Yo Yo West, es bueno. Me obligaste, Ron. Si no lo consigues, lo destruirás, este es el estilo de Joseph, y también es el estilo del dominador fantasma. Con motivo de la operación Kalien. Con motivo de la operación José. Ron, como interesado, también está en acción. Llevó a Rebe, Miragil Juvia al Valle de Roque Warcraft. El terreno está rodeado, sinuoso y peligroso. En todas partes hay crisis, en todas partes hay mucho peligro. El rugido del monstruo sonaba de vez en cuando, asustando a bandadas de pájaros y rozando la cúpula del sol remanente. Ha llegado la hora de la nochecer, y en el Valle de Roque Warcraft es muy peligroso viajar de noche. Por supuesto, esto es sólo para la gente corriente. Ron y los demás, como magos, pueden ignorar esta regla. En el camino, Juvia sostuvo un paraguas, también para Lor Ron, sosteniendo el paraguas en silencio, detrás de Lor Ron, como si estuviera cerca de la criada. Esta escena hizo que Mirag, que tenía un bolso grande y un bolso pequeño, un poco incapaz de quejarse, pensara mucho y finalmente no quisiera decir nada. El Rebe también siguió obedientemente a las tropas, muy curioso por todo lo que se encontraba en el camino. Por todo ahora, Ron también está lleno de emoción y Juvia es genial. Después de todo, personajes como Juvia y Elusa, personajes llenos de potencial, tienen que cortarse la barba temprano. Una vez que se corta el U, todo son palabras vacías. Después de todo, Juvia y Elusa tienen cerebros amorosos. Aunque Elusa tiene una personalidad muy regia, muy fuerte, audaz, fuerte y valiente, y tiene el espíritu de no admitir la derrota, es digna del nombre de reina. Sin embargo, Elusa también es un lindo personaje contrastante, lo cual es un completo contraste en el amor, solo por conocer a Geyal, después de ser nombrada correctamente, cayó por completo en el círculo muerto del amor. De repente, Ron supo que si quería interceptar a Elusa, tenía que nombrar correctamente antes que Geyal, y que el nombre de Elusa fuera correcto. En el camino, Ron divergió su pensamiento y pensó en todo. Resultado. El siguiente segundo. El poder divino del reino del vacío es poderoso uno contra uno. La presencia del super sexto sentido hizo que una imagen borrosa destellara en la mente de Ron, y vislumbró el futuro nuevamente. Esta vez, el futuro que vislumbró resultó ser Elusa. Se puede decir que Elusa es la maga más fuerte de la generación más joven, y ese es el potencial de Elusa. Una vez que crezca, será la maga más fuerte de la generación más joven, y no hay nadie. Quiere cortarse la barba y convertir a Elusa en la reina de los dragones, no en la reina de los goblins. Al recordar la escena de hace un momento, la imagen parpadeando en su mente, Ron pudo sentir claramente que Elusa también estaba en Rocket Town, y también en Rocket Warcraft Valley. Qué bueno, todo fue perfecto. En este punto de sus pensamientos, las comisuras de la boca de Ron, eran como una que no se podía reprimir, era demasiado difícil de reprimir. Al ver esto, las atractivas cejas de Mirage se fruncieron levemente y dijeron, Ron, ¿en qué estás pensando de nuevo? Ron estaba de buen humor y agitó la mano. Está bien, está bien. Mirage sospechó y dijo, siempre siento que estás raro hoy. Ron sonrió levemente, no, piensas demasiado en Mira. Ahora que Ron está lleno de poder, se ha enterado de que Elusa está cerca, según la predicción del poder divino del reino del vacío uno contra uno. Este vecindario es el territorio del gremio oscuro de la Rosa Negra, por lo que debe resolver la Rosa Negra. Dark Guild temprano, de lo contrario Elusa podría estar en peligro. Porque, según la predicción del poder divino del reino del vacío un B1, después de resolver el Black Rose Dark Guild, su fuerza definitivamente mejorará enormemente, e incluso si se enfrenta a Saint-Ten-Joseph, será un ganador seguro y poco a poco podrá encontrar a Elusa. En definitiva, Elusa, la reina de los dragones, definitivamente se cortará la barba. El poderoso potencial de Elusa es suficiente, para aumentar la fuerza general del imperio dragón varias veces en el futuro. Ella es Elusa, talento absoluto, potencial, todo esto sin duda. Los derechos del nombre de Elusa, también se cortarán la barba. No estaba interesado en pedirle a Geyal que volviera a nombrar a Elusa, lo cual era demasiado verde y demasiado optimista. De esta manera, Ron y los demás, todo el camino adelante. Camine a través del denso bosque, por la sinuosa carretera de montaña y a lo largo del agua interminable. A medida que pasaba el tiempo, también cayó la noche y la luna llena colgaba en lo alto bajo la cúpula, salpicando la fría luz de la luna. Hace que todo el valle de Rocky Warcraft sea más sombrío, extraño y aislado, y está lleno de un aura peligrosa por todas partes. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Después de llegar al centro de Rocky Warcraft Valley, Ron y los demás también se sintieron aliviados, y finalmente se acercaron al campamento base de Black Rose. Tengo que decir que este Black Rose Targ Guild es realmente un ladrón de pollo suficiente. Construye el campamento base en un lugar tan peligroso y peligroso. Los gremios regulares ordinarios realmente no pueden atacar aquí. En el camino, Ron, Mirage y otros también eliminaron mucho su Warcraft. En el camino, también superé todo tipo de dificultades y finalmente llegué aquí. Llegué al centro del valle de Rocky Warcraft y llegué a las cercanías del Black Rose Guild. Al mirar el oscuro cielo nocturno salpicado de tinta, Ron reflexionó por un momento y afirmó. A continuación, hay una batalla. Ten cuidado. Enfrente está el campamento base del Black Rose Guild, y siento el aliento del mal, la magia del mal. Al escuchar esto, Mirage, Jubia y Revie parecieron tensos y asintieron repetidamente. Inmediatamente, siguieron adelante. En el segundo siguiente, una pared invisible se bloqueó frente a ellos, que era el encantamiento mágico, similar al escenario mágico encantamiento mágico de Thor Philith Hustin. Usa las reglas para crear un encantamiento mágico, de modo que las personas que no cumplan con las reglas no puedan ingresar al encantamiento, bloqueando los pasos de Ron y otros. Mirage frunció el seño con fuerza y cruzó las manos a la altura de la cintura. Abominable. ¿Qué pasa? La paciente explicación de Ron hizo que todos entendieran que la pared invisible frente a ellos era el encantamiento mágico. Después de una pausa, Ron agregó. Esto significa que más adelante está el campamento base del Black Rose Guild. Es por eso que, el Black Rose Guild está aquí para organizar un encantamiento mágico defensivo. Mirage se preguntó. ¿Y ahora qué? No podemos entrar. Bloqueados por paredes invisibles. Ron le dio una palmada en el hombro al Rebe y dijo. Ahora le toca al Rebe. Su propósito al traer a Rebe es exactamente este. Como maga auxiliar, Rebe es buena en literatura y también puede traducir varios textos antiguos. La mayoría de los encantamientos artísticos se construyen a partir de textos antiguos. Ahora Rebe, con la bendición de Enlightenment a Gains de SQV2, es solo cuestión de tiempo desbloquear el encantamiento quirúrgico frente a él. Por un momento, los ojos de Mirage y Juvia miraron a Rebe. La Rebe era un poco tímida, y mientras sacaba el diccionario de palabras antiguas de su mochila, también sacó un libro sobre el encantamiento mágico, que Ron le pidió que trajera. Usando las gafas del accesorio mágico, Rebe miró el encantamiento mágico frente a ella con una expresión seria y dijo. Presidente, me animaré. Después de ponerse los lentes mágicos, la pared invisible frente a usted, la pared de encantamiento construida con palabras antiguas, aparece una por una frente a los ojos del Rebe. Luego, el Rebe sostuvo el libro en una mano y manipuló el pincel del accesorio mágico en la otra, y el pincel vagó por la parte superior de la pared de encantamiento, reescribiendo el texto antiguo y murmuró. Esta es una técnica de encantamiento relativamente común. Las personas que no sean miembros del Black Rose Guild tienen prohibido entrar. Dame 15 minutos y podré levantar este encantamiento mágico. Miraj apretó su pequeño puño rosado y lo agitó suavemente, animando a Rebe, apretando los labios con fuerza, sin atreverse a emitir ningún sonido, por miedo a molestar a Rebe. Juvia obedientemente permaneció al lado de Ron, esperando en silencio al Rebe. El tiempo pasó minuto a minuto, haciendo tic-tac y tic-tac. Aproximadamente a los 13 minutos y 58 segundos, Rebe completó la tarea y desbloqueó con éxito el encantamiento de la técnica de la pared invisible frente a ella. Después del final, Rebe exhaló un largo suspiro de alivio, aliviada y dijo con una sonrisa. Está bien, está desatado. Sabía que era solo una maga auxiliar y no tenía muchas oportunidades de jugar. Para esta rara oportunidad, no quería estar a la altura de las expectativas de Ron, Miraj y otros. Al ver esto, Ron tomó la cabecita de Rebe. Se sintió muy bien y elogió, aguanzado. Rebe, buen trabajo. El Rebe levantó su dedo índice y dijo expectante. Cuando regrese, lo recompensaré. Dame spoilers señor del misterio, quiero ver tu borrador. De lo contrario, te enviaré espadas cara a cara. Bien, bien, bien. Ante la pequeña petición de Rebe, Ron aceptó de inmediato. Miraj también está emocionado, lleno de espíritu de lucha, finalmente va a pelear. Rebe, buen trabajo. Miraj le levantó el pulgar a Rebe. Jubia también tenía envidia. Rebe, eres tan buena. Jubia, tan envidioso. Rebe era un poco tímida, su bonita cara estaba ligeramente roja y dijo. No, no, la próxima batalla depende de ti. Eso es todo lo que necesito. Esta es solo una palabra amable. En comparación con los miembros ordinarios del gremio mágico, Rebe ya es muy fuerte. Ron se rió entre dientes, suficiente. Rebe, ya estás bien. Al escuchar esto, el corazón de Rebe se calentó y levantó los ojos para mirar al niño frente a ella. Bajo la fría luz de la luna, las pupilas azules del adolescente todavía deslumbran, haciendo que la gente se vuelva adicta. Resultado. Al segundo siguiente. Una risa siniestra sonó, rompiendo el silencio de la escena. No había duda de que en el momento en que Rebe rompió el encantamiento, el Black Rose Guild ya había aprendido todo. El encantamiento mágico frente a ti es a la vez una puerta. Para bloquear al enemigo y una campana para alarmas. El encantamiento mágico se ha roto. El Black Rose Guild en el Valle de Rocky Warcraft lo supo todo en un instante. Luego, en un instante, el modo batalla se activa y todos los miembros del Black Rose Guild atacan. Se reunieron como un trueno y un poderoso ejército de 100 personas surgió de todas direcciones. Un trozo de oscuridad apareció de repente frente a Ron y los demás. Obviamente, el Black Rose Guild es mucho más fuerte de lo que describe el mundo exterior. Sus rostros son espantosos y aterradores, sus ojos son tiránicos, sostienen todo tipo de armas mágicas, están llenos de fugas accidentales y sus rugidos continúan sonando. ¡Ah! ¡Matar! ¡Matar! ¿El enemigo es en realidad un grupo de diablillos? Es tan divertido que en realidad son un grupo de diablillos. La familia Iger está desperdiciada y de hecho confiaron la tarea a un grupo de diablillos. Obviamente, para Ron, Mirage y los demás, Black Rose no se lo puso en los ojos ni en el corazón. Son solo un montón de diablillos, ridículo. El jefe encabezado por Black Rose Guild se llama Wild Luque. Era un hombre que vestía una gran gabardina negra y un sombrero de pescador negro. Las uñas estaban hechas en ambas manos, se pintó esmalte de uñas negro y el patrón de las uñas era el escudo de armas del Black Rose Guild, que parecía muy extraño. La expresión de Luque era segura y tranquila, salió lentamente de la multitud, mirando a Ron y los demás frente a él con una actitud arrogante, se mostró el dorso de su mano, revelando una manicura extraña, y se recogieron las comisuras de su boca. Yo los pequeños fantasmas del Imperio Dragón son en realidad un grupo de pequeños niños que se tiran pedos y no se han secado. El Ligning Guild es realmente un desperdicio, e incluso está perdido. En este punto, Luque se arrepintió un poco, para hacer frente a la misión de cruzada emitida por la familia Iger, para hacer frente a un enemigo fuerte y amenazante. También gastó mucho dinero para encontrar una orden de artes oscuras auxiliar, pero, ahora parece que buscar la orden de magia oscura es redundante. Sin embargo, todavía tenía que pagar una gran comisión a la orden de las artes oscuras. Pensando en esto, la comisura de la boca de Luque se torció, un poco de dolor en la carne. Después de ver la aparición del gremio oscuro Black Rose, instantáneamente rodeó a Ron y los demás. Ron todavía parecía tranquilo, y Mirage y Juvia instantáneamente entraron en estado de batalla. Lo mismo ocurre con Revy, aunque ella es solo una magia auxiliar. Sin embargo, confía en 633 vínculos de gremio, 1 contra 2, el regalo del líder del gremio 1 contra 2 y la furia moral 1 contra 2. Con la bendición de varias ventajas, la fuerza de Revy es mucho más fuerte que la de los magos ordinarios de nivel B. La debilidad de Revy es solo relativa a Mirage y Ron. Para los magister ordinarios, llámela Revy, God of War. Al ver esto, después de ver que Revy, Mirage y Juvia entraron en estado de batalla, Ron mostró una mirada complácida y asintió con satisfacción. A pesar de disparar. Adelante. Mirage estaba envuelto en magia negra y violeta, rugiendo y surgiendo como un tsunami, y mientras se frotaba los puños, dijo emocionado. Eso es imprescindible. Juvia también asintió levemente. Y dijo seriamente. Lord Ron, Juvia luchará por ti. Revy también parecía seria y respiró levemente. No voy a detener a todos. En un instante. Las dos partes están en confrontación. La gran guerra comienza en un instante. Dragón Empire vs Targo Guild de Nivelse Black Rose. Los miembros del gremio de la Rosa Negra, uno por uno. Hermanos, apresúrate. Mataron a estos diablillos. Somos cien, somos muchos, la otra parte somos solo unos pocos diablillos, la ventaja está en mí. Como resultado, el siguiente segundo la voz se detuvo de repente. Solo tomó un segundo comenzar la guerra, y la situación de batalla fue ocupada instantáneamente por el Imperio Dragón. Mirage encarnó directamente como Satanás, recibiendo magia recibió el alma de Satanás por todas partes y adoptó una postura de Satanás por todas partes. El demonio Mirage se conectó nuevamente, y la aterradora intención asesina y la malicia sin fin invadieron como un tsunami, cubriendo instantáneamente a la audiencia. Tan pronto como apareció, el demonio Mirage levantó la mano para golpear a Darknestream, y una matriz de magia negra apareció frente a él, produciendo garras gigantes oscuras y bombardeó directamente a más de una docena de personas de un solo golpe. Lo lanzó al cielo, hombro con hombro con la luna, y finalmente desapareció bajo la luz de la luna. Al ver a Mirage tan feroz, Juvia hizo un puchero, tomando todas las decisiones en su mente. Mirage luchó tan mal, ¿fue esto para atraer la atención de los Ron? No, este es el llamado rival amoroso. Juvia, que sintió la gran crisis, también entró en un estado de enegrecimiento. De ninguna manera. Juvia no puede perder. Por el señor Ron. Inconscientemente, Juvia activa el vínculo humano para que el amor viva, para que el amor muera, para que el amor choque contra la pared. Bajo los grilletes del amor, el poder de combate de Juvia aumentó instantáneamente en un 30% durante un minuto. No solo eso, sino que también se agregan los vínculos del gremio. Regalo del líder del gremio 1v2. 5% de aumento de maná. Morales raje 1v2. Aumenta el poder de ataque en un 25% durante 30 segundos. Después de una serie de mejoras, Juvia lo levantó directamente. Corte mágico del flujo de agua. Manipula varios cuchillos de agua para matar a varias personas en un instante. Explosión de látigo de flujo de agua mágico. Manipula el látigo formado por el flujo de agua, ataca ferozmente y aniquila a varias personas nuevamente. Un láser de agua estalló, atacando la corriente de agua en forma de láser, y una onda de choque de láser de agua hizo estallar a más de una docena de personas. En un corto periodo de tiempo, Juvia mató al Ojo Rojo. Esta escena sorprendió a la audiencia. Los miembros del Black Rose Guild resistieron uno por uno con varios movimientos mágicos, como el Magikun Shokwabe, el Brute Bullion Mountain Back, el Black Rose Shokwabe y el Black Rose Wind, al final, bajo el feroz ataque de Juvia. Ofensiva, toda resistencia fue en vano. La ofensiva de la corriente de agua de Juvia, destruye todo, destruye todo, aniquila todo. Juvia, que mató al Ojo Rojo, estaba como enegresida y era directamente docenas de veces más fuerte. Es un gran contraste con la anterior personalidad introvertida e inferior. Esta es Juvia, por amor, puede cambiarlo todo, incluso enegrecerlo. Junto con la ofensiva de Juvia, los miembros de Black Rose continuaron cayendo. También se horrorizaron al descubrir que la chica dios de la guerra frente a ellos resultó ser Juvia, la chica de la lluvia en Rocket Town. Me inclino, ¿no es Juvia, la chica de la lluvia? ¿Cuándo será mágica también? Yo, Nima, cuando fui a Rock Town a tomar una copa hace dos días, también conocí a la chica de la lluvia Juvia, quien estaba empapado en ese momento, ¿cuál es la situación ahora? Como el Black Rose Guild vive en Rocket Town, naturalmente han escuchado la leyenda de Juvia, la mujer de la lluvia, y muchas personas también han visto a la mujer de la lluvia Juvia. Solo saben que Juvia, la mujer de la lluvia, es un pequeño diablillo cuya magia está fuera de control. Como miembros del Dark Guild, no se molestaron en preocuparse por los diablillos. En lugar de tomarse estos asuntos en serio, su objetivo era solo el libro de Jelf. Hasta el día de hoy, Juvia, que no puede hacer magia en sus ojos, ahora está matando directamente a los locos. Aniquilando a más de la mitad de los miembros del Black Rose Guild, esta escena fue suficiente para sorprender a la gente, suficiente para sorprender a la audiencia. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Los miembros del grupo de Rosas Negras que mataron se tiraron pedos y orina, lloraron y gritaron, huyeron todo el camino y perdieron la voluntad de luchar. Bajo los esfuerzos conjuntos de Miragil Juvia, el Black Rose Guild colapsó en un instante y el poderoso ejército de 100 personas quedó vulnerable. Esta enorme brecha en la fuerza causó sensación en la audiencia, dejando a todos atónitos. Al ver esto, Revi, Azkf, no se queda atrás. Comparada con Miragil Juvia, su poder de combate es realmente débil. Pero, con la bendición del líder de vínculo del gremio 1v2 y la furia moral 1v2, ella es la diosa de la guerra Revi. Entre las manos levantadas, también explotan todo tipo de magia. Texto tridimensional Magia Llama de Fuego. Emitiendo una hilera de llamas, empujando a gran velocidad, quemando a los miembros de la rosa negra frente a ellos, gritando en un instante, y el olor a carne asada también se aleja. Magia de Tormenta de texto tridimensional. Invoca una poderosa ráfaga de viento que arrastra a los enemigos frente a ti. Magia de Trueno de texto tridimensional, magia de Piedra de texto tridimensional, magia de Flujo de Agua de texto tridimensional, todo tipo de magia, utilizada hábilmente. Bajo el entrenamiento especial de Mirage y la bendición de los vínculos del gremio, Revi, una chica de al lado con una apariencia débil, también se encarna como un dios de la guerra y está matando en el campo de batalla. Después de un tiempo, los miembros del gremio de la rosa negra cayeron uno tras otro y no quedaron muchos. No podían entender que la chica de al lado, que todavía estaba débil un segundo, se convirtiera directamente en el dios de la guerra al siguiente. Juvia, la dama de la lluvia que no podía hacer magia hace unos días, ahora mata directamente a los ojos rojos, más parecidos a la gente del gremio oscuro que a ellos. Sin mencionar a Mirage, él es simplemente la encarnación del diablo, la encarnación de Satanás, la encarnación del pecado, y Satanás tiene que tatuarse una espalda completa del patrón Mirage en su espalda. No hay duda de que se trata de una batalla aplastante. Bajo el mando de Ron, Mirage, Rebe y Jupia levantaron al Black Rose Guild y lo derrotaron, como un padre golpea a su hijo, y no hubo Rebes en el lado opuesto. Esta escena hizo que Luke, que estaba peleando en una batalla, se impacientara, su rostro estaba lívido, sus labios blancos y su corazón desató las aterradoras. El líder del imperio dragón en el lado opuesto, un pequeño demonio llamado Ron, aún no ha hecho ningún movimiento, y su rosa negra ya se derrumbó, y el ejército derrotado, como una avalancha que se derrumba, no puede ser detenido en absoluto. En los primeros minutos, también se rió del Ligning Guild, desde el ridículo, el cuestionamiento y el abuso. Hasta ahora, comprenda el Ligning Guild, conviértase en Ligning Guild e incluso supere al Ligning Guild. Las pupilas de Luke tiemblan y fue difícil calmar su corazón. Solo puedo obligarme a calmarme, él todavía tiene cartas ocultas, afortunadamente también encontró un ayudante, el cielo no está muerto, mi Black Rose Guild. Ahora, Mirage, Revy y Jubia han agotado sus fuerzas físicas. Y todavía está lleno de fuerza física, poder mágico, estado completo, estado máximo. Luego, en cuanto lleguen refuerzos, la orden de las artes oscuras. Mientras maten al pequeño líder del gremio fantasma Ron frente a ellos, la victoria seguirá perteneciendo al Black Rose Guild. Así es, eso es todo. Todavía puede ganar, todavía puede limitar el gran cambio. Ante este pensamiento, los ojos escarlata de Luke brillaron con frialdad. En ese momento, Ron también estaba prestando atención a cada movimiento de Luke. Durante toda la batalla, vigiló a Luke para evitar que atacara. Después de todo, la otra parte es un gremio oscuro y se puede hacer cualquier cosa. En cuanto a este nivel de batalla, como general principal, por supuesto, desde no hacer un movimiento. No es niñera y debe dejar que Mirage, Revy y Jubia vayan con ellos. Este tipo de batalla también es un tipo de cultivo, que perfecciona la fuerza de Mirage, Revy, Jubia y otros, y mejora sus habilidades de combate y su experiencia de combate. Después de que Mirage y los demás mejoren su fuerza, podrán completar más tareas del gremio y conseguir más dinero para él. Obviamente, el dinero final es el punto. A medida que pasó el tiempo, la derrota del Black Rose Wild, la batalla ha llegado a una etapa candente y parece que terminará en cualquier momento. En silencio, cerca del campo de batalla, una hermosa figura de arbusto se escondió silenciosamente en las cercanías. El cabello carmesí se veía muy bien bajo el brillo de la luna, y las pupilas de la niña temblaron, mirando la batalla frente a ella, y murmuró como un trino. ¡Qué fuerte! Todos tienen aproximadamente la misma edad que yo. Pero son tan fuertes, si tan solo pudiera ser tan fuerte como ellos. De esta manera, no seré intimidado, no seré perseguido por la orden de las artes oscuras, no viviré en las calles e incluso podré comer bien. Estos son pequeños, muy pequeños deseos, pequeños deseos, pero difícil de lograr. Para la chica. Su mirada envidiosa miró a Mirage, Rebe, Jubia y los demás en la batalla. Ella también quiere ser ese tipo de persona, con una postura de lucha heroica. Al mismo tiempo, volvió la mirada y miró al otro lado del campo de batalla, el chico de ojos azules que había estado en silencio y sin palabras, sus labios secos y agrietados se torcieron levemente e insistió en el movimiento. ¿Esa persona es Ron? Tengo que encontrar una oportunidad para decirle que el Black Rose Dark Guild todavía tiene cartas ocultas y que encontré a alguien de la Dark Magic Order para acercarse sigilosamente al dragón Empire. El tiempo se acaba, tengo que darme prisa. La niña no es otra que elusa, aunque ahora está débil. Pero sabía que era gracias a ella que la gente de la Orden de las Artes Oscuras llegó a las cercanías de Roquetón, y fue ella quien arrastró a Ron y a ellos. Por lo tanto, su mirada gradualmente se volvió firme, apretó levemente los dientes y ya había tomado una decisión en su corazón. La reina elusa, la razón por la que es reina, no es porque haya crecido y se haya convertido en reina después de que su fuerza se haya vuelto más fuerte. Pero debido a la mentalidad de elusa, ha sido reina desde que era niña. También es este encanto único el que puede convertir a elusa en una reina admirada por todos. Mientras elusa tomaba su decisión, abruptamente. Los ojos de Ron se entrecerraron ligeramente. El poder divino del reino del vacío un re una funciona. Una imagen apareció en mi mente, como pasear a caballo mirar una lámpara. Una hermosa figura apareció en su mente, y su cabello carmesí era muy llamativo, elusa. El super fuerte sexto sentido de Ron, que siente la presencia de elusa, y está cerca. De repente se dio la vuelta, siguió la noche oscura y miró un arbusto bajo y denso en alguna parte. Ron vio que, a través del denso follaje, veía a elusa escondida en el interior. En un instante, con los hermosos ojos de elusa, se miraron, sus ojos chocaron en el aire e hicieron contacto en la noche. La expresión de elusa se congeló, fue descubierta. ¿Cómo se enteraron las otras partes? Con su mente acelerada, elusa agarró las esquinas de su ropa con sus pequeñas manos, pellizcó las esquinas de su ropa y las arrugó, respiró hondo, apartó las ramas y hojas frente a ella con ambas manos, pisó el suelo de grava. Con los pies descalzos, se abalanzó hacia Ron y gritó. La gente de la Orden de las Artes Oscuras, ya vienen. El Black Rose Guild todavía tiene cartas ocultas, está en connivencia con la gente de la Orden de la Magia Oscura y deja que la Orden de la Magia Oscura se acerque sigilosamente. En tan solo unas pocas palabras, elusa explicó todo brevemente. Tan pronto como salieron estas palabras, Miraj, Rebe y Juvia, que estaban luchando ferozmente, fueron ligeramente sorprendidos, el enemigo todavía tenía la Orden de Magia Oscura. Aunque, en esta batalla, confiaron en los vínculos del gremio y ya tenían la ventaja. Pero el consumo también es enorme, y después de continuas luchas, han agotado su fuerza física y su maná. Por el lado, las pupilas de Luque temblaron, mirando a la chica de cabello carmesí que de repente salió corriendo frente a él. Inmediatamente, su expresión fue espantosa y se rió. Ustedes llegaron demasiado tarde. Ya terminaste. Afortunadamente, todavía tengo un revés. Aunque cuesta mucho dinero, todo vale la pena, y la Orden de Magia Oscura llegará pronto. Al ver que no podía ocultarlo, Luque no fingió más y tuvo un enfrentamiento directo. En este sentido, Ron entrecerró ligeramente los ojos, miró a elusa y luego a Luque. Antes, debido al poder divino uno contra uno del reino del vacío, había predicho durante mucho tiempo que el Black Rose Guild todavía tenía cartas ocultas. La razón por la que no hizo ningún movimiento también fue por esto, para evitar que el enemigo atacara furtivamente. Además, también buscó oportunidades con antelación. Deja que la Legión de Gatos Clase S descienda silenciosamente. Invocó a Little Witherine Imasari, Crimson Hu, un descendiente del Clan Cardemon, y Yoruichi de Black Cat. Deja que los tres gatos esperen la oportunidad de esconderse en las sombras y protegerlos. Luque tiene cartas ocultas y, por supuesto, tiene cartas ocultas. ¿Quién no tiene una carta oculta? Más importante aún, Luque tiene un enfrentamiento, aún no ha tenido un enfrentamiento. En un instante, los ojos de Luque brillaron, eliminando fugas accidentales, bajó ligeramente su cuerpo y arqueó la espalda, e inmediatamente mató a Elusa a gran velocidad. Se levantó la mano derecha y las uñas negras crecieron instantáneamente, condensándose en una garra gigante negra, y el cuerpo de la garra gigante se envolvió alrededor de rosas negras. De repente, un golpe de garras gigantes negras, como Tarzan presionando la parte superior, se estrelló contra Elusa. Elusa estaba a un tiro de piedra, a sólo tres metros de distancia. Durante todo el proceso, Elusa ya no tuvo fuerzas para huir. Ha podido perseverar hasta ahora enteramente gracias a su fe. Cuando le dijo a Ron y a los demás que la orden de las artes oscuras estaba a punto de atacar furtivamente, su misión se había completado y la energía de su cuerpo también se había agotado, por lo que sólo pudo ver descender la garra gigante y argumento. ¿Estás? ¿Iba a morir? El pensamiento de la muerte acudió a su mente en un instante, haciendo que Elusa tuviera miedo. Cuando era niña, Elusa no importaba lo fuerte que fingiera, eventualmente tendría miedo al enfrentarse a la muerte. Justo cuando Elusa había aceptado la muerte con calma. Una figura salió de un lado, Ron levantó suavemente la mano y su mano derecha acarició la garra gigante de Luke que desafía el cielo, y la imagen se congeló instantáneamente. Formando una imagen de la mano derecha de Ron y la garra gigante de Luke, haciendo contacto frontal. En el segundo siguiente, el poder divino surgió y rugió locamente en el cuerpo de Ron. Como si un dios hubiera descendido, el poder divino del reino de Vientiana lo era. Habilidad divina. Hielo eterno comienzo un B1. Auge. El cielo y la tierra han cambiado de repente. La noche oscura originalmente como tinta llegó de repente, los copos de nieve revolotearon y la temperatura bajó decenas de grados. En el momento en que la garra gigante de Luke tocó la mano derecha de Ron, comenzó a perder el conocimiento y la baja temperatura le quitó el conocimiento. A partir del punto de contacto, el hielo eterno supremo comenzó a extenderse, devorando constantemente la garra gigante de Luke, congelando la garra gigante de Luke. En un abrir y cerrar de ojos, Luke, que originalmente estaba lleno de intenciones asesinas, se dirigió hacia Elusa para matar con locura. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Se ha convertido en una escultura de hielo, envuelta en hielo sin fin, y el hielo blanco se fusiona con Luke. Solo se revela una cabeza, aún no cubierta de hielo. En ese momento, las pupilas de Luke pelearon y todo su cuerpo había perdido el conocimiento. Todo fue llevado por el hielo eterno, dejando solo la última cabeza, exhalando el aliento blanco de Senan entre palabras, y dijo con voz trino. ¿Cómo, posible? ¿Esta magia prohibida está absolutamente congelada? ¿Cómo puedo yo, Luke Ode, permitir que otros usen la congelación absoluta de hielo, la legendaria magia prohibida, consuman la carne del usuario y transformen su propia carne en magia extremadamente helada? Al final, Luke estaba loco y se rió como un maníaco. Como presidente de Black Rose, también es una persona bien informada y, por supuesto, sabe que la magia prohibida está absolutamente congelada. Perdió, pero no importa, otros también usaron hielo absoluto. Con solo un movimiento, ya podía ver el talento de Ron. El límite se cambia por uno, Luke se ha ganado el entumecimiento, la vida podrida por genio. Como resultado, en el segundo siguiente, la expresión de Luke cambió repentinamente y se sorprendió. No está bien. Ron se frotó las cejas, torció los labios, escupió la niebla blanca de Senan y dijo. Gente ignorante, ¿tienes llaves? ¿Llave? Luke respondió inconscientemente. Por supuesto que no. Así es, simplemente no es digno, solo la vida podrida de Luke, ¿cómo podría Ron usar ese tipo de magia prohibida que lucha por la vida? De esta manera, Ron siempre ignoró las preguntas de Luke. Luego, hasta que el hielo eterno cubrió la cabeza de Luke, fue completamente congelado. De esta manera, Luke se convirtió en una escultura de hielo, congelado por el hielo eterno. La conciencia sigue ahí, pero no puede hablar, moverse, ni hacer todo, lo que se llama vida es mejor que muerte. Después de ser congelado, Luke todavía mantiene una expresión reacia, colapsada y distorsionada, y sus pupilas miraron al adolescente frente a él. ¿No entendía que una magia de hielo tan poderosa no estaba absolutamente congelada? ¿Qué es esto exactamente? Hasta que estuvo completamente congelado, Luke no se dio cuenta. Este es, por supuesto, un poder divino que anula el hielo absoluto. Eternalice un B1. Es a partir de este momento que el desconocido pueblo de Roque cuenta con un atractivo turístico adicional, denominado Escultura de Hielo del Loco Luke. Muchos turistas de fuera de la ciudad vinieron a tomar fotografías y se sorprendieron al ver que la escultura de hielo cobraba vida, casi como una persona real. Este es el verdadero arte de la escultura en hielo, que elimina el miedo humano, la desgana, el horror, el horror, la conmoción, se tallan todo tipo de emociones negativas. Mirando hacia atrás a Elusa, ella que acababa de ser rescatada, lucía como el resto de su vida después del desastre, un sudor frío brotaba de su frente, jadeaba levemente, aún no estaba muerta. Originalmente, había cerrado los ojos con fuerza, aceptado el destino, aceptado la llegada de la muerte y, como resultado, la muerte se retrasó. Cuando Elusa abrió los ojos vacilante, vio la escena frente a ella, era la espalda del niño bajo la fría luz de la luna. Tan pronto como el joven levantó la mano, instantáneamente congeló todo y mató instantáneamente al líder del llamado Black Rose Targ Guild. Los labios de Elusa se torcieron y exclamó. Es tan fuerte. En ese momento, el niño miró hacia atrás, sus pupilas azules interesadas, y miró a Elusa. No tomó ningún esfuerzo conseguirlo, el propósito original de Ron esta vez era sólo la llave dorada de Valuge, pero ¿qué pasó? Primero Juvia, la chica de la lluvia. Ahora es Elusa otra vez. Al Imperio Dragón simplemente le falta una reina. La reina dragón también es bastante agradable, eso parece.